Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completo, desde el momento en que Kazuma Sato reemplazó a Subaru Raizuki, Hentai comenzó a escribir. Introducción. Yuen es un estudiante de 18 años que ha despertado su dedo de oro. Produce transmisiones en vivo, guía la integración del mundo y moviliza las emociones de todos los mundos, y recibirás generosas recompensas. 1-0, Sato Kazuma reemplaza a Subaru Raizuki, ofreciendo fantasmas y bestias a un hermoso mundo alternativo 2. Emiyashiro desafía al señor supremo, tentativo 3. Capítulo 1 comienza la transmisión en vivo de Wangie. Fusión mundial. Yuen abrió los ojos y sintió la innumerable información adicional en su mente, y no pudo evitar murmurar. Es un viajero en el tiempo que viajó a este mundo cotidiano, basándose en la experiencia de su vida anterior, copió varias novelas y ganó mucho dinero. Junto con información muy adelantada a los tiempos, al invertir en internet y en bienes raíces en la costa este del océano, acaba de lograr la libertad financiera y está listo para disfrutar de la vida. La realidad lo golpeó duramente. La conciencia del mundo lo llevó a este espacio de conciencia blanco puro. ¿Qué debo hacer? Tú, en... Ayúdame. Una chica con cabello blanco, dos colas de caballo y ojos rojos se sentó de rodillas frente a él, mirándolo con lástima. La chica frente a él era la encarnación de la conciencia mundial, leyó su imagen favorita en su corazón y apareció frente a él. Pero Yuen ya no es el joven de su vida anterior, todavía tiene algo de concentración, pero no mucha. Después de todo, se trata de un ataque especial contra el pueblo chino. Simplemente llámala Xiaobai. Xiaobai, por favor dime claramente, ¿qué es exactamente la fusión de mundos? El mundo se integrará. Y será un mundo extraordinario. Dijo Xiaobai. Mi poder no es suficiente para apoyar una integración equitativa. Es probable que seré asimilado a una parte de él, la mayoría de las cosas en este el mundo morirá. Realmente no es bueno. Yuen se pellizcó la frente. Xiaobai, si vienes a verme, ¿hay algo que puedas hacer? Xiaobai. Depende de usted. Los viajeros en realidad tienen una posibilidad especial, pero muchas personas no tienen la oportunidad de despertar durante su vida. ¿Existe tal posibilidad en mí? Sí, dijo Xiaobai. Xiaobai dio un paso adelante y se puso de puntillas, tocando la cabeza de Yuen con la mano. Su rostro se puso un poco pálido y su respiración era un poco débil. Debe haber agotado algo de energía. Las posibilidades se amplían, y resulta que ha llegado el dedo de oro. Sistema de fusión de transmisión mundial en vivo. Valor emocional. 10.000, 1.000 inicial más 9.000 anfitrión. Realiza transmisiones en vivo en el mundo y despierta las emociones de los personajes del mundo, y podrás obtener puntos. Los puntos pueden usarse para acelerar la integración del mundo y también pueden usarse para mejorarte a ti mismo o a los demás. Un mundo con maná como energía tiene desastres extendidos por las siete brujas. Todos los animales y plantas absorben maná a través de una puerta de órgano especial, Yuen comprobó la información sobre ese mundo y siempre tuvo un sentido de la vista inexplicable. Cuando vio Rukanika del reino Prodragón, maestro de la espada Reynard, bruja de los celos Atila, su corazón se llenó de emoción. Se vuelve más seguro, después de leer toda la información conocida, Yuen ya está 100% seguro. Lo que está a punto de fusionarse con su mundo diario es el mundo del anime de su vida anterior llamado Zero Starting Life in Anotter World. En este caso, hay una manera. ¿Cómo es, cómo es? Preguntó Xiao Bai con curiosidad. Yuen publicó las funciones del sistema. La niña quedó atónita por un segundo y luego vitoreó felizmente. Wow, estoy salvo. No te pongas feliz demasiado pronto, presionó Yuen la cabeza de Xiao Bai, estoy buscando a alguien para hacer la transmisión en vivo ahora. Xiao Bai dejó de hacer ruido, inclinó la cabeza y preguntó. ¿No podemos simplemente encontrar fuerzas especiales o algo así? Yuen la miró como si tuviera retraso mental. ¿De qué sirven las fuerzas especiales frente a la magia? Oye, Xiao Bai sacó la lengua. Estaba tan emocionado que lo olvidé. ¿Es así la voluntad del mundo? ¿O es que solo el que está frente a mí es único, como cierta diosa azul del coeficiente intelectual? ¿Qué tal si buscamos sociólogos o economistas? Sugirió nuevamente Xiao Bai. Yuen suspiró. ¿Qué crees que son los expertos? Xiao Bai. ¿Una persona que ha alcanzado un alto nivel en un campo? Yuen. Hay entre 10 y 100 científicos, expertos y fuerzas especiales, pero ahora la integración mundial es un campo completamente nuevo. Lo que necesitamos es un avance de 0 a 1. Lo que buscamos es gente con este rasgo. En pocas palabras, él es el protagonista. Aunque Xiao Bai no entendió, no parecía claro y no pudo evitar asentir. Yuen. Compile una lista de los estudiantes varones de secundaria en la última fila junto a la ventana que tienen problemas psicológicos especiales. De acuerdo. Como conciencia mundial, no es fácil para Xiao Bai hacer este tipo de cosas. En solo unos segundos, se le entregaron un montón de listas. Taipei Tsuchima, Tadakuni, Kyoya Asiba, Kiyotaka Ayanokouji, Outaro Oretti, Sakuta Azusagawa, Yuen tomó un sorbo de Coca-Cola, había tantos talentos, pero todos estaban en la serie diaria. Este Ayanokouji se ve muy bien, dijo Xiao Bai mientras sostenía la lista. Todos son ese, ¿qué hay de él? Ayanokouji Kiyotaka, físico. 15. Inteligencia. 15. Fuerza. 15. Velocidad. 15. Afortunado. 3. Yuen negó con la cabeza. Aunque es un talento, no es muy adecuado para Red Zero. ¿No hay otro candidato? Desaparecido. Yuen pareció haber pensado en algo y agregó. No te pierdas a los que abandonaron, busca a los que abandonaron también. A medida que surge una lista, Sato Kazuma, de 18 años, abandonó la escuela y se quedó en casa. Es bueno en algo. Los juegos. Los ojos de Yuen se iluminaron, es él. Xiao Bai se acercó, lo miró tres veces y dijo dubitativo. ¿Esta persona es realmente buena? Yuen sonrió. Si quieres invertir, definitivamente es correcto dárselo, no te preocupes. Xiao Bai pensó por un momento. De todos modos, todavía tengo más puntos. Si pierdo, todavía tengo una oportunidad. Inténtalo. Yuen la miró, entonces no tienes confianza en él, ¿por qué no apuestas a algo? Xiao Bai. ¿Qué quieres? Al mirar la mirada de Yuen, la cara de Xiao Bai se puso roja un poco, giró la cabeza, luego volvió a girar la cabeza, mirándolo de cerca con sus grandes ojos rubí. Solo apuesta. Apuesto a que no podrá pasar de nivel en una vida. Si pierdes, entonces tendrás que acompañarme para dirigir el mundo y ayudarme a trabajar. Bien. Cuando Xiao Bai escuchó esta respuesta, se rió como un ladrón. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puede una persona común y corriente y hogareña pasar por un mundo tan peligroso en una sola vida? Si realmente pasas de nivel, no hables de eso, solo dale 10 a Yuen Shen, no hay problema. Yuen miró a Xiao Bai. El sistema mundial de transmisión en vivo había seleccionado a Sato Kazuma y su panel se mostraba frente a él. Kazuma Sato. Físico. 7. Inteligencia. 15. Fuerza. 9. Velocidad. 13. Suerte. 20. Límite superior mundial actual. Talentos. 1. Ingenio rápido, activado, 2. Suerte, no activado, 3. Habilidades de liderazgo, no activado. El panel del sistema es diferente de la lista presentada por World Consciousness. Los talentos son atributos ocultos. Xiao Bai no puede verlos, pero Yuen sí. Mira el panel de Kazuma. ¿En verdad no sabes cómo perdió? Debes saber que esta reencarnación no tiene a la diosa con retraso mental del anime en su vida anterior, después de echar un vistazo al tonto Xiao Bai, no podía permitir que se llevaran a Kazuma, de lo contrario definitivamente sucedería algo. Yuen invirtió 10.000 puntos en Kazuma en la simulación, de los cuales 9.900 se utilizaron para activar su fortuna, mientras que solo 100 se utilizaron para su capacidad de liderazgo. De hecho, si Kazuma no tuviera este tipo de talento, y si fuera solo una simulación activada y el sistema tuviera que usarse para canjearlo en la realidad, el precio de los talentos relacionados con la suerte sería de más de 8 cifras. Empiece a prepararse para la transmisión en vivo. Ok. De repente apareció una pantalla de luz en la conciencia de todos en el universo, ya sea que estuvieran en estado vegetativo o gravemente heridos y comatosos, podían ver esta pantalla de luz después de que su conciencia se recuperara. Comienza una aventura en otro mundo desde cero. Malara. ¿Qué diablos es esta pava? Toblaner Mongol. También puedes enviar bombardeos. Aizen. Interesante, mientras se inculque la conciencia en la pantalla de luz, el propio tiempo somatosensorial se detendrá en relación con el mundo exterior. ¿Es para proteger al espectador? El rey antiguo. Interesante, Kuaaya. Hombre cubo. Capítulo 2 El señor Kazuma llega a otro mundo. Una aventura en otro mundo desde cero, comienza la transmisión en vivo. Normalmente me quedo en casa cuando no voy a la escuela, por lo que es raro que salga hoy. El propósito es la primera edición limitada de un juego en línea super popular que sale a la venta hoy. Sonó un nítido monólogo masculino. Sato Kazuma, que se estaba quedando en casa y preparándose para vestirse, estaba atónito, esta voz sonaba muy familiar. Tsuchimami. Oh, primera edición limitada, parece que esta persona lo entiende muy bien. Evina. Oye, ¿es del tipo XXX? L. Entonces, ¿el protagonista es una persona común y corriente del entorno del Iven? Dengi. Si tienes ese dinero, ¿por qué no me lo prestas para comprar algo de comida? El tranvía pasa velozmente, cielo azul, por la carretera rural. Sí, finalmente compré el juego con éxito. Qué astuto, el fabricante en realidad restringió la compra o algo así. Un joven de cabello castaño y rostro hermoso salió del auto y estaba listo para irse a casa y pasar un buen rato. Se escuchó el sonido de las cigarras y el sol brilló ferozmente en la espalda de Kazuma. El rostro de Kazuma estaba pálido y sus manos y pies débiles mientras caminaba hacia adelante. Tres días de quedarme despierto toda la noche y hacer cola desde temprano en la mañana de hoy. Es un poco abrumador. Será mejor que tome una siesta primero cuando regrese, Kazuma no pudo evitar pensar. Kazuma. Ha sido Sak, realmente soy yo. Yuishigami. Espera un momento, esta situación parece un poco mala, ¿verdad? Barba Negra. ¿Por qué una persona tan común y corriente es tan interesante? Tokisaki Kurumi. Ah, ¿crees que eres muy fuerte? Coronel Chu. La sabiduría de los débiles. Barba Negra sonrió enojado y estaba a punto de hablar, pero la trama llegó a un punto de inflexión crítico y tuvo que detenerse. Pasó una niña que agachaba la cabeza mientras jugaba con su teléfono móvil. A juzgar por el uniforme, debe ser estudiante de la misma escuela que yo. No pude evitar mirar hacia atrás. El sol brillaba intensamente y solo podía ver una escena borrosa. Después de ver que la bombilla se puso verde, la niña caminó directamente hacia el paso de cebra y cruzó la calle sin mirar con atención. Pero había una enorme sombra negra corriendo justo al lado de ella. Ese debe ser el camión que pasó a gran velocidad en el tiempo y, antes de que mi cerebro pudiera pensar en el resultado, el instinto de mi cuerpo ya me había impulsado a correr y derribar a la chica, la conciencia gradualmente se vuelve oscura y finalizado. Rey Arturo. ¿Es este el final? Aunque no es un caballero, es respetable. Emperador. Digno de elogio. Ikigaya. ¿Por qué siento que este es el comienzo de un héroe de harén de otro mundo? En el vídeo, la pantalla cambió repentinamente. En la calle desconocida, innumerables figuras caminan. Es completamente diferente a la de la tierra. Hay muchas personas con formas extrañas y ropas extrañas. Kazuma se frotó los ojos y sus ojos se iluminaron gradualmente cuando pasó junto al mago de los pantalones, el espadachín, la niña de orejas de conejo, la niña de orejas de gato y el orco frente a él. ¿Un mundo diferente, es realmente un mundo diferente? Oye. ¿Estás diciendo que el señor Zen y yo realmente vamos a comenzar una aventura de espadas y magia en este mundo? Frente a él hay puestos instalados por varios vendedores, pero Kazuma ya está temblando de emoción por la escena que se desarrolla frente a él. Son orejas de animales. Algunas personas tienen orejas de animales. Algunas personas tienen orejas de elfo. Este es un mundo diferente. Es genial. Si fuera este mundo, estaría dispuesto a salir a trabajar. Aunque Kazuma está emocionado, como jugador profesional de alto nivel, sabe qué hacer a continuación. En este momento, primero debe ir a un varo al gremio de aventureros para recopilar información. Si quieres hablar conmigo, no te preocupes por otras razas como orcos, semi-orcos y elfos. Después de todo, puede haber discriminación racial en este mundo. Olvídalo si es un hombre, después de todo, es posible preguntar malos elementos, pero es un poco más difícil para Kazuma si es una mujer joven, después de todo, algo así sucedió. Lo siento, ¿podrías darme algún consejo? Estoy buscando un lugar similar a un gremio. Kazuma habló con una hermana humana que parecía muy amable, principalmente porque era tan cariñosa que no pudo evitar atraer su atención. Oh, ¿no sabes dónde está el gremio en la ciudad real? ¿Será que eres de fuera de la ciudad? Parece que efectivamente hay un sindicato aquí, y Kazuma inmediatamente se sintió aliviado, Sí, bella dama, soy un viajero de lejos y acabo de llegar a esta ciudad real. Oh, tu boquita es tan dulce, en realidad viniste a la ciudad real desde tan lejos. Creo que quieres ser un aventurero. Sigue recto por este gran camino y gira a la derecha. ¿Puedes ver el letrero? ¿Del sindicato ya seguir derecho y luego ir a la derecha? Entiendo, gracias. Kazuma le agradeció cortésmente nuevamente. La señora también mencionó. Mire el bar de enfrente. Es un bar de extranjeros. Si quiere quedarse, no vaya allí. Muchas gracias, si puedes, déjame recordar tu nombre. En cuanto al nombre, no es necesario por ahora, lo sabrás más tarde. Gracias, entonces me iré primero. Ayano Kuhiki Yotaka estaba sentado en el asiento trasero, sin prestar atención a los estudiantes de la clase que hablaban salvajemente, su conciencia estaba completamente inmersa en la transmisión en vivo. Kazuma Sato rompe su estereotipo una y otra vez. El movimiento de alejar a la chica no era algo que Kazuma pudiera hacer sin importar cómo lo calcules, pero lo hizo, y esta habilidad social no es algo que Nite, que se queda en casa, pueda dominar, ¿verdad? Físicamente hablando, no has recibido ningún entrenamiento en absoluto. Incluso yo no estoy 100% seguro de estar en un mundo diferente. ¿Cómo vas a sobrevivir en este mundo? Tengo mucha curiosidad. Recero mundo, la pantalla de luz que apareció repentinamente en la conciencia hizo que todos en todo el mundo estuvieran listos y preguntaran frenéticamente al respecto. ¿No es una conspiración del culto de las brujas? Maldita sea, incluso el legendario Swordmaster fue alcanzado. Interesante, ¿puedes conectarme conmigo? Se rió la bruja de pelo blanco. Después apareció la escena del viaje en el tiempo de Kazuma. La ciudad real quedó completamente destruida. No solo la asociación de sabios, sino también los caballeros, así como los dos candidatos para la elección del rey, Ana y Kors, tomaron medidas y bloquearon la calle donde Kazuma aparecía en la imagen. ¿Es esto una señal del futuro? Pase lo que pase, debe ser beneficioso poder ver cosas en el futuro. Se mencionaron todos los principales candidatos a rey y comenzaron a ver la transmisión en vivo con total atención. Personas de todo el mundo discutían locamente sobre el bombardeo y muchas personas se volvieron locas, sin embargo, Ewenish y Aubai los eliminaron y silenciaron rápidamente. L. Las habilidades de comunicación y acciones de Kazuma son realmente fuertes. Sherlock Holmes. La supervivencia es el arte de encuentros increíbles que superan toda imaginación. Sora. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede reparar? Al principio pensé que era de mi especie y un terrorista social, pero no esperaba que resultara ser un terrorista social. Mayro Chan. Yada. ¿Por qué gente como esta quiere ser Neet? Eleva el nivel promedio de Neet. Capítulo 3 El señor Kazuma va al gremio de aventureros. Mientras pasaba por un callejón, Kazuma sintió un ligero mal presentimiento en lo profundo de su corazón. Sería mejor no vagar por los callejones al azar. Efectivamente, al momento siguiente, tres gánsteres salieron del callejón. Parecía que habían apuntado a Kazuma. Sin embargo, Kazuma no se escondió en el callejón. Simplemente dio unos pasos para mezclarse con la multitud. Varios gánsteres después de un corto, caminó de regreso. Kazuma continuó su camino, murmurando en su corazón. Casi tengo mala suerte. La seguridad en este otro mundo es realmente mala. ¿No sería mejor decir que es casi igual que Liven? Tachibana Taki. Himari, no entres en callejones. Al menos deberías permanecer en grupo. Tokisaki Kurumi. Es un mundo diferente. Parece que tienen mucho tiempo. Sería genial si pudiera ir allí, jeje. Origami. Maldita pesadilla, ¿qué quieres hacer? Tokisaki Kurumi. Se trata simplemente de erradicar a los villanos innecesarios. Durante el bombardeo, personas de todo el mundo sostuvieron un feroz debate sobre el tema de la seguridad pública y el bien y el mal en otro mundo, pero en realidad nadie quedó convencido, al final, todos sintieron que el otro era un irracional. Estúpido. Pero algunas personas con una inteligencia superior y fuertes habilidades de observación, como Aizen, el coronel Chu, Ayano Kuhi y otros, parecían haber descubierto algo. Aizen. Es un poco extraordinario. Coronel Chu. Si ese fuera realmente el caso, sería realmente aterrador. Olmes. De hecho, es posible. Aqua. ¿Por qué no puedo entender de qué estás hablando? En el espacio de la conciencia mundial, Ju enmovió los labios cuando vio este nombre. No podía permitir que Aqua tuviera ninguna relación con Kazuma, por lo que usó directamente los permisos del sistema para bloquearla. Este es un sacrificio necesario. Aqua miró la pantalla que de repente se volvió negra con una expresión apagada. Huevo. ¿Qué está pasando? ¿Está roto? La transmisión en vivo continúa. Kazuma está entre la multitud y continúa avanzando hacia el destino. De repente, un pie pesado pisó su cabeza e inconscientemente extendió la mano para tirar del pequeño pie del hombre, lo que afectó solo levemente el equilibrio del hombre y recibió una fuerte patada nuevamente. Kazuma no estaba convencido y casualmente lo agarró de nuevo, pero desafortunadamente se lo perdió. Kazuma vio vagamente a una niña pequeña y rubia caminando entre el techo y el alero, ¿cómo puedes arreglarlo? Chico que no sigue el camino correcto, si te veo la próxima vez, definitivamente te daré una paliza. Kazuma no está bromeando. Es un verdadero feminista. Sin embargo, miró su palma y apareció a la vista una insignia bellamente elaborada con incrustaciones de gemas rojas. Aunque la garra en ese momento no atrapó al oponente, sí atrapó algo extraño. H.M.P.H., piénselo como una disculpa por su mala educación. El señor Kazuma perdonó generosamente a la otra parte. A juzgar por la mano de obra de esta insignia, supongo que debería valer mucho dinero. Los gastos de comida y alojamiento han sido pagados. No solo hay ladrones, sino también ladrones. Todas las personas en tu mundo son así. ¿Qué, no digas tonterías? Ese es el reino pro-dragón de Lúgnica. Nosotros los Kalalaki no somos tan malos. Nuestro sacro imperio Blackiri tiene mejor seguridad que tú. Te estás riendo mucho. Las familias reales se están matando entre sí por el trono. Por favor, dame paz y orden. Jaja, con el debido respeto, todos ustedes están a medias. Nosotros, el reino de Gustik, somos los mejores. Reino pro-dragón de Lúgnica, el apuesto joven de cabello rojo fuego y ojos azules, esbelto y esbelto, abrió mucho los ojos al ver la insignia en la transmisión en vivo. Después de que Kuros Karst envió la moneda de oro, inmediatamente le dijo al anciano que estaba a su lado. Wilhelm, ¿todavía tienes la insignia King's Choice? Wilhelm sacó la pequeña bolsa sellada del forro y la insignia con gemas incrustadas estaba intacta. Kuros advirtió. Aunque no sé de quién fue el robo, aún así hay que tener cuidado. Félix Argy le dijo en broma. No creo que Lord Kuros haya perdido el control. Anastasia es inabrió su caja fuerte, sacó la placa y se la entregó al caballero que estaba a un lado, Julius, te pido que me la guardes. Julius saludó con gracia. Juro por el honor de un caballero que protegeré esta insignia. En la calle, oye, Lea, salió corriendo un gatito gris y blanco. ¿No es la insignia que tiene el elegido del rey en esa transmisión en vivo? ¿De quién es? Emilias mordió el labio ligeramente. Tenía cabello plateado de ensueño, piel como la nieve, pupilas azules ligeramente encantadoras y orejas puntiagudas como de elfo. Era mejor decir que era un semi-elfo. No lo sé, no debería ser mío, ¿verdad? Los ojos de Parker se abrieron y dijo con tristeza. Lea, ¿no me crees? ¿Cómo pudiste dejar que un ladrón te robara la placa bajo mi protección? Por supuesto que te creo, pero no sé si pertenece a otros candidatos, pensó Emilia, ¿qué tal si atrapamos al ladrón? Si pierden la placa, se angustiarán mucho. ¿No está bien si la pierdo? Parker flotó fácilmente junto a Lea, perder la insignia equivale a perder la clasificación. Todavía tenemos un competidor menos. HMM, todavía siento que algo anda mal, dijo Emilia, quiero postularme para un cargo de manera recta y no quiero que sean eliminados por este motivo. Parker miró a Emilia a los ojos, se sintió derrotado por un momento y negó con la cabeza. Realmente no hay nada que pueda hacer contra ti. Celute ya había reconocido que ella era la que aparecía en el vídeo, se enojó mucho al pensar que estaría ocupada por mucho tiempo en el futuro y terminaría aprovechándose de los demás, solo para ser engañada por un ordinario. Persona. Maldita sea, Kazuma, te recuerdo. Junto a él habló Lor Roma, que era alto y tenía brazos enormes, aunque parecía muy feroz, su voz era inesperadamente suave al hablar con Felt. ¿Por qué no nos olvidamos de esta orden? Celute apretó los dientes y apretó el rostro, ¿cómo es posible que lo dejé pasar? Esto me avergonzará en todo el mundo, o no, incontables mundos. Vio la transmisión en vivo y dijo con saña. Mira quién patea a quién, apestoso. El señor Ron también parecía indefenso, pero la transmisión en vivo no mostró ningún peligro. Olvídalo, déjala hacerlo. Kazuma llegó a la puerta del gremio de aventureros y se detuvo para tomar un respiro. Fue solo una caminata de decenas de minutos. En términos de fuerza física, después de todo, Kazuma había estado viviendo en casa durante varios años, pero mentalmente también me sorprendí. Estoy cansado, ¿qué está pasando? Al oler el aroma de la comida que flotaba desde el gremio de aventureros, Kazuma dejó el incidente a un lado. Ja 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 ja, mi vida aventurera con el verdadero tío está por comenzar. Al momento siguiente, vino otra patada desde el aire. Capítulo 4 El señor Ezen tiene un elefante. Oye, devuélveme las cosas. La chica de cabello rubio marchito cayó frente a Kazuma, mirándolo con un par de ojos rojos. ¿Cómo se puede reparar? Kazuma se cubrió la cabeza con una mano y se levantó después de unos segundos. ¡Ustedes son tan incultos! Celud dio unos pasos hacia adelante. Quiero que te ocupes de ello, por favor devuélveme las cosas. Kazuma la miró con disgusto. Es una lástima que parezca una chica hermosa, pero por dentro está completamente desesperada. Es como una mocosa. La placa no le pertenece a primera vista. Probablemente la robó de algún lugar. ¿Cómo puede decirlo con tanta confianza? Cuando el maestro Rom escuchó que no tenía educación, inclinó la cabeza avergonzado. El puño de Feld se endureció, apretó los dientes y dijo. Este bastardo. En este momento, ella podía entender completamente sus propios sentimientos en la pantalla. Él era un tipo odioso. Cuando viniera a otro mundo, definitivamente lo matarían a golpes. Una vez no fue suficiente, pero dos veces. Píselo dos veces seguidas. Kazuma realmente no muestra su poder y lo trata como a un gato enfermo. Kazuma frunció los labios con frialdad. No. Por alguna razón, Feld de repente se puso nervioso, giró la cabeza hacia la izquierda y su tono de repente se suavizó cuando miró hacia atrás. Dámelo rápido, hermanito. Kazuma levantó la mano, se tocó la barbilla y notó esto. Parecía como si alguien la estuviera persiguiendo. No es imposible, pero quiero la mitad. Celute exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó la mitad, y cuando terminó de hablar con Zen, abrió mucho los ojos. ¿Eh? Sandwich Chan. No está mal, este ser humano es mucho más interesante que Lily Bell. Medusa. Sandwich Chan, Lily Bell también puede ver la transmisión en vivo. Sandwich Chan. H.M.P.H., ¿cómo podría yo, el demonio más fuerte del infierno, tenerle miedo? Lily Sufu, no vengas, me equivoqué. Ma. Saten Ruiko. Oye, ¿realmente no vas a devolvérselo al dueño? L. Kazuma es muy inteligente. Si esta moneda o insignia de oro es un bien robado y no tiene un canal para vender los bienes robados, la cooperación es la mejor manera. Es una lástima que él no sea de nuestro mundo, de lo contrario puedo considerarlo. Entrenándolo como mi sucesor, por supuesto, es posible que sea necesario cambiar este personaje. Yagami yue. Pero hay un problema, es decir, es posible que Kazuma no tenga la capacidad de cooperar con la chica. Si el oponente lo toma por la fuerza, me temo que no hay forma de resistir. La mitad. Los ojos de Feld se volvieron peligrosos y sus cejas se arquearon. Está bien, trae la placa. En el momento en que terminó de hablar, se acercó a Kazuma como una ráfaga de viento y metió las dos. Toqué cada bolsillo. ¿Eh? Felu se alejó, ¿a dónde fue la placa? Una extraña sonrisa apareció en los labios de Kazuma. ¿Quieres saber? Zoro. Esta chica es tan rápida. Shira y Kuroko. ¿Tienes alguna habilidad especial? Y Kuyokita. ¿Eh? Eso es raro, no estaba la placa en mi bolsillo al principio. Fujiwara chica. ¿Dónde está escondida la insignia y cuándo se escondió? Kiritan y Kazuto. No puede estar escondido en algún lugar del camino. Lobo hambriento. Las personas débiles y sin fuerza no pueden proteger nada. Leona y... Oye, muchacho, siente la oscuridad del mundo. En la clase, Ikigaya Hachiman estaba viendo la transmisión en vivo solo. Parecía haber pensado en algo y tenía una expresión solemne en su rostro. Al mirar a los ojos del hombre en la transmisión en vivo, sintió como si se mirara en un espejo, pero a diferencia del que se hizo estallar, ese hombre quería destruirlo todo. Ikigaya. Creo que, Kazuma debería poder quedarse con la insignia. Yuki no cita yo uno. ¿Por qué? Felf respirando y miró a Kazuma con los ojos rojos como un conejo. Ya es suficiente. Si no lo sacas, te daré una paliza. Kazuma se reclinó, empujó su cintura hacia adelante, metió sus dedos en su elefante y su sonrisa cambió gradualmente. Está aquí, ven a buscarlo. Sí, solo unos segundos después de caer al suelo, Kazuma guardó secretamente la placa allí. Sabía que era una persona común y corriente y, en comparación con la gente de otro mundo, su fuerza y velocidad eran demasiado inferiores. Mirando la escena frente a él, Felt se quedó helado como si estuviera estupefacto. ¿Dónde? Espera, allí. Kazuma mantuvo la postura de sobresalir el tronco, avanzó lentamente y su sonrisa gradualmente se volvió anormal. Ja, Dosida. Dosida. ¿No quieres agarrar la insignia? Ven a buscarla, vamos. Kotori y Yurika. Ah, ah, ah. Qué miedo. Este es el diablo que da más miedo que el santo acondicionador. Ojos, mis ojos, Yuta, ven y sálvame. Yuigama Yui. Eh. Yukinoshita Yukino. Tsk, no esperaba que hubiera gente tan mala como Ikigaya. Ikigaya. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yujironoma. Oh oh oh, la pureza es demasiado alta. Rick. Para sobrevivir, puedes abandonar cualquier cosa, aunque, es un poco de mal gusto. Lorrom tomó su maza enojado, ese tipo realmente se atreve a insultarte así. Felt estaba entumecido y sus orejas estaban un poco rojas, lo cual se debía a que estaba enojado. ¿Cómo debo afrontar esta situación durante la transmisión en vivo? Me temo que no puedo hacer nada, ¿verdad? Felt dio un paso atrás. Hay una insignia dentro del bubu, dijo Kazuma con una sonrisa extraña. ¿Qué pasa? ¿No la agarraste muy rápido hace un momento? Vamos, tómala. Tómala, mete la mano y tómala. Mirando a Kazuma que se movía como una criatura extraña, Felt dio varios pasos hacia atrás como un conejo asustado. No, no, no vengas. Kazuma se rió como un demonio. Ah, ja, 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 ja. Yui Shigami. 6. Kurosaki Ichigo. 6. Sakura Itomoki. 6. Sakura Itomoki. Un modelo a seguir para nosotros. Artoria. Retirar un mensaje. Emperador. Retirar un mensaje. En la calle, Emilia estaba un poco confundida, Parker, ¿por qué no puedes entenderlo? Parker se dio una palmada en la frente, parecía no haberle enseñado a Emilia este conocimiento, pero no sabía cómo explicarlo. Ajá, en resumen, Lilla, solo debes recordar que la parte del hombre es no ser tocado. Emilia pudo ver que Parker no quería dar explicaciones, era bondadosa y no quería avergonzar a Parker. Oh, lo entiendo. Está bien, está bien. La cara de Felute se puso roja, te daré la mitad, oficina central. No vengas. Al ver que había logrado su objetivo, Kazuma dejó de causar travesuras. Al momento siguiente, una mano delgada y blanca como la nieve se extendió. MMM. En el momento en que fue tocado, Kazuma saltó hacia atrás como un pájaro asustado, su velocidad excedió por completo su propio límite. Vi a una chica de cabello plateado parada allí, su piel tan blanca como el jade, un par de pupilas azul violeta con un tipo diferente de encanto y una mano de jade en el aire. La cara de Kazuma se puso roja de vergüenza, su corazón latía con fuerza, juntó las piernas y se señaló con el dedo como una chica siendo intimidada. Tú, 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 ¿qué estás haciendo? Aunque la otra parte es una chica súper hermosa y parece un elfo, parece que no está en desventaja, pero Kazuma es el típico tipo de persona que tiene un corazón lujurioso pero no tiene coraje. Cuando realmente entró en contacto con ella, su cerebro estaba completamente sobrecargado en ese momento. Al ver esta escena, el mundo entero quedó atónito por un segundo y al momento siguiente estallaron innumerables bombardeos. Gilgamesh, Kuahaya, Laer, jajajaja, Pearl, Kripton jajajaja, Gilgamesh, lo admito, eres mejor siendo gracioso. Sosino, punto punto punto, Tomorinao, qué valiente. Sora, ¿en serio? ¿Alguna mujer realmente hace esto? La diosa del arco. Sería mejor decir que me gustan mucho este tipo de cosas. Ahora que estoy en régimen de aislamiento, solo puedo hacerlo yo sola, palabra de bloqueo. Freya. Este es un niño inesperadamente atrevido y tímido. Si es posible, me gustaría incorporarlo a mi familia. Receromundo, ¿no es esta apariencia la del semielfo? TCH, eso es asqueroso. Es una semielfa como una bruja. ¿No sabe que XXXX está ahí? Supongo que es tan descarada como la legendaria Sukuo. Luego de ver la transmisión en vivo y escuchar los malentendidos de las personas a su alrededor, Emilia ya no pudo ignorarlo y su expresión se volvió seria. Parker, ¿qué está pasando? Parker miró a las personas a su alrededor que calumniaban a Emilia como un gato enojado, maldita sea. Voy a darles una paliza. Especialmente a este Kazuma, ¿cómo se atreve, cómo se atreve? Al ver que Parker todavía evitaba su pregunta, Emilia suspiró. Parker, ¿no dijiste que bajo tu protección nadie puede quitarme mi placa? Parker bajó las orejas y luego se emocionó de nuevo. Debo haber sido descuidado. Si lo hubiera sabido de antemano, definitivamente no lo habría hecho. No te preocupes, Lilla. Capítulo 5 El señor Kazuma no quiere meterse en problemas. Un, ¿puedes devolverme la placa? Es muy importante para mí. La voz de la chica de cabello plateado era clara y suave. ¿Entonces ella es la dueña? Ella es mejor que Felten en términos de temperamento, apariencia y figura, pero mi intuición me dice que la chica de cabello plateado frente a Kazuma será más problemática que la chica rubia. Kazuma se sacudió las mangas y se rascó una insignia en la palma. Felten el lado opuesto habló. Oye. ¿No pusiste la placa, allí? Kazuma la miró con desdén como si tuviera retraso mental. Vaga. ¿Quién pondría esto ahí? Que no entré en pánico. Ah. Chico. Celute golpeó con el pie. Estaba a punto de volverse loca por el hombre frente a ella. Kazuma pellizcó la placa y le preguntó a la chica de cabello plateado. Tengo dos preguntas, señorita. Emilia miró la placa y suspiró aliviada. Es bueno que no la haya perdido. Puedes hacer cualquier pregunta. ¿Puedo darme tu nombre? Emilia. Kazuma vaciló por un momento, mirando a la chica frente a él, sintiendo que algo andaba mal. Emilia, quiero preguntar, ¿realmente sabes lo que significa wabu? De repente, saltó un gatito gris y preguntó enojado. ¿Qué diablos le preguntas a mi hija? Oye, ¿qué estás haciendo? En el momento en que salió el gatito, Kazuma inconscientemente se había desabrochado los pantalones y estaba a punto de meter la placa. Al ver que no había movimiento del otro lado, soltó sus manos y sus pantalones se abrieron. ¿Qué estoy preguntando? Kazuma sonrió sutilmente. Es solo un simple problema fisiológico, ¿verdad? No hay padres que ni siquiera les enseñen a sus hijos este tipo de cosas, ¿verdad? Parker. Bueno, en resumen, eres tan incompetente. Emilia, un, quiero preguntar, Kazuma se levantó la mano. ¿Quién es este gatito que habla? Parker es mi mejor amigo y ha estado conmigo desde que tengo uso de razón. Oh, eso significa que este pequeño es realmente tu padre, Kazuma se pellizcó la barbilla y miró fijamente a la otra persona. A primera vista, parece un padre super basura que no enseña bien a diario y pierde. Control en momentos críticos. La expresión de Parker se volvió peligrosa. Ah, hermanito, ¿de qué estás hablando? Si quieres cortar a tus descendientes, puedo ayudarte. Kazuma ignoró su amenaza, pero gritó. Los padres que evitan sus propios errores y no están dispuestos a disculparse con sus hijos son el peor tipo de padres. También amenazan a otras personas. Chico, por favor, díselo a Emily correctamente. Discúlpate. Parker, en realidad, también tengo curiosidad sobre qué, ¿qué es Bobu? La expresión del rostro de Parker ya no da miedo. Gilgamesh. Ja 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 ja. Wan Tianji. Mata. Hermana Wu. Mai Sakurajima. ¿Es tan mala la educación fisiológica en otro mundo? L. Probablemente no. Comparando los dos, sabrás que esta Emilia debería ser una excepción. Kaneki Ken. La culpa no fue ella, sino Parker. En el mundo re cero, la gente en la calle hablaba mucho. Eso es todo. ¿Es un problema de educación? En otras palabras, el semielfo no es tan lastivo. ¿Es culpa del elfo? DSK, 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 déjame decirte que los elfos y los semielfos no son cosas buenas. Parker sonrió. Voy a matarlos. La expresión de Emilia era muy indiferente, como si estuviera acostumbrada a esto, y lo consoló. Parker, solo quieres decirme unas palabras, no es nada. Deberías seguir mirando al presentador. Parker todavía quería hablar con dureza, pero bajo la mirada de Emilia, solo podía cerrar la boca con enojo, pero aún así miró a Kazuma con una mirada asesina en su rostro. Él fue inútil, Kazuma pensó eso, pero no lo dijo delante de las hijas de otras personas. Señorita Emilia, esa es una parte especial de un hombre, un lugar que el sexo opuesto no puede tocar casualmente. Recuerde, para el resto, pregúntele a su pug más tarde. Déjamelo a mí después de eso. Parker se dio unas palmaditas en el pecho. Oh, está bien, lo entiendo, la cara de Emilia se puso ligeramente roja. Por cierto, todavía no sé tu nombre, ¿puedes decirme? Kazuma Sato, solo llámame Kazuma, dijo Kazuma, como si recordara algo, pásame la placa. Esto es tuyo, te la devolveré. Un, gracias, antes de que Emilia pudiera terminar sus palabras de agradecimiento, la insignia en su mano fue arrebatada nuevamente. Felg levantó la insignia en su mano e hizo una mueca en la distancia, y salió corriendo como el viento. Sonic, efectivamente, lo vi justo antes. Esta chica tiene una velocidad extremadamente rápida. Rimuru, en comparación con los elfos que conozco aquí, los elfos de allá parecen muy débiles. Ikigaya, ¿es posible que sea porque Parker es débil y no es culpa del elfo? Peter Parker, por favor, no digas eso, Peter Parker sigue siendo un fotógrafo muy fuerte. Oye. Gritó Kazuma, y en solo unos segundos, la figura de Felta había desaparecido. Parker salió y le preguntó a Kazuma con fiereza. Tú y ella no sois iguales, ¿verdad? En serio, deberías hacerte un chequeo del cerebro, dijo Kazuma enojado, se palmeó el polvo del trasero y se preparó para ir al gremio de aventureros. Parker quería decir algo más, pero Emilia lo detuvo. Emilia le dijo sinceramente a Kazuma a su lado. Kazuma, gracias. No me tomé este asunto en serio. Parker, tú también te disculpas con Kazuma. Parker se escondió en la piedra de cristal, sin querer hablar. Parker. Es verdad, dijo Emilia en tono de disculpa. Lo siento, Kazuma, Parker no es malo por naturaleza. Oh, lo sé, suspiró Kazuma. Tienes mala suerte de tener un padre así. De ahora en adelante lo dejaré en mis manos. Lamento mucho molestarte Emil y mostró una sonrisa fingiendo ser fuerte y corrió hacia el lugar donde se fue Felt. Para ser honesto, Kazuma no quiere involucrarse en este asunto. Después de todo, el primer día después de llegar a otro mundo ni siquiera resolví el problema de la comida y el alojamiento, realmente no quería involucrarme en algo tan aparentemente problemático. Incluso si esas dos personas fueron golpeadas hasta dejarlas sangrando en la cabeza, en realidad no tuvo nada que ver con Kazuma. Pero Kazuma pudo ver que esas dos personas no eran malas por naturaleza, era solo que algo andaba mal con su educación. El señor Kazuma realmente no quiere involucrarse en este problema. Solo quiere ser un aventurero en este mundo diferente, derrotar al diablo y abrir un harén. Aunque creo que sí, mis acciones hablan por sí solas. Es tan molesto, Kazuma se dio la vuelta y le gritó a la espalda de Emilia. Espera un minuto. Emilia se detuvo gradualmente y Kazuma la persiguió lentamente. Los ojos de Emilia estaban un poco ansiosos, pero aún así preguntó pacientemente. Kazuma, ¿qué te pasa? Kazuma dijo impotente. Realmente no planeas ponerte al día así, ¿verdad? ¿Puedes dejarla atrás? Capítulo 6 El señor Kazuma acepta la comisión. En la espaciosa mansión, Cruz miró a Kazuma en la transmisión en vivo, con una sonrisa en su rostro serio y bonito, aunque parece un poco fuera de lugar, en realidad es una persona muy amable. Las orejas de gato en la cabeza de Felice se movieron. ¿Quieres tomar a Ezen bajo tu mando debido al matrimonio de Kuer? Cruz si ofrunció los labios, para ser honesta, aunque era interesante ver a esta persona, no había notado nada especial en él hasta ahora. Esperemos y veremos, pero no deja de ganar. Emilia no representa ninguna amenaza para la elección del rey. Acaba de perder su insignia y no tiene voluntad de convertirse en rey. Phyllis. Kursch-sama tiene razón, pero todavía estoy enamorada de Kazuma, Nia. En la calle, Parker, el señor Kazuma es una buena persona, Emilia señaló con el dedo. No debes intimidarlo cuando venga. Al ver la transmisión en vivo, el rostro de Parker decayó, quien se hace llamar padre anciano sintió como si le hubieran apuñalado en el corazón al escuchar estas palabras. Odioso. Alia le gustó tan rápido. Podría ser que Xiao Baikai, a quien había cuidado durante tantos años, fuera cazado furtivamente así como así. Absolutamente no. Maldito chico. Cuando vengas, te enterraré directamente. Emilia se mordió el labio ligeramente, pero esa insignia es muy importante para mí. Incluso si no puedo atraparla, debo recuperarla. Mirando a la hermosa chica sencilla y de buen corazón sin sentido común frente a él, Kazuma suspiró, déjame ayudarte a encontrarlo juntos. Las pupilas de Emilia parpadearon levemente cuando dijo esto, pero pensando en su identidad, si él actuaba con ella, probablemente tendría un mal impacto en su vida, así que cerró los ojos y sacudió levemente la cabeza. Parker dijo. ¿No sería bueno dejarlo ayudar? Sería mejor decir que si sostiene la placa con más fuerza, no se la robarán. Al escuchar esto, la expresión de Kazuma se volvió extremadamente aterradora y activó directamente el modo Zuan. ¿Eh? ¿Puedes culparme por esto? Él fue inútil, ¿de qué sirve? Todavía te llamas viejo padre, obviamente eres solo una mascota. Oh, no, mi hija no puede ver cosas importantes, ni siquiera las mascotas. Un perro en mi casa puede atrapar a los ladrones y un gato puede atrapar ratones. En cuanto a ti, eres una completa carga. Yo si fueras tú. Excava un poco de tierra en el suelo ahora mismo y entiérrate en ella, vaga. Corchete de apertura exclamación de cierre. Parker apretó los dientes y lo miró enojado con sus ojos azules verticales. Esta era la primera vez desde su nacimiento que estaba tan enojado que quería morder a alguien. ¿Qué pasa? Kazuma frunció los labios y dijo con desdén. Si tienes la capacidad de morderme, tu idiota tiene la temeridad y la perversión de tu hija para controlar a un gato inútil. Ah. Estoy tan enojado. Parker quiso abalanzarse sobre Kazuma, pero Emilia lo atrapó con una mano. No me detengas, Lilla, debo morderlo hoy. Mátalo. Parker, deja de causar problemas. Interrumpió Emilia. Lilla, cuando Parker escuchó esto, se puso tan triste como un niño de 400 años que fue golpeado con fuerza por una frase de su propia pequeña chaqueta acolchada de algodón, que fue suficiente para comparar con el daño de las palabras de Kazuma. Ahora. ¿Cómo se puede reparar, cabrón y de verdad, no te puedo perdonar? No había manera de lidiar con el hombre y el gato frente a ella. Sin más remedio que llamar a Parker a la piedra de cristal, Emilia quiso rechazar cortésmente a Kazuma. Después de todo, parecía ser una persona común y corriente, así que era mejor no involucrarse. Ya que no quieres ayuda, entonces confía a la Kazuma cambió sus palabras. ¿Confiar? Soy un hombre que quiere convertirse en un aventurero legendario, le guiñó un ojo Kazuma. Aunque aún no se ha registrado oficialmente, la comisión correspondiente no será muy alta. Esta es una oportunidad única en la vida. Emilia. ¿No quieres intentarlo? Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Emilia, y la ansiedad en su corazón se alivió un poco. Está bien, Kazuma, te encomiendo que busques la placa conmigo. Entonces lo acepto de mala gana Kazuma volvió la cabeza. Se muerde el pulgar y empieza a pensar. ¿Busca objetos perdidos? Se siente como jugar un juego en línea, pero ahora que conozco la forma y apariencia del ladrón, no, el ladrón, este tipo de misión debería ser muy simple. Para ser honesto, como super maestro de los juegos en línea y el líder de equipo más fuerte entre varios sindicatos importantes, este tipo de cosas es simplemente pan comido. En realidad, quiere conquistar monstruos, arrestar a peligrosos criminales buscados, atacar al diablo y otras tareas de otro mundo, para poder ganar mucho dinero, ganar fama y ser buscado por chicas hermosas. La chica de ahora, la ropa de su cuerpo se ve bastante gastada, preguntó Kazuma. Hay lugares parecidos a varios marginales por aquí. Lo recuerdo, dijo Emilia. Pero no sé el camino a los barrios marginales. Kazuma caminó hacia adelante, se dio la vuelta y saludó con la mano. No importa, tengo una manera. Los dos regresaron rápidamente mientras hablaban. Debes ser muy fuerte, ¿verdad, brujo parecido a un elfo? Bueno, Parker es mi elfo contratado. Por cierto, ¿qué atributos tienes y en qué dirección eres bueno? Por supuesto, si es difícil revelarlo, entonces olvídalo. Bueno, puedo usar cuatro atributos, y el mejor es la magia de hielo. ¿Magia de hielo? Kazuma asintió. Por cierto, ¿para qué sirve esa insignia? Emilia susurró. Esa es la seña de identidad del candidato a la elección del rey. ¿Wang Suan? Kazuma se dio cuenta de que parecía estar involucrado en algún incidente terrible. Por favor, explíquelo. Emilia explicó brevemente. Hola, mágica. Ezen estaba profundamente conmocionado. En un país protegido por Shenlong, el rey muere inexplicablemente y uno de los cuatro candidatos seleccionados por Shenlong debe ser elegido rey. Sí, Emilia es la cuarta. PFFT, todas las candidatas son chicas hermosas. ¿Qué tipo de escenario es este? ¿Estás bromeando? ¿Se podría decir que Shenlong también es un viajero en el tiempo o es un dragón sexual? De lo contrario, ¿cómo podría haber una desigualdad tan completa entre hombres y mujeres? Para ser honesto, Kazuma ya adivinó cómo eran los otros candidatos con solo ver a Emilia sola. El corazón inquieto de Kazuma se calmó por completo. Siempre siento que este país no tiene remedio. Después de recuperar la placa, conseguir algo de dinero, conocer la situación en otros países y considerar la inmigración. El señor Kazuma no está diciendo cosas malas sobre Emilia en su corazón. Ella es muy hermosa en apariencia, simple y amable de corazón, y según ella misma, también es una poderosa bruja elfa. Pero para ser honesto, si no fuera por el elfo Parker a mi lado, me habrían engañado fácilmente para acostarme con él, aunque esto también fue culpa del elfo Parker. Pero los rostros hermosos y la simple amabilidad no se pueden comer. ¿No puedes convertirte en rey con esto, hermosa señorita Ami? Su excelencia ya está muy sucia. Los nobles que la gobiernan solo se volverán más sucios. El rey que gobierna a los nobles es el pináculo de la inmundicia. Como una simple dama, Emilia, si continúas por este camino, solo terminarás en un callejón sin salida. Kazuma se tocó la cabeza, sin saber hablar. De todos modos, simplemente lo ayudé a encontrar la placa. Después de encontrar la placa, tomé una suma de dinero y nos separamos. A lo sumo, recuérdanos que hablemos cuando nos separemos. Kazuma pensó eso y llegó a su destino. Un callejón remoto. Capítulo 7 El poder del zorro falso tigre del señor Ezen Emilia vio la transmisión en vivo y se quedó en silencio. Parker la miró preocupado. Lilla, ¿estás bien? No tienes que escuchar lo que dijo ese niño. No, aunque había tristeza y pena en los ojos de Emilia, inesperadamente mostró una mirada de falta de voluntad para admitir la derrota. Debo perseverar. Si bien es cierto que el mundo puede no ser lo que ella imaginaba, no es motivo para que ella se comprometa. Los transeúntes lo tienen claro, pero las autoridades están confundidas. En el mundo exterior, ella es a la vez una espectadora y una autoridad. Después de escuchar la sincera voz de Kazuma, superó ese obstáculo y creció mucho espiritualmente. Pero si fuera yo durante la transmisión en vivo, me temo que sería difícil superar este obstáculo. Pero de todos modos, no dejes que Kazuma me menosprecie. En la mansión, Kuercsiu cambió su actitud anterior. La habilidad de este Kazuma parece ser bastante buena, pero su actitud hacia los candidatos para la elección del rey no es muy buena y está un poco sobregeneralizado. Phyllis. Emilia Sama siente que está aquí para jugar. En la cámara de comercio, Ana tocó a Doña Fox alrededor de su cuello. Siento que es un hombre de negocios. Julius puso su mano izquierda sobre su pecho. Aunque no apruebo del todo su comportamiento y comportamiento, si es tu voluntad, lo aceptaré tanto como sea posible. El orco hombre perro llamado Ricardo se rió a carcajadas. Si a Ana le gusta, átalo y listo. Ana negó con la cabeza. No tenía sentimientos por este hombre entre hombres y mujeres, solo se basaba en la intuición de un importante hombre de negocios de que debía ser un buen hombre de negocios. Quienes pueden ser muy conscientes de los riesgos y sopesar tranquilamente los intereses no deberían ser tan malos como empresarios. Hay que decir que son los mejores hombres de negocios. Lo que les falta es solo experiencia. En el palacio, Pristilla, quien vestía un hermoso vestido rojo y negro, escuchó la evaluación de Kazuma de todos los candidatos al trono, con un toque de violencia en sus ojos rojos, ¿Cómo te atreves a decir eso, cerdo? Te cortaré la lengua cuando llega el momento. Al, el caballero manco que llevaba un casco y cubierto de horribles cicatrices, notó el enfado de Pristilla y no se atrevió a decirle una palabra. Compañero, ten cuidado con lo que dices, es muy peligroso si la enojas. Pero después de escuchar el monólogo interior de Kazuma, el rostro de Pristilla repentinamente cambió de sombrío a claro y se rió. Interesante, interesante, jajaja, Sato Kazuma, realmente me sorprendiste, y el grupo de personas de afuera está apegado a ti. Diferente a los cerdos sucios de otras personas y a los perros salvajes mendigos, tienes un mundo interior que es completamente diferente al de los demás, continúa mostrándomelo. Estamos aquí, dijo Kazuma. Parker preguntó. ¿De qué sirve venir aquí? En el análisis final, las insignias son bienes robados. Hay tiendas de conveniencia portátiles en el juego, pero en realidad los bienes robados tienen que encontrar lugares para venderlos. Las personas que se ganan la vida deben estar muy conscientes de estos lugares. Aunque Kazuma no le agrada mucho Parker, pero aún así se lo explicó. Emilia, necesito tu cooperación más tarde. Emilia se acercó, escuchó un rato y dijo vacilante. Esto no está bien. Tsk, ser tan amable ya es un problema. Kazuma dijo. Asumiré la responsabilidad de cualquier responsabilidad y no arruinaré tu reputación. No, eso no es lo que quise decir. Hola, hola, Kazuma agitó la mano, solo tienes que hacer lo que te digo. Después de eso, Kazuma entró solo al callejón. Tres gánsteres salieron con caras juguetonas, finalmente abrimos. Se ven tan débiles. Oye, ¿no es este el que se escapó hace un momento? Los tres detuvieron a Kazuma. Oye, chico, entrega los objetos de valor que llevas encima. Kiritan y Kazuto. Parece que estas tres personas van a tener problemas. Misaka Mikoto. Aplicación de la ley de pesca, estoy familiarizado con esto. Shira y Kuroko. O Neesama. En la sede de los caballeros del reino de Lúgnica, los caballeros mostraron expresiones terribles, estaban realmente avergonzados. Puede que a los nobles no les importe, después de todo, ellos mismos no son muy limpios. Pero una cosa está muy clara. A los nobles y caballeros les resulta difícil aceptar que tales cosas se expongan abiertamente. Después de esta transmisión en vivo, no importa si Kazuma los encontraría a los tres nuevamente después de viajar en el tiempo, definitivamente no tendrían un mejor final. En el momento en que Kazuma fue tocado por uno de ellos, se cubrió el corazón y cayó al suelo. Los tres se miraron confundidos. ¿Qué le pasa? No lo sé. ¿Por qué te importa tanto? Búscalo en busca de objetos de valor. Justo cuando estaban a punto de actuar, sonó una voz tan nítida como una campana plateada. Eso es. Emilia se acercó y siguió las instrucciones de Kazuma. Con cara seria, condensó un picayelos y lo disparó. Pasó junto a uno de los gánsteres e hizo un pequeño agujero en el suelo. Mago. TCH, ¿cuál es el problema? Ella es la única. Así es. Frente a Emilia, los tres gánsteres no sintieron asombro en absoluto, y todavía pensaban en continuar atacando. Te aconsejo que no hagas esto, Kazuma se levantó del suelo. ¿No estabas todavía acostado hace un momento? ¿Por qué te levantas de nuevo? Podría ser que, este tipo nos estaba mintiendo hace un momento. Ya es suficiente. Gritó Kazuma y dijo con arrogancia. No sabes quién es. ¿Quién es? Los tres gánsteres se sorprendieron por el impulso de Kazuma. El mago más fuerte del reino. Un candidato al trono. La persona que rompió el contrato, el gran elfo. Los tres gánsteres comenzaron a sudar frío después de escuchar esto, lo siento, nos iremos ahora mismo. Detente. Kazuma los miró fijamente. ¿Sabes a quién más has ofendido? ¿Oms? Yo. Soy el socio más capaz del gran mago, el futuro aventurero legendario. Me acabas de asustar. Dijo Kazuma con tristeza. Debe haber una compensación, una tarifa por daño mental, una tarifa por daño al corazón, una tarifa por limpieza de ropa, suma a 50 monedas de oro. 50. ¿Qué debo hacer? Hermano, no puedo sacarlo. ¿Quién te dijo que lo tocaras? No lo toqué, obviamente era él. Tonterías, vi claramente que lo empujaste y se cayó. Parece que no tienes la capacidad de pagar, Kazuma sonrió sarcásticamente. Entonces solo podemos, los tres gánsteres cayeron al suelo. Señor, por favor deme una forma de vivir. Tengo un anciano encima de mí y un joven debajo de mí. Yo. Tengo un hijo por nacer. H.M.P.H., preguntó Ezen Giang, ¿conoces a una pequeña loli con cabello rubio, pupilas rojas y baja estatura? Sin impresión. Entonces, ¿de dónde suele sacar las cosas que agarras? Hay varios lugares. En cuanto a las cosas más caras, ¿dónde suele deshacerse de ellas? En una tribu de gigantes. Llévanos allí. Bien bien. Kazuma dijo. Si lo haces bien esta vez, tal vez haya una recompensa. Esto es más de lo que ganaste con el robo, ¿verdad? Sí. Señor, prometo completar la misión. L. Kazuma, con sus habilidades, definitivamente puede convertirse en mi heredero. Podría hacerlo incluso mejor que yo. Alexander. No se trata solo de usar tu identidad como candidato del reino para ejercer presión. Primero haces que la otra parte cometa errores, ocupas el terreno moral y luego te das un poco de dulzura después de ejercer suficiente presión. Este tipo es muy interesante. La ferocidad en el rostro del señor Ron se desvaneció, este chico es un poco extraordinario. Felut te asintió. Siempre siento que es muy parecido a los que estamos luchando en el fondo. Mientras se pueda lograr el propósito, se puede hacer la mayoría de las cosas. Esta es la ley de supervivencia en los barrios marginales. Lo Ron tocó el cabello de Felut. Es mejor rechazar esa comisión y no hacerlo. Felut esquivó la palma del maestro Ron. Aunque sabía lo que simbolizaba la insignia, aún así dijo obstinadamente. Él no puede atraparme, así que me he decidido por esta comisión. Capítulo 8 Negociar con el señor Zen Kazuma y Emilia, guiados por los tres, llegaron a los barrios marginales y se detuvieron frente a una casa de madera. Señor, esto es todo. Kazuma hizo un gesto con la mano, diciendo que no tenía nada que decirle a este grupo de pequeños gánsteres sin méritos, Vete. ¿Dónde está nuestra recompensa? Preguntó ingenuamente uno de los hombres fuertes. Kazuma dijo con naturalidad. No tienes que devolver las 50 monedas de oro que me debes. ¿No es equivalente a ganar 50 monedas de oro? ¿No es suficiente? Tres pequeños gánsteres. Punto punto punto. ¿No entienden lo que dije? Chicos, dijo Kazuma. Todavía están tratando de comer balas de hielo. Kazuma no ha olvidado que estas tres personas planeaban robarle al principio. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente, probablemente habría sufrido mucho dolor físico. ¿Cómo podría haberles mirado bien? Resultó que había un mago cerca y aprovechó esta oportunidad para humillarlos severamente. Si, Kazuma es un hombre tan mezquino, pero no hay nada de malo en ser mezquino, ¿verdad? En lugar de enojarse, sería mejor desahogar tus emociones. Aléjate. Malditos cabrones. Después de rugir y ver a los tres gánsteres irse, Kazuma exhaló un suspiro de alivio. Oye, hacía mucho que quería hacer esto. Cuando estaba en la escuela, siempre evitaba a los gánsteres al lado de la escuela y tomaba un desvío para llegar a la escuela. Ahora me siento genial. ¿Qué? ¿Dijiste que el señor Kazuma confiaba en el poder de otros para intimidar? No, 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 debes entender que aprender a tomar prestado el poder de los demás también es un tipo de habilidad. Emilia miró a Kazuma y preguntó dubitativa. Kazuma, ¿es esto realmente lo correcto? Kazuma volvió la cabeza. Emilia, estoy considerando seriamente si debo seguir ayudándote. Emilia. ¿Eh? Emilia y Kazuma vinieron hasta el final y en realidad estaban muy felices por dentro. Kazuma es la primera persona que conoce que sinceramente no discrimina su apariencia, se comunica con ella normalmente y está dispuesta a ayudarla. Kazuma preguntó. Señorita Emilia, la estoy ayudando ahora, ¿verdad? ¿Es tal que? No importa qué método utilice, todavía te estoy ayudando, dijo Kazuma, ¿o quieres cancelar el empleo? La chica de cabello plateado frente a mí parece tener la misma edad que yo, pero su edad mental es extremadamente inmadura. Mientras se logre el objetivo, los medios básicamente no importan, ¿verdad? ¿No es esta la conciencia de los jugadores civiles que han completado el juego? Emilia sabe que si continúa diciendo esto, Kazuma realmente podría irse, pero no deberíamos apegarnos a las cosas que son amables y correctas. Durante un tiempo, abrió la boca varias veces, pero no sabía hablar. Mirando a la vacilante Emilia, Kazuma se rascó la cabeza. Oye, seré yo quien negocia a continuación y tú pondrás una expresión de enojo desde atrás. Bueno, si realmente no puedes hacerlo, no lo fuerces. Piensa en algo que te haga enojar. ¿Está bien, estás enojada? Emilia miró a Kazuma y le preguntó. No, entiendo, debes tener cuidado. Uh. Entonces, ¿por qué una niña tan pequeña viene a participar en la selección del trono? ¿No hay nadie en este país? Olvídalo, simplemente recupera la placa, toma el dinero y vete. Debe haber innumerables personas persiguiendo a una hermosa chica de este nivel. Él no tiene ninguna posibilidad, no es asunto suyo. Dejando atrás el desorden, Kazuma llamó a la puerta de madera frente a él. En la capital del reino de Lugnica, mucha gente empezó a reír. ¿A quién le gustaría este semielfo de pelo plateado? Se parece a la legendaria Sakti. Incluso si me caso con la hija del carnicero, no quiero conocerla. Oye, ese es un hombre cerdo que pesa más de 500 libras. Con tu cuerpo, vas a morir, ¿verdad? No esperaba que no solo la apariencia fuera la misma que la de la bruja celosa, sino que también la personalidad fuera bastante problemática. Realmente no puedo soportarlo. ¿Por qué el calentario del dragón eligió a este tipo? Este Kazuma tiene mucha mala suerte de haber conocido a un tipo así desde el principio. Pero un tipo tan mediocre y malo, piénsalo y el semielfo iría bien juntos, jajajaja. Entre la multitud, Emilia llevaba una capucha y nadie la notó, ante los comentarios de la multitud ahora empezaba a enojarse un poco. No por ella misma, sino porque las personas a su lado comenzaron a atacar a Kazuma por su culpa. En sus propias palabras, no importaba qué tipo de crítica sufriera, pero cuando las escuchó y las malas palabras de Zen, no supo por qué había una irritabilidad en su corazón que era difícil de desahogar. —Lilla, ¿quieres que los haga callar? Preguntó Parker, controlando la energía del hielo. Punto punto punto. Emilia rara vez dudaba ni un momento, según el pasado, debería haberse negado de inmediato y persuadir a Parker para que no tuviera esa idea. —Eh, sigue viendo la transmisión en vivo. ¿Alguien ahí? Al no ver respuesta, Kazuma volvió a tocar la puerta frenéticamente. —Hola. ¿Has hecho algo serio? Será mejor que respondas rápido. La puerta se abrió hasta la mitad y salió un gigante corpulento de tres metros de altura. Está bien incluso si no conoces los códigos secretos y las palabras clave, y aún así amenazas a los ancianos con esas palabras. Si es solo un asunto trivial, te daré una paliza. —Por supuesto que es algo importante, exageró Kazuma para atraer la atención de la otra parte. —Estás involucrado en algo importante que puede matarte en cualquier momento. El maestro Roma arqueó sus pálidas cejas, miró de cerca a Kazuma con los ojos bien abiertos y dijo. —Entra y habla. El maestro Rom se sienta enfrente, Kazuma y Emilia se sientan. El maestro Roma estaba bebiendo solo, mientras Emilia inflaba su rostro. En realidad quería decir algo, pero debido al acuerdo previo, solo podía mirarlo fijamente. La escena quedó en silencio por un momento. —¿No hay té? Kazuma saludó con la mano, ¿dónde está la forma más básica de hospitalidad? —¡Qué grosero! ¿Cómo te atreves a decir eso? El señor Rom dejó su copa de vino, se sirvió un vaso de leche y se lo entregó a Emilia, este es el único. El té es una especialidad de Karalaki. Solo los nobles y los empresarios ricos pueden beber. —Eso. ¿Dónde puedo encontrarlo aquí? —Tengo. —Oye, se señaló Kazuma. —¿Dónde está el mío? —Vaya, estaré satisfecho si no te golpeo. Lo Rom resopló y bloqueó. Emilia empuja la taza. —No tengo sed, puedes beber. Kazuma se lamió los labios secos. Ha estado en este mundo durante tanto tiempo y no ha tomado agua. De hecho, tiene sed. —Gracias. —¿Es esto leche? Kazuma la bebió de una vez. —Es demasiado suave, otros mezclan leche con agua, pero tú mezclas agua con leche. Sería bueno tomar algo de beber, el señor Rom golpeó la mesa. Solo di lo que tengas que decir. ¿No acabas de decir que había algo que pone en peligro la vida? Entonces lo diré. Kazuma se aclaró la garganta y habló con seriedad. Ustedes, todos ustedes, inevitablemente morirán. Había dos personas y un gato en la casa, y la persona que estaba en la puerta quedó atónita cuando escuchó esto. Capítulo 9 El señor Kazuma está persuadiendo. Se puede decir que el estado de ánimo de Felto y está en un estado de altibajos. Al principio todavía estaba de buen humor. Después de todo, recibió una buena comisión y el objetivo no tenía ninguna vigilancia, por lo que tuvo éxito fácilmente. Pero no sé por qué cuando estaba caminando por la azotea, vi al joven con ropa deportiva verde en la carretera y de repente quise pisarlo. Supongo que él también es un extranjero, así que debería estar bien si me pisa. Fel, que siempre había sido relativamente maduro entre sus compañeros, se rió como un niño travieso en ese momento. A juzgar por los resultados, esta patada no sirvió de nada. No solo me quitaron la insignia, sino que también me humillaron. Si se le pide a Felute que elija de nuevo, ella elegirá y luego la pateará fuerte varias veces. Ese gánster apestoso. Afortunadamente, la dama semielfa fue estúpida y le dio otra oportunidad de arrebatarle la insignia nuevamente. Después de que Felute caminó cautelosamente alrededor de medio círculo, llegó a la casa de madera del maestro Rom y se detuvo en la puerta, solo para encontrar una voz familiar proveniente del interior, como si la hubiera escuchado no hace mucho. Espera un minuto, ¿no es este el gánster apestoso? Fel te estaba a punto de entrar y darle una lección, pero escuchó esas palabras. Ustedes, todos ustedes, inevitablemente morirán. Van, Felute abrió la puerta de madera. ¿De qué tonterías estás hablando aquí? Eres tú. Emilia se puso de pie. ¿Puedes devolverme la placa? El impulso se debilitó repentinamente. No confieses tus pensamientos antes de negociar. Kazuma suspiró para sus adentros, pero en la superficie todavía parecía tranquilo. No te preocupes, siéntete y te lo explicaré en detalle. Los ojos de Felute estaban en el rostro de Kazuma y nunca se apartaron. Incluso cuando lo Rom sirvió un vaso de leche y se lo entregó, no se olvidó de mirar a Kazuma cuando lo levantó para beber. Maestro Rom, esta leche no se mezcla con agua, ¿verdad? Tiene mal sabor. Ustedes dos no acordaron unirse para hacerme enojar, ¿verdad? Está bien, hermanito, Felute dejó la taza. ¿Qué quieres decir con lo que acabaste de decir? ¿Todos moriréis? ¿Sabes lo que robaste? Preguntó Kazuma. Insignia, ¿qué pasa? Dijo Felute con confianza. Kazuma extendió las manos. Pequeña Loli, ¿no preguntas claramente cuál es el artículo encargado antes de aceptar el encargo? Pequeña Loli. Los ojos rojos de Fel brillaron cuando escuchó el título, pero las palabras que siguieron la hicieron reprimir sus emociones. El maestro Rom miró a Emilia de reojo y sintió algo mal, ¿cuál es el origen de esa insignia? No es gran cosa, solo un símbolo de estatus ordinario del candidato al rey. Felute y Lorrom quedaron atónitos. Espera, Felute sacó la insignia. El rubí en el centro brillaba de un rojo cálido. ¿Dijiste que esta es la medalla King's Choice? Esta vez realmente elegiste un objetivo increíble, dijo Lorrom. Fel, por favor devuélvelo a esa distinguida dama. Fel, cerró los ojos, apretó los dientes y le arrojó la placa a Emilia, pero Parker saltó para atraparla. ¿Qué, el trabajo de hoy ha sido en vano? Felute mordió de mala gana el pañuelo rojo alrededor de su cuello y tiró hacia arriba. Cuando vio la insignia de King's Choice que se perdió y se volvió a encontrar, finalmente regresó a su mano, Emilia se la entregó a Parker. Parker, ponla en tu bolso. Recibido. Parker conjuró su propia bolsa morada y metió en ella la insignia de King's Choice. Los grandes ojos rojos de Feluz se llenaron de profunda infelicidad, y dijo en un tono muy impaciente. Oye, ahora que tienes las cosas, es hora de irte. Gracias, entonces Kazuma y yo, Emilia estaba a punto de levantarse e irse. Antes de que Emilia terminara de hablar, Kazuma la interrumpió. El tema de la oración que acabo de decir no solo estaba dirigido a Lorrom y esta pequeña Loli, sino también a Emili. Ya, tú. Los ojos de las tres personas están enfocados en Kazuma. ¿Cuál es el significado? Este asunto está lejos de terminar. Kazuma se rió. Como jugador destacado, extraer información es una habilidad necesaria. Esta pequeña Loli, ah, no me llames pequeña Lolita. Mi nombre es Felute, gánster y pervertido. Felute tuvo la necesidad de sacar un cuchillo y matar a este hombre. Oh, Kazuma Sato, encantado de conocerte. Kazuma se presentó y preguntó. ¿Conoce la identidad del cliente? No lo sé. Solo sé que ella es una mujer que lleva una falda negra. El señor Lorrom también la ha visto. Felute volvió la cabeza y evitó los ojos sutiles de Kazuma. No me mires con esa mirada. Después de todo, solo puedo aceptar trabajos en el área gris. Es bueno tener algo que hacer, entonces, ¿cómo puedo ocuparme de tantas cosas? Esta es una cuestión de medios de supervivencia. Si soy exigente, no sobreviviré. Es mejor que vender mi cuerpo. Kazuma notó la dificultad de la chica frente a él, y sus ojos y su tono se suavizaron levemente. No dije que tu forma de vida fuera incorrecta. Fel volvió la cabeza y miró a Kazuma. Aunque no me corresponde decir esto, realmente admiro a las personas que hacen todo lo posible para sobrevivir. Tú, Felute se mordió el labio con fuerza. ¿De qué estás hablando? Pero debes usar tu cerebro, Kazuma se sintió incómodo con los ojos de Fel, cambió de tema y dijo. No puedes ganar mucho dinero trabajando. Si alguien te dice que hay un trabajo que puede generar un mucho dinero, eso debe ser una trampa. Felute se frotó los ojos, abrió la boca y sonrió, mostrando sus lindos dientes de tigre. Hermano, solo dime lo que tienes que decir. ¿Cuánto puedes obtener de esta comisión? Felute dijo. Diez monedas de oro sagradas. Parker flota en el aire, juntando las manos. Con este precio, parece que el cliente debe conocer la King's Choice Valge. Aquí está la pregunta, dijo Kazuma. ¿Quién crees que será la persona encargada de robar la insignia de selección del rey? Felute dijo. ¿Otros candidatos para la elección del rey? Los otros tres todavía son muy famosos, dijo Lorrom. El maestro Krusch y la maestra Priscilla no parecen personas que puedan hacer tal cosa. Parker se rascó la cara de gato. ¿Es Anastasia? Escuché que Lor es muy bueno calculando, Lorrom solo tuvo una vaga impresión de estas cosas. Después de todo, a la mayoría de los gigantes no les gusta usar su cerebro. Prefieren hablar con grandes palos que con palabras. Sería mejor decir que su temperamento ya es el mejor entre los gigantes. No importa quién sea, dijo Kazuma. En resumen, Emilia ha sido el objetivo de una persona. Esta persona tiene abundantes recursos financieros y un estatus bastante alto. Debe estar relacionado con King's Choice. Pero ella está apuntando a Emilia, ¿qué tiene que ver conmigo? Y el maestro Rom, antes de terminar de hablar, Felute abrió mucho los ojos. Creció en los barrios marginales y estaba acostumbrado a ver la oscuridad de la naturaleza humana. Con áreas grises. Su carita rara vez se volvía sombría, esta es una gran pérdida. Kazuma llegó a una conclusión. Ella se ocupará de usted, independientemente de si se logra el objetivo o no. El maestro Ron recogió la maza de un lado y su aura finalmente se volvió tan feroz como su apariencia. Quien se atreva a lastimar a Felute, lo aplastaré hasta matarlo. Has conocido al cliente, ¿verdad? Kazuma recordó la conversación de hace un momento, de acuerdo con las reglas del juego, debería ser el jefe pequeño y el gran jefe debería estar detrás. Emilia repitió dudosa. ¿Juego? ¿A bucheos? Es un guante negro, tradujo Kazuma. Del tipo que se especializa en hacer el trabajo sucio para los nobles. De todos modos, supongo que tiene la capacidad de recibir órdenes tuyas. Piénsalo, recibir órdenes de nobles de alto rango. Definitivamente no será tan simple como Felty tú. Debo haber investigado a Emilia, Felty al señor Ron. Kazen, aunque has deducido muchas cosas, Parker le estrechó la mano y parecía confiado. Pero hay una cosa que dijiste mal. Puedes comernos a Emilia y a mí. ¿Piensas demasiado, incluso eso? Eres un maestro de espada, estoy seguro de que puedo realizar algunos movimientos. No coloques una bandera que haga evidente cómo conseguir un boxlunch, lo digo en serio. El maestro Ron no será derrotado por otros. Felute saltó del taburete y dijo con confianza. Hermano, aunque eres inteligente, tus preocupaciones son infundadas. Mirando a los chicos frente a él, Kazuma se tapó los ojos. Eso espero. Felute se acercó a Kazuma, sonrió, mostró sus pequeños colmillos y le dio una palmada en el hombro a Kazuma. Bueno, siéntete tranquilo, te protegeré. Ah, deja de jugar al ajedrez, Kazuma-san sinceramente siente que algo anda mal. Son realmente confiables estos tipos frente a mí. Capítulo 10 El primer encuentro del señor Kazuma con el cazador de salchichas La cámara de comercio y el grupo mercenario de hierro se reunieron detrás de Ana. Hermana, ¿de verdad, por qué estás contratando a otras personas? Preguntó la capitana adjunta Mimi, si quieres tratar con ella, ven con nosotros. Ricardo asintió con la cabeza. ¿Qué tal si te disfrazas de ladrón y atacas cuando salgas de la capital? Ananasia tocó la mano de Donna Fox y se detuvo. Elota dijo con calma. Obviamente, la hermana mayor no realizó una acción tan obvia. Si fuera la hermana mayor la que tomara la acción, la niña probablemente ni siquiera sabría cómo murió. No soy yo, Anastasia negó con la cabeza, explicándole principalmente a Julius, que estaba en silencio a un lado. No niego que soy buena planificando, pero sigo cumpliendo las reglas. Los hombres de negocios tienen reglas comerciales. Es aún más tabú gastar dinero para pagar un asesinato. Es más, esta sigue siendo la elección del rey. Si se descubre que ha asesinado a un candidato, la descalificación será leve. ¿Cómo puedo tener todavía tres candidatos? Tiempo, hacer este tipo de negocios que generan pérdidas. Oh wow. Mimi parpadeó. Creo en la hermana mayor. La sonrisa de Ana era un poco rígida. Esta sensación de una olla cayendo repentinamente del cielo era realmente incómoda. Ya había adivinado qué tipo de malentendido tendría la gente de afuera. Espero que Kazuma pueda descubrir la verdad. Mansión, ¿cómo puedes utilizar este método? Curxio frunció el ceño, un poco enojado. Cillis movió las orejas. Parece que tenemos que tener más cuidado con el beso de Ana, miau. Curxio cerró los ojos y se calmó. Como jefe de la familia del duque de Carlstein, no creía fácilmente en los demás, pero en el análisis final, son sólo sus suposiciones. Abrió los ojos y dijo con severidad. Pero no importa quién sea, asesinar al candidato al rey ha cruzado la línea de fondo y debe estar estrictamente prohibido. En la cabaña, nadie excepto Kazuma se sintió demasiado incómodo. Esperemos hasta que el cliente venga a preguntar, los ojos de Emilia se volvieron agudos. Yo también quiero saber quién está detrás de ella. Kazuma quería decir algo más, pero de repente vio un objeto reflectante en la oscuridad de Emilia, e inconscientemente gritó. Cuida tu espalda. Una luz negra viene hacia Emilia. Cuando escuché a Kazuma gritar, una pared de hielo azul muy delgada y transparente se condensó instantáneamente en el aire, bloqueándolo detrás de él. Sin embargo, esta capa de hielo aparentemente débil desvió fácilmente la hoja negra y la figura se alejó unos pasos. Cabello negro raro, figura madura y regordeta, ropa atrevida y sexy, y un rostro aparentemente gentil y gentil con una sonrisa extremadamente peligrosa. ¿Qué riesgo, gracias Kazuma? Parker se paró sobre el hombro de Emilia y le levantó el pulgar a Kazuma. Gracias o algo así, no será demasiado tarde para disculparse más tarde. Kazuma miró a la otra parte, su corazón casi se sale del pecho. No era que la otra parte fuera una belleza súper encantadora, sino porque ella tenía una tendencia a ser el objetivo de los mejores cazadores. Sentimiento. Concéntrate en el presente, chico. Elfo, es un elfo, Elsa salió lentamente de la oscuridad. Genial, ¿todavía no le he abierto el vientre al elfo? ¿Quién te contrató? Preguntó Felt con los dientes apretados. No me dijiste que lo que querías robar era la insignia King's Choice. Fue muy malicioso. ¿No completaste el trabajo y fuiste atrapado por el dueño original? Elsa inclinó la cabeza. Después de todo, todavía eres una persona de los barrios marginales. Solo puedes hablar de eso, pero eres completamente incompetente cuando se trata de trabajo actual. Parece que solo puedo cambiar mi plan y matarlos a todos. Elsa dijo las palabras más aterradoras en un tono tranquilo. Un, quiero preguntar, ¿qué planeas usar para matarme? Kazuma levantó la mano y preguntó. Si es belleza, me rendiré ahora. Al escuchar esto, Elsa y los compañeros alrededor de Kazuma quedaron atónitos por un momento. ¿Hola? Celute lo miró con un dejo de desprecio. Hermano, ¿quieres escuchar de lo que estás hablando? Mirando la mirada de todos, Kazuma se rascó la cabeza y dijo. Lo siento, lo que acabo de decir fue solo una broma. Lo que realmente quiero preguntar es, ¿cuánto dinero pagó su empleador? Si pagamos el doble, pueden regresar. ¿Y darle una lección? Elsa miró a Kazuma y se lamió los labios. Pues, desafortunadamente, no puedo. Está bien, entonces, Kazuma bajó la cabeza y gritó. La decisión es tuya, Parker. Ataque. Retrasando el tiempo de lanzamiento, hiciste un buen trabajo. Parker levantó con gracia sus patas delanteras e innumerables puntos de luz azul y blanca se acumularon en el aire, condensándose en enormes conos de hielo. Pero, de hecho, es completamente innecesario para mí. Míralo. Kazuma, ¿cómo lidié con ella? Tan pronto como terminó de hablar, el cielo se llenó de carámbanos que instantáneamente cubrieron la ubicación de Elsa. ¿Está resuelto? Preguntó el maestro Rom. Tsk, no levantes la bandera, lo he dicho varias veces. Dijo Kazuma insatisfecho. Prepárate antes de hacer cualquier cosa, sonó de nuevo la encantadora voz femenina. El enorme cristal de hielo congelado en su lugar se rompió instantáneamente. El halo negro y morado en el cuerpo de Elsa desapareció, y todo el cuerpo apareció intacto frente a todos. Lo mismo va por los asesinatos y Elsa se inclina hacia adelante y está frente a Emilia en un instante. No subestimes al mago elfo. Emilia formó un sello con sus manos frente a ella, convocando una barrera transparente como múltiples copos de nieve superpuestos. El resultado fue el mismo que antes, el golpe de Elsa fue fácilmente bloqueado por Emilia. Varios cristales de hielo se dispararon desde el aire hacia Elsa como balas. Elsa saltó hacia atrás rápidamente, esquivando los cristales de hielo entrantes uno tras otro. Obviamente es una niña, pero es muy buena peleando. Parker atacó al oponente enérgicamente. Elsa esquivó los ataques de Parker y Emilia uno tras otro. Ah, ha pasado mucho tiempo desde que me trataron como a una niña. Kazuma observó que el act del oponente era muy alto. Si fuera golpeado por un cuchillo así, sin importar quién fuera, estaría muerto, ¿verdad? Su agilidad también es ridículamente alta y puede esquivar cristales de hielo a esta velocidad. Maestro Rom, Fel, ¿puedes mantener su velocidad? No puedo. Bueno, la alineación de mi lado parece tener combate, magia y apuñalamiento, pero de hecho los únicos al mismo nivel que el oponente son Emilia y Parker, y los demás no pueden involucrarse en absoluto. Honestamente, Kazuma siempre se siente incómodo. Elsa incluso rompió el ataque de Parker al principio. Al entrar en un tiraya floja, ¿puede el mago realmente vencer al asesino con gran ataque y agilidad? Hay un límite de tiempo para la aparición de los elfos, dijo Lorrom. La clave ata batalla rarita en cuánto tiempo tarda Parker en aparecer. Mirando el crepúsculo afuera, Kazuma preguntó. Parker, ¿cuánto tiempo tienes? No te preocupes, se resolverá pronto. Parker golpeó severamente a Elsa para desahogar su ira hacia Kazuma. El tobillo de Elsa está congelado en el suelo. No estoy liberando magia sin rumbo fijo. Parker regresó al lado de Emilia, preparándose para darle el golpe final. ¿Esto significa que me han engañado? Elsa extendió las manos, con esa sonrisa encantadora todavía en su rostro. Por favor, Parker. Emilia asesta un golpe fatal y un enorme caramba no se eleva hacia el cielo, dirigiéndose directamente hacia el cazador de salchichas. Capítulo 11 Las habilidades de liderazgo de Kazuma Pero en el momento en que estaba a punto de ser atacada, Elsa se liberó de sus ataduras, saltó y evitó el ataque. Al mirar las manchas de sangre en el suelo y el pie derecho manchado de sangre de Elsa, Kazuma comprendió instantáneamente lo que sucedió hace un momento. Elsa en realidad sacó por la fuerza su pie derecho del hielo congelado. Es genial, casi me matan. La voz de Elsa se volvió más encantadora y sonrió. Eres una niña, no apruebo este tipo de comportamiento. Parker bostezó y su cuerpo gradualmente se volvió transparente. Emilia preguntó. ¿Aún puedes aguantar, Parker? Lo siento, tengo demasiado sueño, dijo Parker. Subestimé un poco al enemigo. Ahora el poder mágico ha tocado fondo y está a punto de desaparecer. Kazuma, del otro lado, estaba estupefacto, oye. Mojicho, vas a dormir en esta situación ahora. Encontraré la manera por mi cuenta más tarde, dijo Emilia, ahora puedes descansar. Parker miró a Kazuma, pero ya no tenía energía para estar enojado, si te pasa algo, cumpliré el contrato. Después de decir eso, desapareció en el aire. Lo siento, Kazuma, Emilia miró a Elsa con recelo, no puedo obligar a Parker, definitivamente te protegeré. Oh, eso no es lo que quieres decir. Kazuma respiró hondo. En el momento crítico, su principal poder de combate se perdió. Frente a él había asesinos con agilidad y alto poder de ataque. Al igual que de su lado, sin importar quiénes sean. Si tenían la capacidad de matar de un solo golpe, la situación actual puede describirse como súper peligrosa. Mientras la otra parte quita los cúbitos de hielo, él se da tiempo para hacer zapatos. Kazuma les dijo a los tres. Si quieres sobrevivir, debes escuchar claramente lo que digo a continuación. Emilia, eres la principal causante de daños y la única que puede luchar con ella. Debes garantizar tu propia seguridad antes de actuar. Celut, eres más rápido. Tus y mis deberes son sólo acosarla. Si hay un defecto, B interfiere. Pero recuerda no intentar lastimarla. La supervivencia es la primera premisa. Maestro Rom, deberías ser bastante fuerte, pero para Elsa, eres demasiado voluminoso y sólo equivale a un objetivo. Es posible que tus ataques no sean efectivos en absoluto, pero te dejarán lleno de defectos. Espero que puedas aguantar tu armadura y retrasa el mayor tiempo posible. Entonces, si, tal situación ocurre más adelante, usaremos este plan, explicó rápidamente Kazuma. ¿Entiendes? Tosakarin. ¿Podrás ganar? Koro-sensei. Si el elfo llamado Parker no hubiera desaparecido, todavía habría una posibilidad. Ikigaya. Espero que pueda ganar, refero mundo, los ojos de Curxio eran solemnes y le preguntó al anciano detrás de ella. Esta persona es demasiado peligrosa. Si tratas con ella, ¿cuáles son tus posibilidades de ganar? Wilhelm respondió. Si ella es sólo superficial, mi tasa de victorias es del 70%. La misma conversación ocurrió en la cámara de comercio, cuando Julius enfrentó la pregunta de Ana, dijo con calma. Lo siento, sólo tengo una tasa de ganancia inferior al 30%. Ana volvió la cabeza. Julius era el más fuerte en su campamento, pero cuando se enfrentó al cazador de salchichas, sólo tenía una tasa de victorias inferior al 30%. ¿Qué batalla tan desesperada? ¿Terminó la discusión? Elsa pesó sus pies y se acostumbró a los patines improvisados. Kazuma gritó. La batalla comienza. El maestro Ron sostiene un escudo en una mano y un hacha en la otra, sosteniéndolo por el frente. Emilia está en el medio y Felt está afuera, lo más alejado del equipo. Kazuma hizo una reverencia y la retiró unos pasos. Estaba detrás del equipo. Afortunadamente, este era un almacén de artículos robados. Había básicamente todo tipo de cosas diversas. La disposición del equipo de esta manera no es por cobardía, sino por la solución óptima después de una cuidadosa consideración, porque Kazuma se da cuenta claramente de que si realmente se discute su efectividad en el combate, es posible que ni siquiera sea tan bueno como Felt. Todo lo que puede hacer es animar toda la escena tanto como sea posible mientras se preserva. Pase lo que pase, mientras estuviera viva, Elsa estaba obligada a dedicar parte de su energía a sí misma, aunque fuera un poquito. El maestro Ron sostiene el grueso escudo frente a él, inmóvil. Ah, Elsa sacó la lengua y se lamió los labios. Parece que se está poniendo interesante. Se inclinó y se acercó a lo Roma como un guepardo negro. Siguió cambiando la dirección de sus ataques, pero todos fueron bloqueados por lo Roma. Hay sudor en la cara del señor Ron. Todavía es viejo. Incluso él en su mejor momento apenas puede manejar a un oponente a de nivel, y mucho menos a él a esta era. Una colisión de tan alta intensidad provocó una fuerte disminución de la energía y el espíritu. Aturdida, Elsa cortó con fuerza. Loron se vio obligado a doblar las rodillas por esta enorme fuerza y apenas pudo sostenerse. Emilia. Sentí. Atención. Gritó Kazuma. El pie izquierdo de Elsa ya había pisado el escudo y aprovechó el impulso para levantarse. La hoja negra brilló con una luz púrpura y se dirigió directamente hacia el cuello de Loron. Un cuchillo volador giratorio golpeó la espalda de Elsa. Ella sacó una nueva cimitarra con su revés y la voló. Pero otro cristal de hielo golpeó el frente, y Elsa solo pudo perder esta oportunidad de atacar, saltó hacia atrás y su esbelta cintura que se inclinaba hacia atrás en el aire mostró una resistencia asombrosa y esquivó el golpe. Si es solo hasta este punto, no es nada, Elsa aterrizó, sus pupilas se tensaron en un instante, giró la cabeza hacia un lado y un arco y una flecha rozaron su rostro. Kazuma rápidamente colocó una flecha y apuntó al oponente. No será bueno para los dos seguir peleando así. ¿Qué tal si lo contamos como un empate esta vez? Kazuma la miró fijamente. La flecha que acaba de disparar en realidad fue solo suerte. No había tocado un arco en varios años desde que abandonó la escuela y se quedó en casa. Así que volvió a persuadirlo de que este era el método con la mayor tasa de supervivencia. Después de todo, la otra parte era solo un empleado, por lo que no debería haber ninguna razón para matarlos. Es una lástima. Elsa se limpió la sangre de la cara, sacó la lengua y la lamió, mostrando una sonrisa enfermiza. No vine aquí solo por el dinero, sino que escuché que hay semielfos aquí. Y quiero saber a qué saben los intestinos de un semielfo, pero ahora parece que tus intestinos también deberían ser deliciosos. Kazuma entendió que el hombre frente a él estaba completamente desesperado y que no había posibilidad de negociación. Le gritó a Emilia. ¡Ataque! Emilia condensó una bola de fuego y Elsa se preparó para esquivarla, pero Emilia levantó la mano y disparó la bola de fuego hacia arriba, a través del techo y en el aire, provocando una gran explosión. Esto es lo que acaba de decir Kazuma, si la negociación fracasa, intente encontrar el mayor apoyo posible. Después de todo, incluso los barrios marginales están dentro de la capital real. Si algo sucede, siempre alguien vendrá y echará un vistazo. Por supuesto, este es simplemente el mejor plan. Los cuatro Kazumas se enfrentaron a Elsa sin ningún descanso. Después de todo, incluso con apoyo, tomará tiempo. Los ojos de Elsa todavía están tranquilos, pero su sonrisa es extremadamente, sanguinaria. Ah, se burlaron de mí. Capítulo 12 La brecha absoluta en la fuerza. La batalla está a punto de estallar. Es demasiado difícil. Después de tomarlo en serio, Elsa es simplemente un monstruo. En solo diez minutos, el equipo está en peligro uno tras otro. Kazuma se quejó en su corazón de que esto no puede llamarse batalla en absoluto, tal vez sea más apropiado llamarlo extinción de incendios. Emilia, Felt y Lorrom no tienen ninguna coordinación. Lorrom y Felt están bien, existe un cierto entendimiento tácito entre las dos partes. Pero Emilia estaba demasiado impaciente, haría todo lo posible para cubrir a cualquiera en peligro, pero casi la atrapan. Al ver a Erza correr hacia Felt, Kazuma disparó una flecha, pero su mano se resbaló debido al sudor secretado por sus palmas. Pero esa flecha golpeó accidentalmente a Elsa. De hecho, es más como si Elsa golpeara la flecha ella misma. Este tipo de cosas ha sucedido muchas veces en la feroz batalla de ahora. Si no hubiera sido así, la batalla terminó hace mucho tiempo. Atrás. Aunque esta flecha le dio a Felt algo de tiempo y distancia, fue de poca utilidad. Esta Elsa es un completo monstruo. Después de ser herida, se vuelve aún más violenta y rápida que antes. Este monstruo simplemente no es algo con lo que la gente común pueda lidiar. ¿Qué hacer? Si esto continúa, la derrota es inevitable. En este momento crítico, Kazuma está pensando como loco. ¿Qué más puedes hacer tú solo? Además de los juegos, ¿en qué más eres bueno? Karp. Ya ha hecho suficiente. Uchiha Obito. En términos de poder de combate, Emilia es quien más contribuye, pero la persona principal que evita que este equipo colapse es Kazuma. Bangu. Esa niña solo puede realizar algunos movimientos por sí misma, pero sus habilidades de lucha no están al mismo nivel. Rojo A. No puedo entenderlo. Obviamente es un desastre. Pero nueve de cada diez tiros aciertan. ¿Hay alguna protección en su flecha que garantice un acierto? Kyoko Kirihiri. ¿Su suerte es un poco, super suerte de nivel de escuela secundaria? Volviendo a Izaioi. La brecha de fuerza es demasiado grande y ninguna cantidad de suerte puede llenar esta enorme brecha. Tres minutos después. A medida que los cazadores de salchichas se adaptan gradualmente, la situación se vuelve cada vez más precaria. El primero en caer fue el señor Rom. Había heridas de todos los tamaños en todo su cuerpo, siendo la más fatal la que estaba en la parte posterior de su cabeza. Hermano, huye, te daremos tiempo, Celu te miró a Kazuma en tono de disculpa. Lamento haberte involucrado. Al final, fui yo quien te involucró. ¿De qué estás hablando? Si quieres irte, tú, hija mía, debes ir primero. No digas eso, ya tengo quince años. Y tú no eres mucho mayor que yo, ¿verdad? Mientras hablaba, dijo Celta avergonzada. Lanzó un cuchillo volador y cooperó con Emilia para repeler a él. Sara sacó uno nuevo por detrás y sintió frío en el corazón, lo había usado con moderación, pero solo tenía el último. El maestro Rom, que apenas podía luchar con Elsa en combate cuerpo a cuerpo, ha caído. Todos están haciendo lo mejor que pueden, pero ahora todavía estamos en una situación desesperada. Como un trueno en su corazón, Kazuma finalmente entendió lo que podía hacer. Cosas que solo tú puedes hacer. Kazuma respirando, Elsa, perra. El ataque de Elsa a Emilia continúa sin cesar. Este tipo de lenguaje indiferente ha sido hablado por muchas víctimas en su vida laboral. Ahora, si solo necesita lidiar con Emilia, los restantes Kazuma y Felt serán solo corderos para ser sacrificados. Tsk, Tsk, muchas personas deben haber jugado con un cuerpo tan obsceno, dijo Essen con todas sus habilidades. Aunque era débil, sorprendentemente confiaba en irritar a los demás. Es realmente lamentable afuera. Si trabajas duro, un noble gordo y grasiento te follará cuando regreses a casa. Para ser honesto, ni siquiera sé para qué vives. Me gustan los intestinos. P.F.F.T., es muy divertido. Tía vieja, ¿sabes qué hay en los intestinos? Esta es una respuesta. Si realmente me gusta, ¿lo quieres? ¿Puedo traerte algo nuevo en el momento? Si estás tan ansiosa y quieres morir, Elsa volvió la cabeza, con los ojos llenos de peligro. Dejó de matar a Emilia primero. Entonces te ayudaré. Emilia se separó del feroz ataque y respiró hondo. Sentía, corre, dijo Kazuma con seriedad. Eres el más rápido entre nosotros. ¿Qué, quieres que meta la cola y escape? Vamos. Kazuma la miró, Felt apretó los dientes y salió corriendo de mala gana. ¿Crees que te dejaré ir? Elsa lanzó un machete en la dirección en la que Felt se fue. Kazuma disparó la última flecha, la cimitarra fue desviada con éxito y Felt escapó por la puerta. Parece que el señor Kazuma tiene suerte. Hoy Kazuma tiró el arco y la flecha y sostuvo el escudo de troncos frente a él con ambas manos. No había estado tan enojada en mucho tiempo. Elsa apareció como un fantasma y cortó con su espada. Kazuma hizo todo lo posible por resistir, pero toda la persona aún voló hacia atrás unos metros. Kazuma revisó brevemente el escudo de madera en su mano y vio profundas marcas de cuchillo talladas en él. Si fuera golpeado con dos o tres cuchillos más en la misma posición, el escudo probablemente se desgastaría. Es verdaderamente un monstruo. No es que no quiera tomar el escudo de acero con una defensa más fuerte, pero no puede sostenerlo en absoluto. Incluso si apenas lo levanta, es difícil moverse. No olvides mi existencia. Emilia disparó un cristal de hielo. Elsa lo derribó casualmente, estoy cansada de ver este tipo de trucos. ¿Tienes algún otro método? Oye, Emilia, ¿tienes algún otro movimiento importante? Aunque hay un truco asesino, después de usar este truco, nadie puede sobrevivir excepto yo. Emilia miró a Kazuma con sus ojos color lavanda. Pero no quiero usarlo, obviamente todavía estás trabajando muy duro. Y luchar duro. Entonces lucharé tanto como sea posible. Kazuma respiró hondo, ya que no había nada que decir ya que iba a morir. Elsa, ¿no tienes un caballo? Kazuma fingió ser inocente, pero en realidad dijo provocativamente. Es normal que alguien como tú, que no ha sido criado por sus padres, tenga problemas mentales. Vaya, siento un poco de lástima. Para ti, corchete de apertura exclamación de cierre. Elsa golpeó con un cuchillo. Ella no usó su agilidad y habilidades, solo cortó a Kazuma uno tras otro. Ah, ¿estás enojado ahora? Un escudo de hielo que Emilia había reunido para él apareció frente a Kazuma. Quiero cortarte la lengua, un destello de ira pasó por los ojos de Elsa. Quiero escuchar tus gritos y saborear tu miedo. ¿Miedo? Kazuma parecía indiferente. Ah, estoy tan asustado, eso es extraño. Para ser honesto, me emocionó un poco. Aunque está sucio por dentro, tu cuerpo todavía se puede usar. Por supuesto, solo un un poco. Espero que puedas seguir hablando así cuando te abran los intestinos. Un minuto, solo un minuto para enfrentar a este monstruo de frente, Kazuma finalmente entendió cuán fuertes eran Emilia y Lorron que podían luchar de frente. Ha pasado otro minuto, medido en segundos para ser precisos. Kazuma tenía heridas en todo el cuerpo y el escudo que tenía en la mano se cortó en pedazos y casi se desmoronó. Si Emilia no lo hubiera estado protegiendo y acosando, habría muerto en menos de diez segundos. Pero desafortunadamente, enfureció a Elsa. Elsa renunció a sus habilidades y simplemente usó la fuerza bruta para torturarlo. Después de más de una docena de cortes, aunque Kazuma siguió ajustando la posición del escudo, había llegado a su límite. Estallido. Todo el escudo de madera fue cortado con un cuchillo hasta que explotó, y las astillas de madera voladoras le arañaron las palmas y las mejillas. ¿Vas a morir de nuevo? Honestamente, ya sea alejando a la chica o dándole tiempo a Felt para escapar, esta elección realmente no se parecía a él. Odioso. Maldita sea. Pensó Kazuma para sí mismo, pero su cuerpo no dejaba de resistir. Incluso si muriera, lo mordería fuerte. Extendió la mano y sacó una espada de la ropa de Elsa, Kazuma la sostuvo con fuerza, la espada le rascó la palma y Kazuma la apuñaló con fuerza. Elsa levantó la pierna y pateó a Kazuma hacia un lado hacia la plataforma de madera. Kazuma estaba atrapado entre las plataformas de madera rotas y quería levantarse, pero su cuerpo ya no obedecía sus órdenes y todo su cuerpo parecía desmoronarse. Elsa se acercó lentamente y miró a Kazuma, con un sentimiento persistente en sus ojos. Ah, en realidad me gustas un poco, pero es hora de disfrutar la comida principal. No, eso es. Sonó una voz de Lin Ran. Capítulo 13 Reynard Van Astraea El joven de cabello rojo fuego y ojos azules abrió la pared de una patada y apareció frente a los tres. Con una gabardina blanca, con una sonrisa confiada y sencilla en sus labios, se enfrentó a Kazuma y los demás. Lo siento, llegó tarde. Miró a la otra parte y dijo con calma. Cabello negro, ropa negra y armas exclusivas del país norteño de Gustik. Con características tan obvias, no debería haber ningún error. Debe ser el cazador de salchichas. Gutunter, eso es realmente apropiado. Kazuma se tocó el estómago. El oponente había estado cortando su cintura hace un momento. Aunque no había ninguna herida aquí, le dolía el estómago cuando escuchó el nombre. Ella también es una persona muy conocida y peligrosa en todo el reino. El caballero más fuerte, el heredero de la familia Swordsaint, Reynard. Elsa se humedeció los labios. Qué increíble, hoy conocía a algunos oponentes interesantes. El tono de Reynard no varió en absoluto y su voz tranquila revelaba absoluta confianza en su propia fuerza. Tengo muchas preguntas que hacerte y te sugiero que te rindas honestamente. Elsa extiende las manos. La presa extremadamente deliciosa está frente a ti. ¿Crees que los canívoros hambrientos podrán soportarla? HMM, ja, Reynard se rió suavemente, se volvió de lado para mirar a Kazuma, mirando las cicatrices por todo su cuerpo, y preguntó en un tono suave. Este guerrero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sato Kazuma. Reynard gritó el nombre de Kazuma con mucha naturalidad. Kazuma, ¿puedes mantenerte alejado un poco? Sería bueno si pudieras apoyar a esa dama. Oh, esa es una mujer que es como un monstruo. No seas descuidado, recordó Kazuma. Ella es muy rápida, tiene innumerables espadas en su cuerpo y su capacidad de combate no parece verse afectada después de ser herida. Gracias, Reynard se dio la vuelta. Que coincidencia, solo tengo un poco de confianza en cazar monstruos. Kazuma camina hacia Emilia. La chica de cabello plateado se agacha frente al cadáver de Lorrom para revisar sus heridas. Las cejas del maestro Roms movieron, pero se calmó nuevamente. Aún viva, Emilia extendió su mano para tomar a mana de su costado, tratando la herida más fatal en la parte posterior del cuello de Lorrom. Como se esperaba de un gigante, la sangre es muy espesa. Kazuma exhaló un suspiro de alivio cuando vio que todavía estaba vivo. ¿Aún tienes suficiente poder mágico? No te preocupes por el poder mágico, dijo Emilia. Después de todo, somos camaradas que hemos luchado juntos, así que no podemos dejarlo así. Por cierto, Kazuma, ¿cómo están tus heridas? ¿Importa? Me duele mucho todo el cuerpo. Siento que voy a ascender al cielo en el próximo segundo. Kazuma se controló y miró a la preocupada Emilia, pero por favor ayude al señor Roms primero. No debería estar fatal. Herido. Mientras hablaban, Elsa salió corriendo apuntando a Reinhardt y estuvo frente a él en un instante. Con las mujeres como oponentes, no quiero ser demasiado duro. Reinhardt dio un paso adelante, las tablas de madera del suelo fueron pisoteadas y el campo de fuerza invisible se extendió hacia adelante como burbujas, como si incluso el aire hubiera sido expulsado. Elsa fue sostenida por esta aura y no pudo moverse por un tiempo. Intentó liberarse, pero Reinhardt la pateó y voló hacia atrás. Rodó varias veces por el suelo antes de estabilizar su cuerpo. Elsa puso sus manos en el suelo frente a ella, como en los rumores, No, tú eres más fuerte que los rumores. ¿Esto cumple con sus expectativas? Elsa miró la espada que colgaba de la cintura derecha de Reinhardt. ¿No usas esa espada? Esta espada solo puede ser desenvainada cuando sea necesario. Si la hoja no está desenvainada, demuestra que aún no es el momento. Estoy realmente subestimado. Entonces pelearé contigo con esta espada. Lenarud levantó una espada del suelo con los dedos de los pies, la pateó en el aire y la atrapó casualmente. ¿Todavía estás insatisfecho con esto? No, es genial, los ojos de Elsa se abrieron como platos y sonrió locamente. Es genial, debes dejarme disfrutarlo al máximo. Los dos pelearon en un instante. Los pequeños ojos de Iwazen no capturaron el proceso en absoluto, solo el resultado. El arma de Elsa fue cortada y ella retrocedió unos pasos. ¿Quieres continuar? Por supuesto, Elsa galopó como una sombra que roba almas, chocando con Reynard docenas de veces en unos pocos segundos. Este colmillo desapareció, y está el siguiente, todos los colmillos desaparecieron, luego usa las garras. Si las garras se han ido, usa los huesos. Si los huesos se han ido, usa tu vida. Esto es lo que hace el cazador de tripas. ¿Reynard no puede derrotarla? Preguntó Kazuma mirando esta escena. No, explicó Emilia. Porque estoy usando magia élfica, por lo que él no puede usar toda su fuerza. ¿Cuál es el significado? Si Reynard quiere tomar el desafío en serio, la magia en la atmósfera me abandonará e interferirá con mi tratamiento. ¿Qué diablos? Esta explicación suena demasiado fuerte. Emilia se acerca y señala a Kazuma. Ven, déjame ayudarte a tratar brevemente las heridas en tu cuerpo y le informarás cuando se complete el tratamiento. Oh, déjame cambiar la posición de este cartucho de juego. Kazuma buscó entre su ropa. Esto fue lo único que trajo de la tierra, y lo mantuvo en su cuerpo para guardarlo. Después de más de diez segundos, Emilia se detuvo. Está bien, por favor Kazuma. Kazuma le gritó al joven pelirrojo en el campo. Reynard. El tratamiento aquí terminó, no tienes que reprimirte. Lianaruta sintió. En este momento, la magia en el aire se podía ver a simple vista condensándose hacia él. ¿Qué quieres mostrarme? El manejo de la espada de la familia Astraea. Elsa informó su nombre completo, Gutunter, Elsa Granilt. Reynard sostiene la espada. Reynard van Astrea, una familia de espadachines. Todo el poder mágico se concentra en el cuerpo de la espada. La luz azul contiene un poder aterrador. El aire, no, incluso el espacio está distorsionado. En un instante, solo queda el blanco en el mundo. Después de la luz, sonó una gran explosión. Kazuma volvió a sus sentidos, miró menos de la mitad de la casa frente a él y se quejó. ¿Qué quieres decir con tener solo un poco de confianza en la caza de monstruos? Eres incluso más escandaloso que un monstruo. Si dices eso, incluso yo saldré herido, Kazuma. La espada de hierro en la mano de Reynard se convirtió en cenizas y se disitó. Finalmente se acabó, dijo Emilia. Sí, no es fácil. Kazuma sonrió y repitió la alegría de sobrevivir a un desastre. Espera, ¿es este otro movimiento de ajedrez? Miró las ruinas a su alrededor con cautela. No había nada inusual. Parecía que se estaba preocupando demasiado. Pero piénselo, bajo ese tipo de ataque, ¿cómo podría alguien sobrevivir? Me temo que todos se convertirían en cenizas. Gracias por venir a salvarnos, Reynard, dijo Emilia. Estoy agradecido. Dijo Kazuma. Corrí aquí porque vi una bola de fuego aquí, pero no sabía la ubicación específica. Lenarud miró hacia afuera a través de la pared de madera rota. Una chica de cabello rubio miraba preocupada. Adentro. Gracias a su arduo trabajo y al encontrarme, pude llegar hasta aquí, así que ella merece el crédito. Ah. Hiciste un buen trabajo, Felt. Kazuma le agradeció sinceramente. Gracias, Felt. Saludó Emilia. Felt bajó la cabeza avergonzado. En ese momento, hubo un movimiento detrás de Emilia. La cazadora de intestinos Elsa atravesó las ruinas, como una flor silvestre al final del camino, y se dirigió directamente hacia Emilia con una aterradora intención asesina. Kazuma miró la escena frente a él y el tiempo pareció detenerse por un instante. ¿Qué tengo que hacer? Si subes así, probablemente morirás, ¿verdad? A pesar de pensar esto, el cuerpo de Kazuma tomó medidas sin permiso, recogiendo una tabla de madera y bloqueándola frente a Emilia. La espada negra pasó y Kazuma no pudo captar la trayectoria de su ataque en absoluto, por lo que sólo pudo defenderse inconscientemente. El objetivo son los intestinos. Con un cuchillo afilado, la tabla se partió por la mitad y Kazuma se tambaleó hacia atrás. Elsa apretó los dientes y miró a Kazuma. Eres tú otra vez. Eso es todo, Elsa. Reinhardt ya se ha acercado para proteger a Emilia. Elsa arroja la cimitarra que tiene en la mano. La cimitarra se giró hacia un lado en el momento en que se acercó a él. Aunque no causó ningún daño, estaba ligeramente sujeta. Lo atrapé. Un día abriré los intestinos de todos los presentes, la expresión de Elsa volvió a calmarse, antes de eso, por favor cuida bien tus intestinos. Después de decir eso, subió las ruinas en tres o dos escalones, saltó y escapó del techo. Emilia pasó por alto al maestro de la espada, se acercó a Kazuma y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien, Kazuma? Kazuma parecía sorprendido y con cuidado sacó la caja de la ranura de su ropa cerca de su abdomen. El sonido de un clic es el sonido del desamor. No. Mi casete de Monster Hunter. Kazuma miró el casete roto en dos pedazos en la caja, se sentó en el suelo y no pudo dejar de llorar. Este es el único recuerdo de mi mundo original. Kazuma apretó los dientes y dijo con amargura. ¿Cómo puedo arreglarlo? Lo redacté, Elsa. No puedo prescindir de ti. Ah. Matarte, definitivamente te mataré. Capítulo 14 Recompensas por el coraje En la sala de transmisión en vivo de Wanjie, innumerables bombardeos golpearon la pantalla pública como locos. Jonathan Hoestar. Sin duda, Kazuma es un verdadero caballero. Emiyashirou. Un compañero de la justicia. Black Cat. ¿De verdad puedes sobrevivir? Es increíble, no digo que sea malo, pero realmente no vi esperanza en este momento. Afortunadamente, Reinhardt está aquí. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Sombra. Esta es la pava que quiero. Reinhardt. No, la razón principal por la que sobrevivieron a esta batalla no es gracias a mí. Es su propia persistencia, el coraje, la sabiduría y la tenacidad de Kazuma, la cobertura y la magia de Emilia, la protección y perseverancia de Lorrom, el grito de Ferruc le dio la posibilidad de supervivencia. Reinhardt. Y simplemente hice lo que se suponía que debía hacer. La residencia de los duques de Carlstein. Reinhardt es tan increíble como siempre, dijo Phyllis. Wilhelm miró al joven pelirrojo de la transmisión en vivo, que también era su nieto, con ojos complicados y no dijo nada. Curio miró la expresión de Wilhelm y no siguió mencionando a Reinhardt, sino que preguntó. ¿Qué piensas de Kazuma? Wilhelm. No tengo ninguna experiencia de combate y no hay rastros de entrenamiento en mi cuerpo. Phyllis. Kazuma, es muy amable, pero no es sencillo, mía. Se trata de su carácter. Lo que quiero decirles sobre su capacidad. Debo decir que me equivoqué en este sentido. Kirk si un negó con la cabeza e hizo un gesto recordativo. Phyllis, ¿todavía recuerdas lo que pasó hace tres años? ¿Cómo podría olvidarlo? Derrotar a Big Rabbit, uno de los tres monstruos principales, en Fortell Plains fue la batalla que hizo famoso a Lord Kursch. Sin embargo, ganó la espada Tai de los 100 hombres y un y el ducado de Castelten. El título de Zan no tome. Se puede decir que la batalla en ese momento fue una victoria, pero a juzgar por el resultado, es mejor decir un fracaso. Curio suspirió levemente. La energía de toda la familia resultó gravemente herida, y recién ahora apenas puede recuperarse. Pero si Kazuma está un poco entrenado y con sus habilidades de mando y movilización puede participar en esa batalla, las bajas de la familia se pueden reducir al menos a la mitad. Wilhelm puso su mano derecha sobre su pecho y dijo. Aunque Kazuma es realmente excelente en términos de potencial, es posible que no pueda comandar batallas a gran escala. Lord Kursch, no hay necesidad de subestimarse. No, esta es mi intuición como líder, dijo Kursch. Después de que Kazuma venga a este mundo, creo que es mejor ponerlo bajo su mando. En este caso, la tasa de victorias de la batalla de la ballena blanca debería aumentar. En un 20. Dentro de la conciencia mundial de Blue Star, al ver el nivel de emoción vertiginoso, Yuen le floreció. La diosa Xiaobai miró al alegre Yuen y preguntó. ¿Cuánta emoción vale? Yuen miró las indicaciones en el panel del sistema y explicó. Excepto por el mundo Red Zero y nuestro mundo, el valor emocional de otros mundos debe pagarse a la conciencia mundial del mundo original, pero aún así, ya he creado uno. Millones. Un millón. Genial, ¿cuánto se necesita para promover la integración? Compruébelo usted mismo, publicó Yuen en la interfaz del sistema. World Fusion y. La fusión más simple, fusionando violentamente dos mundos, los dos mundos serán destruidos juntos y nacerá un mundo nuevo, 10 millones de valor emocional. World Fusion y. Centrarse en la destrucción del otro mundo para promover la mejora del otro mundo. 50 millones de valor emocional. World Fusion Nube. Conserva perfectamente las vidas individuales y civilizaciones de los dos mundos, integra perfectamente el origen del mundo, comparte las reglas perfectas y obtiene la calificación para mejorar la civilización perfecta, mil millones de valores emocionales. ¿Elegir uno? Preguntó Xiaobai. Interrogación de cierre. Yuen se frotó los ojos, durando de haber juzgado mal el color del cabello de la diosa frente a él. Elige un fantasma. Todos morirán, incluida la conciencia mundial. Una nueva conciencia nacerá del nuevo mundo. Entonces elige dos. ¿Puedes usar tu cerebro y decidir qué mundo sacrificar si eliges la segunda opción? El opuesto, dijo Xiaobai con naturalidad. Yuen le golpeó la cabeza con la palma, eres Aqua. Aunque no sé quién es Aqua, siento que lo que dijiste es muy grosero. Xiaobai se cubrió la cabeza y protestó con lágrimas en los ojos. Yuen estaba un poco indefenso. Estoy convencido, ¿viste a Reinhardt hace un momento? ¿Qué pasa? ¿No es solo un hombre pelirrojo que voló la mitad de la casa? Lo dices así, dijo Yuen, no sé qué decir. Digamos esto. Si elijo dos, existe una alta probabilidad de que después de que el mundo sea destruido, Reinhardt salga corriendo y mate. Nosotros dos con una espada. Vete a la mierda hasta la muerte. Eh. ¿De qué estás hablando? Xiaobai agitó la mano. Estás demasiado preocupado. No importa cuán fuerte sea una persona, su existencia depende del mundo. Después de todo, yo también soy consciente del mundo y tengo buena vista. Ese pequeño Hong Kong es simplemente un hombre afortunado que es favorecido por el mundo. Una vez que el mundo muera, él no será nada. No, olvídalo, no puedo convencerte así. Lo simularé y lo sabrás. Tuviste que gastar 10,000 puntos de emoción para analizar la situación simulada después de la destrucción del mundo, apareció un bola de luz de memoria y dásela a la persona del lado opuesto, una diosa que se siente bien consigo misma. TCH, quiero ver qué tiene de buenos. Xiaobai tomó con confianza la bola de luz y comenzó a leerla. Eso es, bastardo. Maldita sea. Maldita sea. La diosa saltó sobre Yuan asustada, temblando, no, 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 ¿qué es ese tipo? Incluso si el mundo es destruido, no lo pueden matar. Sigue siendo tan fuerte después de perder el amor. Del mundo. Yuan frotó la cabeza de la diosa y la consoló. Ahora sabes que lo que dije es correcto, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Iba a elegir 5 desde el principio. Pero el problema es que mil millones de puntos de sentimiento es demasiado. ¿Puedo ganar tanto después de esta transmisión en vivo? Solo ha sido el primer día de transmisión en vivo con Kazuma. ¿Por qué estás tan ansioso? El próximo paso probablemente será un comienzo normal hacia otro mundo. ¿Realmente podemos tener tantas emociones? Solo puedo responder que ni el protagonista ni el mundo son tan normales, y para Kazuma, la vida diaria es el momento de ganar puntos emocionales, dijo Yuan. Haz lo tuyo honestamente y haz tu trabajo. Ya está. No lo pases todo el día pescando o preparándote para pescar. He trabajado durante tantos años. ¿Por qué no me ayudas y me das unas vacaciones? Adiós, renuncié, Yuan tiró el bolígrafo que tenía en la mano, mientras hago transmisiones en vivo, también tengo que ayudarte a manejar los asuntos mundiales. Renuncié, quiero volver y disfrutar de la vida. No seas así, maestro Yuan, me equivoqué. Al ver a Yuan preparándose para irse, Xiao Bai instantáneamente se transformó en una persona diferente, preparándole té, apretando sus hombros y piernas. Que tengas un buen descanso. Pequeña diosa, yo haré el trabajo. Eso es todo. Este tipo simplemente se golpea la nariz en la cara. Yuan protestó por un momento, se relajó y vio a Sato Kazuma que estaba en coma en casa a través de la conciencia del mundo. Al observar el frágil cuerpo de Kazuma después de quedarse despierto hasta tarde y jugar durante muchos años, Yuan llamó al sistema e intercambió 500.000 puntos emocionales por él en realidad por un Life Enancement II. El aliento verde de la vida permaneció alrededor del cuerpo de Kazuma, y su rostro pálido gradualmente se volvió saludable y sonrosado. No soy un jefe turbio, dijo Yuan, tomando un sorbo del té negro de Xiao Bai. En ese mundo, todo lo que haces y todo por lo que trabajas duro es tuyo. Así que por favor continúa, Kazuma. Capítulo 15 El señor Kazuma renunció a regañadientes a la hermosa niña. Mirando al peli negro llorando en el suelo. La hermosa chica de cabello plateado, Emilia, no pudo evitar extender su mano. ¿Es eso algo muy importante? Es súper importante. Kazuma se secó las lágrimas. Para ser un fanático de los juegos, cortó su cartucho de juego favorito por la mitad con un cuchillo, y era uno nuevo que nunca había jugado. ¿Qué tipo de venganza fue esta? Reinhardt preguntó. Kazuma, ¿se venden en la capital? Puedo ayudarte a encontrar uno nuevo. Gracias, es una lástima que este sea el único en el mundo. Hermano, ¿no es lo mejor para una persona estar viva? Celute le dio unas palmaditas en el hombro y se inclinó sobre él. Gracias, fieltro. No es necesario decir gracias dos veces. Esta vez se refiere a consolarme. Siendo consolado por tanta gente, Kazuma se sintió avergonzado de continuar sentado en el suelo. Es solo que está decidido a vengar a su cazador de monstruos. Definitivamente derrotaré a Elsa en el futuro. Le juró al dragón de fuego en Monster Hunter. Onisan, el tono de Felute era mucho más cordial que antes, creo que es mejor cambiar el objetivo. Kazuma, este objetivo es un poco peligroso. Reinhardt no cuestionó a Kazuma, pero aplaudió. Kazuma, tu coraje es realmente admirable. Ante los sinceros elogios de Reinhardt, Kazuma se rascó la cabeza avergonzado. Kazuma también conoce la brecha entre él y el cazador de salchichas, pero es muy resentido con ciertas cosas. De hecho, Kazuma no sentía mucho por el hecho de que el cazador de salchichas casi lo mata. Solo sentía que esta persona era muy peligrosa y no quería tener más contacto con ella. Pero debido a que destruyó el cartucho del juego, Kazuma tuvo la idea de vengarse a toda costa. Por cierto, Kazuma, ¿de qué país eres? Reinhardt miró la andrajosa ropa deportiva verde de Kazuma. El color del cabello y la ropa son muy especiales. Kazuma no quería revelar que venía de otro mundo. Después de todo, la gente de este mundo podría ser hostil con los viajeros. Vine de un lugar lejano y quería ser un aventurero aquí. Eso es todo. Reinhardt no siguió las vagas palabras de Kazuma. ¿Hay algo con lo que necesites ayuda? ¿Puedes darme algo de dinero? Dijo Kazuma. Quiero encontrar un lugar para recibir tratamiento y luego dormir bien en el hotel. En este caso, Reinhardt sonrió refrescante. Definitivamente puedo ayudar. ¿Quieres venir a mi casa como invitado? ¿Puedo? No hay problema. Emilia dijo. Kazuma, también puedes venir a mi casa. Después de todo, me has ayudado muchas veces. Entonces, dame el dinero. ¿Eh? Contratar, contratar, recordó Kazuma. ¿Olvidaste contratarme? Emilia entonces recordó este asunto, volveré y se lo mencionaré a Rosual, ¿realmente no quiere ser un invitado en mi casa? ¿Quién es Rosual? Kazuma escuchó un nuevo nombre. Conde de la frontera, alguien que me apoya para participar en la elección del rey. Bueno, Kazuma siempre se sentía raro cuando lo escuchaba y no se sentía muy confiable. Olvídalo, no voy a ir, solo dame la recompensa más tarde. Esto es una mentira. El corazón de Kazuma está sangrando. Después de todo, Emilia también es la chica más hermosa. De la batalla de ahora, también descubrimos que ella es amable y considerada, y su nivel de magia es muy alto. Esto nunca se puede comparar con un tinsausaje. Se puede ver luchando unos contra otros. La razón para rechazarla también fue por el cazador de salchichas. Después de todo, el señor Kazuma arruinó su negocio el primer día que vino aquí, por lo que probablemente estaba escrito en el cualerno. Siguiendo las palabras de Emilia, no sé en qué nivel se encuentra el empleado fronterizo, y aún se desconoce si podrá salvar su propia vida. Y como debería decirlo, para las personas que rodean a Emilia, debido a cierto gato callejero, Kazuma no puede confiar mucho. El maestro de la espada Reinhardt es un hombre despiadado que ha sido testigo con sus propios ojos de que puede obligar a su oponente a retroceder con una sola espada. En resumen, es más seguro seguir a Reinhardt. Eso es todo. Emilia parecía un poco decepcionada. Esta era la primera vez que peleaba al lado de alguien que no fuera Parker, y descubrió que la actitud de Kazuma hacia ella era diferente a la de la gente de afuera. Aunque ha sufrido innumerables rechazos y rechazos porque se parece mucho a cierta bruja, esta vez el sentimiento es particularmente especial. Mirando la bonita cara ligeramente decepcionada de Emilia. Kazuma estaba casi conmocionado. Siguió pensando en Parker en silencio en su mente y finalmente abandonó la idea. Hablando de eso, ¿cómo lo llevará el maestro Rom? Hermano, dijiste esto como si estuvieras cargando un cadáver. Es muy grosero, se quejó Felute. Déjamelo a mí. Reinhardt levantó al gigante Lorrom de tres metros de altura por encima de su cabeza con una mano, tan fácilmente como levantar un trozo de papel. Kazuma miró esta escena y dijo. ¿Puedo llamarte la Yaotian? Jaja, qué título tan extraño es ese. Significa un protagonista poderoso e increíble. Ah, ja, Reinhardt levantó la comisura de su boca con amargura, levantando su otra mano libre en un gesto de rendición. Esto es más impresionante que el título de maestro de la espada, perdóname. Yo. Algunas personas caminaban por la calle y la gente de los barrios marginales los miraba desde los huecos de las ventanas o puertas. Al ver esta escena, Kazuma adivinó algo. Reinhardt. ¿Qué pasa, Kazuma? Le preguntó al joven pelirrojo que estaba a su lado. ¿Puedo traer a alguien conmigo? Reinhardt miró a Felute que estaba pisando la sombra de Kazuma detrás de él. Recordó la escena justo ahora. La niña gritó con todas sus fuerzas. Todos los que la vieron cerraron la puerta y las ventanas como un dios de la plaga, pero incluso de esta manera, ella todavía estaba buscando desesperadamente. Reinhardt sonrió, por supuesto que no hay problema. Ustedes son los héroes que derrotaron a los cazadores de salchichas en la capital. No digas eso. Kazuma agitó las manos rápidamente. Aunque le gustaba ser un perro con cabeza humana cuando jugaba, esta vez fue claramente crédito de la otra parte, y la otra parte lo salvó. No podría hacer tal cosa. Ustedes son realmente molestos. Feltt pateó una pequeña piedra. Cuando se enfrentó al maestro de la espada, su actitud no era muy buena. Siempre sintió que la otra parte estaba hablando sarcásticamente. Aunque la otra parte me salvó, Kazuma y Lord Rom, simplemente no puedo soportarlo. Llegó a la puerta de la mansión de la familia Astralía. Kazuma preguntó. ¿Sintió? ¿Vendrán juntos? ¿Eh? Los ojos rojos de Feltt se abrieron y se dio cuenta de que la persona que Kazuma acababa de proponerle matrimonio a Reinhardt era él. Kazuma miró a su alrededor. Quiero ser el aventurero más fuerte del futuro. Ahora al equipo le falta el ladrón más poderoso del futuro. Es realmente angustioso. Realmente no hay nada que pueda hacer contigo. Feltt quedó atónito por unos segundos, y luego fingió reír alegremente, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Su sueño de escapar de los barrios bajos en realidad se hizo realidad. Extiende su manita para estrechar la mano de Ezenzen. Sí. Me uní. Capítulo 16 Después de dormir hasta el amanecer, Kazuma quiso levantarse. Cuando se movió levemente, su rostro se puso verde y gritó. No había parte de su cuerpo que no le doliera. Es casi mediodía, Kazuma, ¿por qué gritas si todavía no te has levantado? El felute, de cabello rubio y ojos rojos, se paró junto a la cama y lo miró fijamente. Huele, duele demasiado, Kazuma se reclinó y miró hacia el techo. Siento que voy a ascender al cielo en el próximo segundo. ¿No volviste bien ayer? Mientras decía esto, Feltt dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el muslo a Kazuma. Siento, no lo hagas. Un dolor indescriptible se precipitó directamente a la frente de Kazuma, lo que hizo que Kazuma tomara una bocanada de aire frío. Is. Kazuma no es un hombre que no se defiende cuando lo golpean. Rápidamente extendió la mano y rascó el vientre de Feltt. Ja ja ja, Feltt se rió mientras le hacían cosquillas, y después de liberarse, miró a Kazuma con un par de ojos rojos. ¿Usted chico? ¿No podías moverte? ¿No es esto muy enérgico? Estoy cansado, destruyámoslo. Kazuma cerró los ojos y enterró la cara en la almohada. Después de ser sometido por Feltt, sintió que la reputación de toda su vida estaba completamente arruinada. Kazuma, es una persona muy interesante, Nia. Kazuma giró la cabeza hacia un lado. Era una chica de aspecto dulce con cabello rubio hasta los hombros y ojos de gato color ámbar. Si eso fuera todo lo que dijera, no tendría mucho impacto en Kazuma. La clave son las orejas de gato. Chica con orejas de bestia. Y son las orejas de gato favoritas de Kazuma. Kazuma no sabía de dónde venía la fuerza, se puso de pie, hizo saltar a Feltt y se acercó a la chica con orejas de gato lo más rápido posible. —Hermosa dama, ¿puedo saber tu nombre? —preguntó Kazuma con una expresión que pensó que era hermosa. —¿Eh? Celute se sentó en la cama y observó esta escena, arqueando las cejas. Reinhardt quería decir algo para recordarle a Kazuma, pero la chica con orejas de gato lo detuvo con un silbido. —Miau, soy Félix Árguile, tú eres Kazuma Sato, quien ahuyentó al cazador de salchichas anoche y salvó a Lady Emilia, dijo Felice con una sonrisa traviesa en su rostro. —¿Puedes llamarme Félix Meou? —Félix, ¿tienes pareja? —No miau, Kazuma, ¿qué quieres decir? —Por favor, ven conmigo, antes de que Kazuma pudiera decir algo, fue golpeado por una almohada y cayó al suelo. —Félix dijo enojado. —Kazuma. —Tú, vaga. —Has olvidado lo que dijiste ayer. Kazuma quería contraatacar, pero no podía moverse. Realmente no podía levantarse ahora. —Oye, es extraño, ¿cómo llegó aquí hace un momento? Mirando a la chica gato que se agachó y lo miró con preocupación, Kazuma suspiró para sus adentros, —Ah, otro mundo es realmente maravilloso. En ese momento, para evitar profundizar el malentendido, Reinhardt habló. —Kazuma, parece que has entendido mal algo. Felice y yo también pertenecemos a los caballeros de la capital real y somos un hombre sobresaliente. —Caballero, chica con orejas de gato, Sia, murmuró Kazuma, ¿qué combinación tan maravillosa es esta? De repente, volvió la cabeza y preguntó con expresión apagada. —¿Un hombre? —Sí. Reinaruta sintió y dijo. —Estos muslos delgados, apariencia bonita, piel blanca, voz hermosa, ¿me estás diciendo que eres un hombre? Kazuma se cubrió la cabeza, ah, no lo acepto. —Felice, Reinhardt te está mintiendo, ¿no? —Miau, silbido, Cillis es un niño, miau. Cillis sacó la lengua lindamente. —Crack, el corazón de Kazuma se partió. Cillis extendió su mano para tocar el cuerpo de Kazuma, parpadeando con sus grandes ojos marrones como gemas. —Ah, ah, 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 la lesión aún es grave. —Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Kazuma observó a Cillis mover sus manos hacia arriba y hacia abajo. Aunque sabía que la otra persona era un hombre, no pudo evitar sonrojarse. —Fue Rine quien me pidió que tratara tu herida, miau. Reinhardt dijo alegremente. —Fui a ver a los caballeros por la mañana y resultó que Felice también estaba allí. Pensé que podrías tener algunas heridas después de luchar contra el cazador de salchichas ayer, así que lo invité a venir. Él es el mago curativo líder en el reino, el heredero del título del mago curativo más avanzado azul. —Eso es todo, Reinhardt, gracias. Después del tratamiento, Kazuma se levantó y miró todo su cuerpo, saltando en el acto. —Oh, oh, oh. Eso es increíble. —Cillis. —Si es posible, ¿puedes unirte a mi equipo de aventuras? —Gracias, miau. Cillis parpadeó después de escuchar la siguiente frase, equipo de aventuras. Fel, quien se sintió aliviado porque Cillis era un hombre, una vez más le recordó que a este tipo y no le agradarían los hombres. —Kazuma, recordó Reinhardt. El caballero principal del actual jefe de la familia Felice Carlsten, no debería poder aceptar su invitación. —Ya veo, aventurero, lo siento Kazuma, si fue antes, aún podría tener tiempo para jugar contigo, dijo Felice. Pero debido a algunas cosas, me temo que no tendré mucho tiempo libre. Tiempo en el futuro. —Gato. —Kazuma suspiró desesperado, la niñera del equipo estaba en problemas. —Oye, Kazuma, Fel corrió hacia él, con un poco de disgusto en sus ojos rojos. —¿No dijiste que querías convertirte en el aventurero más fuerte? —Kazuma, hiu todavía tiene este tipo de ambición. —Cillis se acercó a Kazuma y olfateó de arriba a abajo, de izquierda a derecha, no puedo decir nada tilde odioso. —En este caso. Kazuma le dijo a Reinhardt. —Reinhardt, ¿puedes enseñarme a usar la espada? Felte abrió la boca en estado de shock. —Oye, ¿estás loco? —Cillis quería disuadirla, pero después de pensarlo, sonrió feliz y tiró de Felte. —No te preocupes, Rin está en los caballeros y a menudo entrena con gente de los caballeros. —Reinhardt asintió y sonrió, por supuesto que no hay problema, Kazuma, también estoy muy interesado en enseñar a la gente. —La mansión de la familia Astraea es sorprendentemente grande y el campo de entrenamiento también es muy espacioso. —Es solo el comienzo. —Kazuma fue azotado por una espada y giró en el aire varias veces. —Cillis rápidamente dio un paso adelante para tratarlo. —¿Realmente sabes cómo enseñar a la gente? —Reinhardt, preguntó Felte con una expresión de sorpresa en su rostro. —Reinhardt dijo disculpándose. —Me han enseñado así desde que era niño. Finalmente me di cuenta de que este tipo definitivamente estaba buscando diversión con Kazuma, y que estaba tan sucio por dentro como el molesto noble. De hecho, venció a Kazuma así, ¿qué tipo más odioso? —Capítulo 17 El señor Kazuma llega a los caballeros de la Guardia Real. El señor Kazuma se quedó en la cama un día más porque estaba entrenando con Reinhardt. Pero, de hecho, gracias al tratamiento de Phyllis, pudo recuperarse en el acto, pero el señor Kazuma sufrió un gran golpe mental y no quería levantarse de la cama. —Oye, Felte, ¿puedes traerme el almuerzo? —¿Eh? —Te han traído el desayuno. —Baja y cómelo tú mismo. —No creas que solo porque me salvaste, puedes aprovecharlo. Felute comenzó a preguntarse si el hombre confiable esa noche y el decadente Lotaku frente a él era la misma persona. —Uf, tengo tanta hambre y me duele el cuerpo, Felt. Sonido de susurro. Justo cuando Felt estaba a punto de prepararle el almuerzo a Kazuma, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. —Bam, bam. Kazuma dijo débilmente. —Por favor, entra. —El maestro de la espada pelirrojo, Reinhard, entró. —Kazuma, ¿cómo estuvo tu descanso? —Ejercí demasiada fuerza ayer. —Lo siento. —Parece haber una ambigüedad en lo que dijiste, se quejó Kazuma. —Déjame decirte primero, solo me gustan las chicas hermosas. Reinhard se rió, jajaja, Kazuma, eres realmente interesante, pero no tengo esa idea. Kazuma chirrió, hola. —Fillis saltó desde atrás. Kazuma miró a Fillis, sin luz en sus ojos. Después de todo, él era un líder y saludó débilmente. —Fillis, hola. —El chirrido de Kazuma es demasiado, Fillis se acercó y dijo. —Ayer fuiste muy cariñoso conmigo al principio, mía. —Ah, huele muy bien, pero es un hombre. Kazuma olfateó y no pudo evitar olfatear otra vez, pero rápidamente decidió enrollar la colcha y llegar al otro lado de la cama. —Este hombre es un inútil, suspiró Felute. —Al igual que el grupo de personas de los barrios marginales, ¿hay alguna forma de corregirlo? —Ya le dije al líder de los caballeros, dijo Reinhardt, ¿qué tal si los dejamos entrenar juntos? —Caballero. —No me gusta. —Fillis cerró los ojos, pero si Kazuma va, puedo considerarlo. —Reinhardt preguntó. —Kazuma, ¿qué piensas? —¿Hay alguna belleza en los caballeros? —Kazuma asomó la cabeza fuera de la colcha y miró a Fillis. —No seas así. —Fillis entrecerró los ojos, Kazuma, si dices eso, me enojaré, mía. —Por ejemplo, si te lesionas en el futuro, no te daré tratamiento. Reinhardt dijo en acuerdo tácito. —Oh, escuché que Felice incluso puede tratar ese aspecto. Incluso los nobles de otros países han venido a buscar tratamiento médico. —Lo traté una vez, pero ¿cómo lo supiste? Reinhardt explicó. —Después de todo, estás en contacto con nobles de otros países y eres el mago azul más importante de nuestro reino. Debo prestar atención a este tipo de cosas. Lord Fillis. —Kazuma se levantó de la cama instantáneamente y se inclinó frente a Fillis, lo siento mucho. —Es una pequeña grosería, no te preocupes. —Incluso si eres así, eres genial. —Ja ja ja. Reinhardt y Feld se rieron a un lado, pero a Kazuma no le importó en absoluto. —Por el oro de un hombre, esta dignidad no es nada. —Aunque no hay ningún problema con la función actual, tal vez, este mundo es que peligroso, y si Ouhinjin resulta herido algún día. —Entonces, Fillis es el dios de la curación que no puede ofenderse. —Eris, cuenta compartida, Acua. —¿Qué diablos, este tipo? —En realidad dijo tonterías, la diosa de la curación obviamente soy yo, debes creer en mí y adorarme. —Xiaomo. —Este tipo, lo admiraba un poco antes, pero ¿por qué de repente se volvió así? —Rimuru. —Entiendo, Kazuma, las mujeres no saben que los hombres siempre tienen algo que deben defender. —Recero mundo, los nobles de varios países están más o menos conmovidos. —Nunca había oído hablar de este tipo de capacidad curativa. —Dije porque solo tengo tres segundos, debo estar enfermo, vamos al reino de Lúgnica. —Se puede curar la infertilidad. —Estoy dispuesta a donar la mitad de los bienes de mi familia. —Reino de Lúgnica, la asociación de reyes magos, ya sea que ya se estuvieran preparando para ocupar el equipo o los nobles que dudaban y no ocupaban el equipo, comenzaron a flaquear. —Ejem, el maestro Curxio es realmente bueno. —Sucedió a la familia a una edad temprana y maneja todos los aspectos de manera ordenada. —Sí, y también es muy bueno liderando tropas en batallas. —Es decir, en términos de contribución al reino, también es el mayor entre los cuatro candidatos actuales. —Los nobles que ya habían hecho fila y se mantuvieron al margen no pudieron evitar decir sarcásticamente. —¡Ja ja, nadie sabe lo que estás pensando! —¡Ja ja ja, enójate! —Ya tomé una decisión, señor Curxio. —Empaqué todas mis pertenencias y las traje aquí. —Familia Carlsten, mansión, Cruxio se sonrojó levemente y al instante se dio cuenta del valor de esto, miró a Phyllis. —¿Qué opinas sobre este asunto? —Si no quieres, respeto tus deseos. —Lor Curius, estoy dispuesta a serle útil. —Phyllis se arrodilló sobre una rodilla y dijo con gran sinceridad. —Gracias. —Me voy a enojar por ser tan educado, Nia. —Lo siento, es mi culpa. Curio podía predecir cuánto apoyo recibiría Felice para su desarrollo en esta dirección. —No esperaba que realmente jugara un papel en... —Kazuma, realmente eres mi estrella de la suerte. —Incluso ahora no te has conocido. —A mí. —Chyllis vaciló por un momento y dijo. —No creo que sea un encuentro agradable entre tú y Ethan. —¿Cómo es posible? —Aunque, está un poco fuera de lugar, definitivamente podré detectar su talento. —Miau miau, Master Crusts tiene razón, miau. —Tu tono también es muy superficial. —¿Cómo podría ser un maullido? —Lo digo en serio. —Eso también es mentira. —¿Has olvidado que puedo saber cuando alguien está mintiendo, Felice? —Felice cambió de tema. —Curxiu, mira la transmisión en vivo, miau, mira la transmisión en vivo, miau. —Bueno, dijo Felice, si estás dispuesto a unirte a los caballeros, tal vez te perdone. Ethan se sentó en el suelo y cualquiera podría darse cuenta de que se estaba resistiendo. —Después de todo, el entrenamiento de los caballeros suena muy duro y agotador. —No hay mujeres caballeros y puede que no haya salario. —El señor Kazuma no quiere sufrir. —Después de todo, acaba de experimentar una batalla fatal. —Usted debe saber que él, pero todavía es un joven delicado y hermoso en su mejor momento. —Kazuma, ¿no quiere ser el aventurero más fuerte? —Ni siquiera yo puedo vencerte con palabras tan grandes. —Dijo Felt. —Ah, lo sé. Kazuma se levantó de mala gana. Después de todo, era por su propio bien. De hecho, para ser precisos, estaba muy interesado en el manejo de la espada y la magia. Sin embargo, después de ser golpeado por Reinhard, instintivamente quiso presumir por un tiempo. Al ver que Kazuma no tenía motivación, Felice parpadeó, se inclinó hacia su oreja, mordiéndola y susurrando como un demonio. —Sabes, aunque no hay mujeres caballeros permanentes en los caballeros, muchos nobles sí. —Estás enviando a tus hijos aquí para práctica. —¡Oh, oh! Y los caballeros a menudo reciben tareas de escolta y protección de damas nobles. ¿No suelen contar los trovadores historias sobre caballeros que se casan con damas nobles y viven felices para siempre? —Gugón. Kazuma tragó saliva. —¿En serio? —Es absolutamente cierto, miau. Kazuma se acercó a Reinhard y se inclinó noventa, y le dijo con cara piadosa. —¡Ah! Señor maestro de la espada, descubrí en ti el espíritu noble, tenaz, desinteresado, dedicado, valiente e inquebrantable del caballero que admiro mucho. Por favor, permítanme unirme a los caballeros para seguir estudiando, por favor. —¡PFFT! Reinhard acababa de preparar una taza de té y tomó un sorbo cuando Kazuma dijo esto y lo escupió. Tiene múltiples bendiciones y escuchó claramente lo que se susurró hace un momento, pero la reacción de Kazuma realmente superó sus expectativas. El juggernaut rápidamente recuperó la compostura y limpió la mesa. —Ajá, Kazuma, primero termina tu almuerzo y luego iremos juntos allí. Kazuma felizmente salió corriendo a almorzar. Mientras caminaba, susurró sobre chicas hermosas, mujeres ricas, arroz tierno, ¿qué te parece? —Hice un buen trabajo, ¿verdad? Felice dio un paso adelante para atribuirse el mérito. Reinhard sirvió una taza de té para Felice y Felt. Me sentí enterado por sus bocas de que resultó que Reinhard le había pedido a Felice que persuadiera a Kazuma para entrenar con los caballeros. —Porque después de golpear violentamente a Kazuma ayer, descubrió el hecho de que realmente no podía enseñar a otros. Se sintió un poco culpable y quiso usar este incidente para compensar a Kazuma. —Celuz preguntó. —¿Por qué hiciste esto? —No es nada, será divertido, dijo Reinhard. Además de sentirse culpable, en realidad vio el potencial y la bondad en Kazuma y quiso ayudarlo. Simplemente lo dijo así. Si dijera eso, sería un poco demasiado exigente, así que cambió sus palabras. Filice movió la cola y se rió alegremente. El quinto candidato para la elección del rey aún no ha sido encontrado. Aún no está tan nerviosa. Puede jugar un poco. Kazuma parece ser muy interesante. Mirando a las dos personas frente a él, pensó Felt. Efectivamente, los caballeros no son buenas personas. No me equivoqué en absoluto antes. Felute los imitó a los dos y tomó un sorbo de té, casi lo escupió por el amargor del té, y sacó la lengua. A Felt le pareció que el gentil y sonriente maestro de la espada frente a ella se estaba burlando de ella por ser un pobre ignorante. Si ella fuera el rey, el caballero sería destruido, pensó. En este momento, Emilia y Ran todavía están de regreso a la mansión de Rosual. Capítulo 18 El señor Kazuma se prepara para probar sus calificaciones mágicas. Frontera, mansión Rosual, Rosual estaba durando de la vida. No estaba escrito en el libro que Emilia vendría a la mansión después de que Kazuma cayera en coma. ¿Cómo podría vivir en la casa del maestro de la espada? Sacó el libro de la sabiduría de sus brazos, con las pupilas dilatadas. ¿El contenido del libro realmente ha cambiado? ¿Cómo puede ser esto? Esto es imposible. Durante cuatrocientos años, el contenido del libro nunca ha estado equivocado. Rosual permaneció en silencio por un largo tiempo, no fue hasta que alguien llamó a la puerta que volvió en sí y puso el libro de la sabiduría en sus brazos. Adelante. Señor Rosual, discúlpeme. Ram, que vestía un traje de sirvienta y tenía el pelo corto y rosado hasta el cuello, abrió la puerta y entró. Lo siento mucho. Me separé de Lady Emilia cuando estaba ocupado con ella. Está bien Tilde. Rosual habló en un tono extraño, sin tomar en serio este asunto. Sin mencionar que, en primer lugar, no sucedió y el futuro se puede cambiar, ¿verdad? Sí, señor Rosual. Rosual miró a Ram que estaba saliendo, sus ojos no eran tan confiados como su tono en ese momento. ¿Cómo se puede cambiar el destino tan fácilmente? Ni siquiera su maestra Echidna escapó a su destino. Por un momento, como si un trueno atravesara su corazón, Rosual se dio cuenta y una leve sonrisa volvió a sus labios. Ya veo, la capacidad de cambiar el destino, Kazuma, ¿es este tu poder? Déjame ver qué está pasando, Kazuma, si puedes ayudarme a lograr mi anhelado deseo. Mansión de la familia Astraea, Reinhardt sonrió y el viejo mayordomo que había estado con él desde la infancia dijo. El joven maestro no ha estado tan feliz en mucho tiempo. ¿Está pasando esto? Preguntó Reinhardt. El viejo mayordomo sonrió levemente y no respondió. Como alguien que había estado con Reinhardt desde su nacimiento, se parecía más a su padre que al mayordomo. Desde el incidente a la edad de 5 años, este niño ha tomado la iniciativa de asumir innumerables cargas y responsabilidades. Aunque es fuerte mentalmente y lo disfruta, siempre ha vivido para los demás, actuado por la prosperidad del reino y de la familia. Sobrevivir con honor. Antes de unirme a los caballeros, nunca me había comunicado con mis compañeros, y mucho menos había traído gente a mi familia. Aunque algunas personas entre los caballeros lo consideran un amigo, la mayoría lo considera un modelo a seguir para los caballeros. Estas expectativas también se convirtieron en responsabilidades que recayeron sobre Reinhardt. Sato Kazuma, realmente espero que vengas pronto. Lo estaba esperando en su corazón. Barrios marginales, almacenes de artículos robados, al mirar a Fel, que parecía un poco disgustado en la superficie, pero en realidad lo esperaba con ansias, Loron se quedó sin palabras. Kazuma es un poco débil, pero es muy bueno con Filot y tiene buen cerebro. Pero hay un problema con la identidad de Felt. ¿Cómo puedes vivir en la casa del Swordmaster? En aquel entonces, cuando el príncipe Frode le confió a Felt, decidió protegerla y decidió no dejarla involucrarse en las luchas políticas del reino. Una batalla así fue demasiado cruel. Toda la familia real quedó bañada en sangre y muchas personas murieron inexplicablemente. Si estuvieran involucrados, Loron no tendría confianza en proteger a Felt. Pero con las cosas progresando así, me temo que Loron no puede incumplir su palabra ahora. Solo espero que la identidad del rey Felt nunca quede expuesta. Si está realmente expuesta, rueguele a Ezen que la proteja. Kazuma, Felt, siguieron a Felice y Reinhardt al campo de entrenamiento exclusivo de los Caballeros de la Guardia Real. Todo el campo de entrenamiento es como un arco circular con docenas de escalones, con capacidad para al menos decenas de miles de espectadores. El campo de entrenamiento de abajo es al menos tan grande como docenas de campos de fútbol. Después de todo, esta también es la capital real. ¿Es la tierra tan inútil? Kazuma no pudo evitar pensar. Con una armadura gris oscuro con rayas doradas en las articulaciones, un hombre fuerte con cabello verde claro y rostro serio estaba en el campo con las manos detrás de la espalda como estacas de hierro, supervisando el entrenamiento de todos. Se dio la vuelta y miró a todos. Reinhardt, ¿es esta la persona de la que hablabas esta mañana? Sí, su excelencia Marques. Capitán Marques. Reinhardt y Felice se saludaron. El capitán Marques los miró a los dos con una mirada escrutadora. Cuando vio a Fel, sus ojos movieron involuntariamente y al instante recuperó la compostura. Nadie se dio cuenta. Uno frente al otro, Kazuma de repente sintió que no podía respirar. Este impulso es cien veces más aterrador que el de su maestro de clase, no, mil veces. ¿Qué tal, olvidémoslo? Kazuma inconscientemente retrocedió. Max levantó la mano, Dust, llévalos a una prueba de calificación. Uno de los caballeros salió y dijo, sígueme. Un joven de aspecto serio y cabello rubio se fue, se acercó a Kazuma y le dijo, mi nombre es Dust, por favor ven aquí conmigo. Sato Kazuma, solo llámame Kazuma. Sentí. Dust le preguntó a Kazuma. ¿El apellido, eres descendiente de la familia? Kazuma se rascó la cabeza. ¿Qué tipo de familia es él? En casa solo están sus padres y él mismo. Si realmente fuera un hijo de la familia, eso no habría sucedido. Soy solo una persona, o, además ella me convierte en dos. Sentía que sus ojos rojos parpadeaban. Eso es todo, Dust cerró los ojos y dijo en tono de disculpa. Lo siento, no debería preguntar esto, pero estos son los estatutos de los caballeros. No hay problema, Kazuma hizo un gesto con la mano. Por cierto, ¿qué es exactamente la prueba de calificación? Es también uno de los procedimientos estándar de los caballeros, detectar el número, calidad y atributos de las puertas. Aquellos con mejores calificaciones deben ser entrenados como magos, los generales deben practicar magia y manejo de la espada juntos, y los comunes deben especializarse en habilidades físicas y manejo de la espada. Al mirar la expresión de Fel, ella probablemente tampoco entendió. Probablemente fue porque quería salvar las apariencias que no quería hablar, así que Kazuma preguntó. Dust, ¿qué es la puerta? Dust no mostró ninguna mirada de desdén o desdén, pero mostró una sensación de reconocimiento. Esto comienza con Ode. Ode es la fuente de poder mágico que existe en nuestros cuerpos, también conocida como la fuente pequeña. El poder mágico generado por Xiao Yuan se puede convertir en maná diferente a través de la puerta para liberar magia. O eso. Kazuma miró a Fel, quien parecía un poco inseguro a su lado, Fel, ¿quieres comparar quién tiene más puertas y mejor calidad? Felut, que estaba preocupado por su propio origen y no tenía calificaciones, inmediatamente se volvió terco. Vigiavi. Solo espera a que te proteja de ahora en adelante. Fel volvió la cabeza y dijo. ¿Este tipo, a quién le importa? El señor Ron sonrió y dijo. Este tipo es un buen hombre poco común. Debes conservar a Rocilut y no dejar que otros se lo arrebaten. ¿Eh? Para un perdedor como él, soy el único que está dispuesto a estar a su lado a regañar dientes. Es tan deshonesto. No es propio de ti en absoluto, Felt. Quiero que usted se encargue de ello. Señor Ron. Capítulo 19 Roswell no puede quedarse quieto. Kazuma pone su mano sobre el cristal. Cinco colores emanan del cristal. Dust dijo ligeramente sorprendido. Fuego, hielo, tierra, viento, yang, los seis atributos excepto el atributo yin. Kazuma lo miró expectante y preguntó. ¿Es muy fuerte? Dust pensó por un segundo y respondió. Muy raro. La persona que opera el cristal dijo. Si estas puertas tienen un solo atributo, entonces con un poco de esfuerzo puedes alcanzar el nivel más alto de al. El problema es que hay demasiados atributos y el número de puertas es muy promedio. Siendo el fuego, el hielo, el viento y la tierra los que más usan magia primaria de nivel el, la magia yang es un poco mejor. Si trabajas duro, deberías poder liberar magia intermedia, pero la magia de alto nivel es básicamente imposible. Kazuma suspiró frustrado, maldita sea. Hay algo mal en este desarrollo. ¿No debería ser el tipo de protagonista de novelas o juegos, el que tiene todos los atributos? Ahora es mi turno. Kazuma. Cuidado. Celute corrió con confianza y puso su mano sobre el cristal, y una luz azul estalló por un momento. Atributo de fuego, el nivel más alto de al. Si Woyi, nuestros caballeros nunca han tenido un mago de fuego de nivel al. Celute se dio vuelta y lo miró con un par de ojos rojos, Kazuma, ¿cómo estás? Kazuma suspiró, no debería serlo, ¿no debería este guión ser suyo? ¿Qué está pasando? Dust le dio una palmada en el hombro a Kazuma, no suspires, lo estás haciendo bien. ¿Puedo preguntar cuál es tu puerta? Atributo de fuego, nivel elemental. Kazuma quedó satisfecho de repente, no estaba nada mal. Dust sonrió y aplaudió. Está bien, ahora que terminó el examen, deberíamos organizar cursos para usted. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Kazuma se volvió rígidamente, ¿organizar lecciones? Dominar la magia no es tan simple, a menos que los elfos contratados atraviesen las puertas de los elfos y absorban el maná en la atmósfera para liberar magia. En este caso, no importa si aprendes o no. Pero no todo el mundo tiene las calificaciones de un elfo contratado. Si quieres liberar magia a través de tu propia puerta, debes dominar todos los aspectos del conocimiento y la teoría, no dañar tu puerta y usar la magia al máximo. ¿Ah? ¿Las clases comenzaron al tercer día después de llegar a otro mundo? Kazuma piensa en los últimos días. El primer día, quería ir al gremio de aventureros, pero no pude ir. Feld me pisó dos veces y me involucré en la batalla de los cazadores de salchichas. Si Reinhardt no hubiera llegado, todos habrían han sido asesinados. Envíalos a todos. Al día siguiente, conocí a una linda chica con orejas de gato. Finalmente me armé de valor para hablar con ella, pero me dijeron que ella era la jefa. Más tarde, Reinhardt me torturó unilateralmente toda la tarde. Al tercer día, se pusieron a prueba mis calificaciones mágicas, pero me dijeron que todos eran mediocres y que tenían que ir a clase. ¿Qué tipo de vida mundial diferente es esta? Lo que quiero es correr riesgos, ganar mucho dinero, ser buscado por chicas hermosas y vivir una vida tranquila en un harén. ¿Por qué de repente se volvió así? Tres horas de manejo de la espada y entrenamiento físico por la mañana, tres horas de clase de teoría mágica, cinco horas de entrenamiento por la tarde y una hora de clase de teoría mágica. ¿Qué opinas de este arreglo? No es razonable. No es razonable, no importa cómo lo digas. Son las seis horas de la mañana, ¿a qué hora tienes que levantarte? ¿Crees que el tiempo de entrenamiento es muy poco? Entonces puedo agregar más. Kazuma inmediatamente cedió. Lo siento, no debería haberme quejado. Así, comienza el entrenamiento de los caballeros Kazuma. Sombra. Magia. Necesito magia, por favor trae un camión que me permita viajar, por favor. Director Ken. La puerta suena un poco como un circuito mágico, pero es tan abundante la fuente Ate Mundo. Incluso el aire está lleno de magia. Sería bueno si pudiéramos estudiarlo en el suelo. Steel Magnus. ¿No se supone que la magia es algo misterioso? ¿Cómo podría hacerse pública de esta manera? Es realmente extraño. Al. La magia y el manejo de la espada son cosas maravillosas, entonces, ¿por qué a Kazuma Kun no le gusta estudiar? Ikigaya. Es una lástima que tenga que ir a otro mundo para ir a la escuela. No quiero ir de todos modos. L. Eso no es necesariamente algo malo para Kazuma. Conan. Para ser precisos, debe ser bueno para Kazuma. Después de todo, en este mundo, la fuerza es más importante. Rimuru. Reinhardt realmente valora a Kazuma. Esta es una forma de cultivar a sus confidentes. Es arriesgado para él asegurarse de que Kazuma, que no tiene información de identidad, se una a los caballeros. Rimuru. Y para Kazuma, esta es la manera de obtener un estatus oficial. Is, este tipo no tiene una habilidad de reencarnación llamada Lucky One. Storm Dragon Veldora. Oh, solías ser gerente de una empresa. Realmente no eres malo. Rimuru. Solo lee manga y anime. No te metas con mi memoria. Conan. En comparación con esto, tengo más curiosidad acerca de la protección que el maestro de la espada mencionó antes. Banner. Solo se mencionó una vez, debería ser algún tipo de habilidad pasiva similar a la de los juegos en línea. L. No es tan simple. Blessing es definitivamente algo más avanzado que Gate. L. Si adivino correctamente, el maestro de la espada, Hunter y la pequeña Rupia los tienen. Kazuma, está un poco inseguro. Olmes. Amigo mío, entrar en la familia Huggernaut y unirse a los caballeros son las soluciones óptimas que son muy difíciles de lograr. Tokisaki Kurumi. ¿Qué significa esto? ¿Puedes explicarlo? Olmes. Suerte, amigo mío. ¿No dijo Rimuru también que Kazuma tiene una suerte extraordinaria y que todas las decisiones que toma son las mejores soluciones para él? Fubuki. Siento que este tipo no tiene mucha suerte, ¿por qué están alardeando? Kamihou Touma. Siento que tiene tanta mala suerte como el señor Touma. En la cámara de comercio, Ana miró a todos. Cada vez nos encariñamos más con Kazuma. Definitivamente es un buen ayudante que puede ayudarnos a conseguir el trono y la riqueza. Ricardo sonrió mostrando sus colmillos. Ja ja, mientras venga te ayudaré a atraparlo de inmediato. Julius acarició su pecho, como el mejor caballero, no era tan vulgar como Ricardo. Con tu sabiduría y mente, siempre que lo invites, definitivamente obtendrás tu lealtad. Familia Carlsten, la belleza en uniforme militar, pensó Curio por un momento y descubrió que Kazuma efectivamente tuvo la suerte de salvar el día. Tome la batalla con los cazadores como ejemplo. En tal batalla, ella no sufrió ninguna herida grave. La única grave la lesión fue la del final, provocada por una patada. Y él, que nunca había sido entrenado, en realidad fue capaz de usar su escudo para defenderse de la espada de Hunter. Aunque Hunter había sido golpeado por Zenky en ese momento, esto era bastante increíble. Maestro Will, ¿qué piensa? El anciano de pelo blanco, el legendario demonio de la espada, Willhelm dijo. Mirando hacia atrás con atención, casi usó ese escudo al extremo. Incluso el mejor guerrero del reino que es bueno usando escudos no puede hacerlo. Punto. En el próspero palacio, HMPH, ¿se han dado cuenta los mortales? Priscilla, la novia escarlata, sacó su abanico para cubrirse el rostro, ocultando su sonrisa. El caballero manco al preguntó. Princesa, ¿cuál es la diferencia entre esto y el tuyo? Al, el tono de Priscilla de repente se volvió peligroso, no hagas preguntas que no deberían hacerse. Un sirviente debe actuar como un sirviente. Sentir lástima. Al se arrodilló sobre una rodilla y comprendió que Censan aún podría tener más poder que la princesa en términos de suerte, de lo contrario no le habría dado la espalda de repente. Después de que Kazuma terminó de entrenar, estaba tan cansado que se desplomó en una bola de barro y el maestro de la espada lo llevó a casa. El carruaje de Emilia también se detuvo frente a la mansión de Rosual. Un hombre con cabello azul, ojos azul amarillo, vestido con un extraño disfraz de payaso y una piel pálida y enfermiza está esperando frente a la puerta con un bastón. Observó a Emilia y los demás caminar hacia abajo con una sonrisa, pero al final se dio cuenta de que parecía faltar algo y dijo en un tono extraño. ¿No trajiste a manar regreso? Emilia dijo. Oye, no. Espero, Lady Emilia, que pueda contarme su experiencia en la capital real. Estaba a punto de hablar de esto, dijo Emilia seriamente. Escuche la historia de Emilia. ¿Ha sido asesinado por el rumoreado cazador de salchichas? Este es realmente un evento impactante. Rosual entrecerró los ojos y sonrió, pero ¿qué pasa con el chico que te salvó? ¿Por qué no lo trajiste de regreso? Lo invité, pero él y el maestro de la espada regresaron. La voz de Emilia estaba un poco ofendida. Los párpados de Rosual temblaron. Emilia siguió hablando de este asunto en el camino, por temor a olvidarlo. Cuando escuchó a Rosual hablar sobre Kazuma, inmediatamente mencionó el tema. Oh, por cierto, ¿puedes darle a Kazuma alguna recompensa? Le prometí su. Rosual sigue con la misma sonrisa, pero las manos escondidas en sus mangas han vuelto sus nudillos blancos. La recompensa es lo que se merece, no se preocupe. Lady Emilia, debe ser muy difícil volver tan pronto. Rem, lleva a Emilia-sama a descansar, Lady Emilia, se ha preparado agua caliente para usted. Por favor, venga conmigo. Se acercó Rem, la criada de piel clara y translúcida y cabello azul. Asuna. Este niño es tan lindo. Ayuzaba Misaki. Es tan hermoso. Finalmente sé cómo es la sirvienta perfecta que dijo el gerente de la tienda. Milim. Vaya, eso parece. Tono Akia. ¿Una hermana sirvienta como Amber y Sui? En el momento en que Emilia salió y cerró la puerta, la tranquila sonrisa en el rostro de Rosual desapareció y su rostro se puso lívido. Qué cosa tan inútil. Capítulo 20 El señor Kazuma está siendo entrenado. En la capital real, en una propiedad en Rosual, al mirar la expresión del hombre, Parker sonrió. Lilla, Rosual en realidad es así. Emilia miró a Rosual, quien estaba cambiando de rostro detrás de la transmisión en vivo, y dijo en voz baja, Parker, en realidad sé que Rosual me está usando para todo. Aunque mi propósito de participar en la selección del rey no es puro, debo participar. Lilla, la idea de justicia que dije cuando participé en la selección del rey viene de mi corazón. Esto es absolutamente cierto. Confío en ti. Parker se sintió aliviado cuando vio que el estado de ánimo de Emilia estaba estable, pero por cierto, ¿en qué diablos está pensando este tipo Rosual? No lo sé, Emilia sacudió levemente la cabeza, quizás Rosual también quiere sangre de dragón. ¿Quieres extender su vida o estudiar magia o algo así? No importa lo que le pase, nunca dejaré que te lastime. Parker se palmeó el pecho con confianza. Rosual se calmó y regresó a su habitación. La habitación estaba extremadamente oscura, con sólo una pequeña luz de las estrellas brillando a través del espacio donde las cortinas estaban cerradas. Rosual está sentado en una silla alta, ojeando un libro desconocido. El ambiente es demasiado oscuro y no hay forma de ver claramente qué es el libro y qué está escrito en él. Las personas con habilidades conocerán a Emilia durante el incidente de la selección del rey y se enamorarán de ella, después de ser atacados por el cazador de salchichas, serán llevados de regreso a mi mansión. El guión que arreglé debería ser así. Rosual cerró el libro. No, Kazuma, debemos dejarte regresar al camino del destino que deberías haber tomado. Rosual se cambió de ropa y salió por la puerta. La doncella de cabello rosado que esperaba en la puerta, Ram, dio un paso adelante y dijo. Los Rosual, es muy tarde. Vas a la capital real. ¿Quieres llevarme contigo? Después de pensarlo, debería ser útil llevarla conmigo. Rosual sostuvo a Ram en una mano, instantáneamente saltó en el aire y rápidamente voló hacia la capital real. Estudio, Kurosaki Ichigo. ¿Será que, él es el gran villano de este mundo? Tokisaki Kurumi. Ah, el guión, ¿se siente tan extraño? Yuki Erasoma. El cerebro detrás de escena. Nakiri Erina. Pero parece que su plan ha fracasado. Me senté solo en la habitación, mordiéndome el pulgar, de esa frase dedujo mucha más información que las personas en la sala de transmisión en vivo, pero sus dudas también aumentaron. ¿Es esta persona el verdadero cerebro? ¿Qué es ese libro en su mano? ¿Qué es exactamente esa habilidad bloqueada? Al ver que los otros detectives no hablaban, debieron ser iguales y no encontraron suficientes pistas. También comencé a ponerme serio. Como detective, es su interés y responsabilidad descubrir la verdad. Debe encontrar la verdad antes que ellos. Sherlock Holmes, Conan, Kyoko Kirihiri, Rampo Edogawa, L. Estos detectives de diferentes mundos comenzaron a competir entre sí en un entendimiento tácito. Casa del Santo de la Espada, Mansión Astraea. Feld abrió la puerta del dormitorio de Kazuma con entusiasmo. Prepárate para entrenar. Kazuma. Si no te levantas, llegarás tarde. Kazuma miró adormilado por la ventana, el cielo todavía estaba gris, se cubrió la cabeza con la colcha y continuó durmiendo. Feld dio un paso adelante y sacó la colcha de Kazuma. Perdóname, es solo la hora que es, dijo Kazuma un poco colapsado. Ya sabes, generalmente juega en casa hasta las 2 o 3 de la tarde, y luego duerme hasta el mediodía del día siguiente. A juzgar por el tiempo exterior, parecen las 4 o las 5 como máximo. ¿No crees que ir a clase es algo raro? No lo creo. Kazuma negó con la cabeza. Después de todo, él es solo un trabajador a tiempo parcial. Si estudia mucho y trabaja concienzudamente, puede convertirse en una persona de clase alta. ¿Estás bromeando? El señor Kazuma lo ha visto todo. Debe saber que después de abandonar la escuela, trabajó como vendedor de supermercado, barman, camarero de restaurante, chico de comida para llevar, también trabajó en una obra de construcción, se unió a muchas pequeñas empresas y podía hacer cualquier cosa. Después de hacerlo, la conclusión final es. Viva la familia confinada en casa. Celud no continuó persuadiendo, pero lo miró fijamente con un par de grandes ojos rojos. Al observar la apariencia desnutrida de Cel, Kazuma de repente recordó que solía vivir en un barrio pobre, pero a diferencia de otros, ella realmente quería y había estado tratando desesperadamente de encontrar una manera de salir ella y el señor Luomen del barrio pobre. Juntos. Oh, realmente no puedo hacer nada por ti. Kazuma se vistió rápidamente. Los ojos de Filot lo hicieron sentir incómodo. No pudo evitar girar la cabeza nerviosamente. Hablemos de eso primero. Siento que estoy demasiado débil y quiero entrenar, pero eso no es así. El caso. Para ti. Harui Suzumiya. Ketsundere. Asuka. Esto es demasiado deshonesto. Misaka Mikoto. Eso no está mal. Y Yinglili. Obviamente es por la otra parte, pero ella toma la iniciativa de exponer sus propias debilidades para encubrirlas. Es una heroína tsundere estándar. Después de lavarse y desayunar, Kazuma y Fela llegaron al campo de entrenamiento de los caballeros. Oh. Pensé que no vendrías hoy, dijo un hombre con cabello lavanda. El chico frente a mí es tan guapo que tanto hombres como mujeres estarían celosos de él. Su nombre es Julius. Este chico es responsable de enseñarle a Kazuma el manejo de la espada y supervisar su entrenamiento físico. Ayer, Kazuma fue taladrada tan fuerte por él que incluso la hizo vomitar. Lo que tú digas. Kazuma tomó la espada de madera del costado y comenzó el entrenamiento básico. Kazuma agitó su espada y Julius señaló su pequeño defecto. Después de completar algunas series de entrenamiento básico, comenzó a fingir ser Ezen. Somos caballeros. La lealtad y el carácter caballeresco son absolutos, pero en el campo de batalla o en la batalla, se puede usar cualquier método sin restricciones. Pero hay una excepción, es decir, al actuar o entrenar, debe ser perfecto y elegante. Incluso si no estamos dispuestos a usar esos trucos sucios o despreciables, aún debemos entenderlo para poder tomar medidas con anticipación. Por ejemplo, si la otra parte arroja arena voladora, ¿qué debe hacer en este momento? Kazuma respondió mientras agitaba su espada. ¿Usar magia de viento primaria para devolverla? Julius asintió, sí, mi mente es muy flexible, pero ¿qué pasa si es durante una actuación o competencia y mucha gente se detiene a mirar? Bueno, usemos magia de viento primaria. Kazuma trató de enfocar la magia de viento en la espada y la agitó hacia adelante. ¿Esto dividirá la arena y el polvo voladores? 80 puntos. ¿Solo 80 puntos? Dijo Kazuma poco convencido. El problema es que el movimiento de ahora ya fue genial. Julius levantó su cabello, se giró hacia un lado y sostuvo la espada en una mano. Miró hacia adelante con ojos fríos. Giró su muñeca y levantó la espada de madera con magia de viento en su mano en el aire. La hoja de viento invisible separó el aire en frente a él. 100 puntos. Kazuma levantó el pulgar sinceramente. Julius sonrió levemente. Solo practica. Hay suficiente conocimiento. Este tipo lo sabe muy bien. Lo más importante en la batalla es ser guapo. Aukeye. El manejo de la espada de Julius no es malo, pero su nivel de enseñanza es mejor. Puede explicar el manejo básico de la espada de superficial a profundo y allanar el camino para el entrenamiento posterior, es simplemente elegancia, etcétera, creo que es innecesario. Maestro Yi. Solo entreteniendo y entreteniendo, y sin olvidar la intención original de aprender a manejar la espada, se puede alcanzar la cima. Black Cat. Al principio pensé que era una persona seria, pero en realidad no es una mala persona después de llevarse bien con él. Y Hikata Toshizo. Elegancia, es realmente ridículo. Desde el momento en que sostienes la espada, la espada se usa para matar gente. Nero. Bueno, la elegancia es el resto, y el resto es la elegancia. Tú, el jugador del resto, lo interpretas para ellos. Kishinami Akuno. Lo que yo, su alteza Nero, quiero decir es que la espada se puede usar para actuar o matar. Básicamente se ha convertido en parte de la cultura de este reino. El caballero también tiene la apariencia de un noble, por lo que el desempeño es también un curso obligatorio. Nero. HMM. Eso es lo que quiero decir, después del entrenamiento y las clases de la mañana, Kazuma cambió su mirada débil y de repente se emocionó, corriendo hacia la cafetería con un grupo de personas. Es broma, si no eres activo comiendo, debe haber algo mal en tu forma de pensar, sin mencionar que esta es una comida de lujo gratis. Después de terminar la comida, Kazuma miró a su alrededor. Oni-chan, de esta manera, de esta manera. Celute sonrió y saludó. Kazuma se acercó a ella y se sentó, ¿Cómo estás estudiando? ¿Aún estás acostumbrada? Los ojos de Felu brillaban, el manejo de la espada es realmente interesante, jajajaja, derribé al instructor frente a mí de una sola vez. Oh, derribé al instructor, respondió Kazuma casualmente. Primero tomó un sorbo de sopa, luego la cuchara en su mano se estancó y luego giró la cabeza después de darse cuenta. Espera, Fel, ¿qué estás diciendo? Capítulo 21 A Fel no le disgustaba tanto Felice como el maestro de la espada, y saludó de manera amistosa. Hola Felice-chan. Kazuma también asintió. Buenas tardes, Phyllis. Felu te chirrió, Kazuma chirrió, ustedes son tan lindos. Kazuma miró a Fel que se estaba preparando para comer y le preguntó a Phyllis. Por cierto, ¿sabes lo que acaba de hacer Fel? Phyllis dijo. Este niño es realmente increíble. De hecho, derribó al líder. Kazuma, ¿conoces el poder llamado protección e interrogación de cierre? Kazuma, que captó una determinada palabra clave, sintió que la comida ya no era deliciosa, no me importa cago ni nada, solo quiero saber a quién golpeó. Capitán Marquesh. Kazuma quedó atónito durante unos segundos, luego gritó. Ah. Sentí, ¿qué hiciste? No es bueno, es bastante malo. De todos modos, Kazuma ha estado aquí durante un día y medio. Los caballeros de la Guardia Real no son solo un título de caballero. Todos los ejércitos en toda la capital real son administrados por ellos. Los aventureros y las organizaciones mercenarias también son supervisados por ellos, e incluso incluyen contrabando. Los caballeros también controlan elementos como armaduras y armas. Entonces, ¿qué tipo de estatus tiene el líder de los caballeros? ¿Te puedes imaginar, cuál es el concepto de derrotarlo? ¿No será sentenciado a muerte de repente, verdad? No. Debe ser la pena de muerte. ¿Es este el último almuerzo? Felt, vamos a disculparnos juntos, tal vez podamos salvar nuestras vidas. A Kazuma no le importaba comer, agarró a Felt por el cuello y trató de arrastrarla afuera. Oye, oye, estoy comiendo, Kazuma, no provoques problemas. Felt era mucho más fuerte que Kazuma, y lo atrajo hacia atrás de inmediato, ¿eh, a qué le tienes miedo? Si ganas, él puede todavía mátame. ¿Qué pasa? Cilis sonrió y agitó la mano. Kazuma, no es tan grave. Al menos, el Capitán Max es muy amable con nosotros, aunque parece un poco serio. Eso es bueno, Kazuma se sentó y tomó un bocado de comida. Mientras la tragaba, de repente pensó que Felt y él mismo no parecían ser miembros de los caballeros. No te pongas nervioso, escúchame, miau. Cilis le dio a Kazuma un poco de magia curativa, finalmente calmándolo. Mientras Cilis habla por un rato. Kazuma finalmente entendió toda la historia. Cilis originalmente tenía algún tipo de protección, pero esta protección en realidad fue creada para magia. Aunque también puede usarse para fortalecer el cuerpo, no es su punto fuerte. Felt no recibió el tratamiento de comunicación en solitario con Kazuma, excepto Kazuma. El maestro de la espada le encomendó a Julius guiar a Kazuma. Ella era uno de los otros reclutas de los caballeros que recibió las enseñanzas de Max. Cuando llegó el momento de practicar uno a uno, debido a que Felute entró como extra, naturalmente se liberó, por lo que comenzó a entrenar con Max. Como veterano y el caballero más poderoso del reino además de Reynard, Maxon siempre permanece alerta incluso cuando enseña. Sin embargo, Felt, que había despertado su magia y tenía su protección única, tenía un nivel de poder de combate completamente diferente al de ayer y derrotó directamente a Max. Por supuesto, Max no resultó herido, solo parecía un poco avergonzado. Según Phyllis, alguien se rió disimuladamente en ese momento y fue multado con tres veces la cantidad de entrenamiento. Se les exigió que lo completaran hoy, de lo contrario, sería el triple de la cantidad mañana. Gabine. Aunque fue solo un vistazo rápido, el Capitán Max definitivamente no es una persona sencilla. Si lo pusieran de nuestro lado, probablemente tendría un lugar entre los caballeros de la mesa redonda. Hay algo extraordinario en esta chica. Xiaomo. ¿De qué estás hablando? ¿Ese tío con cara de transeúnte puede ser seleccionado para la mesa redonda? ¿No estás seguro de la estética de Wan? Merlin. Ja ja, Xiaomo tiene razón. Los caballeros de la mesa redonda miran primero a la cara. El Capitán Max ya perdió. Gabine. Punto punto punto. Reino de Lugnica, el campo de entrenamiento de los caballeros de la Guardia del Reino. El Capitán Max se quedó allí, sin saber lo que estaba pensando. Los caballeros bajo su mando querían discutirlo, pero tenían miedo de hablar. Dust no pudo evitarlo y en secreto publicó un bombardeo en la sala de transmisión en vivo. Dragón Knit. El Capitán Max está durando de su vida ahora, hilarante punto y el pet sonó la voz seria y fría del Capitán Max, polvo, aumente tu volumen de entrenamiento cinco veces. Dust se puso firme y dijo con cara seria. Informe al líder, ese caballero dragón en realidad no soy yo. El caballero de pelo verde azulado se echó a reír. Ja ja ja, ¿no estás simplemente, simplemente pidiéndolo? Daxter se quedó inmóvil, su rostro serio finalmente lucía una máscara de dolor. El maestro de la espada pelirrojo parecía haber terminado de trabajar afuera y vino aquí a comer. Kazuma, acabo de escuchar de Julius que él piensa muy bien de ti. Ja ja, por supuesto. Pero tampoco es malo Kazuma asintió con un poco de orgullo. Es raro que Kazuma aprenda tanto. Aunque sentía que se debía a su talento en el manejo de la espada, ciertamente era inseparable de la guía de Julius. Si hubiera un maestro así en la escuela, seguramente podría obtener el primer lugar fácilmente. Dicho esto, es básicamente imposible tener un maestro de este nivel. Si Reinhardt no hubiera pedido un caballero de este nivel para educar a sus hijos, al menos sería un gran noble, o incluso la familia real. Oye, Kazuma de repente descubrió un punto ciego. Sin saberlo, ¿consideraba a Reinhardt como su padre? Este sentimiento es bastante malo, basta. Kazuma, tienes dignidad. Sin embargo, es bueno pensarlo detenidamente. Kazuma siempre ha querido una hermana biológica que no tenga parentesco con Sanguíneo. Por eso, incluso mencionó este asunto a sus padres, pero fue golpeado violentamente. En cuanto a la razón, era porque quería una hermana que no fuera pariente con Sanguínea, por lo que les pidió a sus padres que se divorciaran de él y buscaran a alguien con quien casarse y tener un hijo. Por cierto, esa también fue la primera vez que derrotaron a Kazuma. En las condiciones de Reinhardt, sería fácil encontrar una esposa de piel clara, buena apariencia y buena figura. Con los genes de Reinhardt, ella debe ser una belleza incomparable y también es una hermana menor. Hija de la familia de un duque, un espadachín y una hermana biológica que no está relacionada por sangre, Dientes blancos. Esto es tan maravilloso que no importa si desperdicias tu dignidad. Kazuma está un poco conmovido, no es un lolicón, pero es del tipo que debe estar ahí. En este momento, todos los cielos y mundos cayeron en completo silencio, al momento siguiente, aparecieron innumerables signos de interrogación. Se retiró un mensaje. Tumbado en el sofá de su casa, Ikigaya Achiman parecía haber encontrado un alma gemela. Ikigaya. Entiendo. Una vez, tuve un amigo que preguntó a sus padres si su hermana no tenía parentesco consanguíneo con él, y fue severamente castigado. Yukinosita. Ikigaya. No te involucres en el departamento de servicio. Refero mundo, mansión de la familia Astraea, Reinhardt movió los ojos y la vieja ama de llaves sonrió, aunque no sé mucho sobre mi hermana, mis puntos de vista sobre instar al matrimonio son los mismos que los de Kazuma-sama. Reinhardt estaba un poco atónito. Dejemos este tema. Barrios marginales, las cejas de Feld se arquearon. Los intereses de este tipo son incluso más pervertidos que los de esos nobles. El señor Romm también se rascó la frente, era la primera vez que lo veía en tantos años. Dentro del palacio, Priscilla parecía haber visto algo sumamente interesante, los labios rojos escondidos debajo del abanico eran seductores. Al notó el humor de Priscilla y le preguntó. Princesa, ¿estás de buen humor? No, Al, te equivocas. Priscilla sabía lo que estaba probando Al. Simplemente pensó que odiaba a este tipo de hombre sin autoestima, así que explicó con una sonrisa. A esta persona en realidad no le importa la dignidad en el sentido mundano. Tiene sus propios resultados, esta persona es realmente interesante. Estrella azul, el dormido Kazuma frunció el ceño con inquietud y todo su cuerpo se contrajo violentamente. Parece, que pasó algo súper malo. Capítulo 22 En cuanto al señor Kazuma le pagan, después de asistir a una clase de teoría mágica de tres horas por la tarde, Kazuma y Feltz regresaron juntos a la casa del maestro de la espada. En cuanto a por qué Hugger, Nauti y Fiddish no vinieron con ellos, de hecho, estos dos son personas muy ocupadas y no pudieron encontrar tiempo para acompañar a Kazuma durante tantos días. El primero suele patrullar la capital y promover el bien y eliminar el mal durante todo el día. Incluso durante las vacaciones tiene que estar en las calles para prevenir posibles cosas malas. Este último es el caballero principal del actual jefe de la familia Carlsten, y el mago con el título de azul, que es el sanador líder en todo el reino e incluso en el mundo entero, también está muy ocupado. Han estado más ocupados recientemente debido al incidente de la selección del rey. Debido al fuerte aumento en el tráfico de pasajeros en la capital real, Reinhardt ha aumentado las patrullas para garantizar la seguridad pública. Zillis también seguirá al jefe de la familia Carlsten a todas partes, intercambiando intereses con varios nobles. Aunque la elección del rey aún no ha comenzado oficialmente, espero que se unan al equipo con anticipación. Parece que se llama Curxiu. Ah, es para sí. Kazuma dio un delicioso mordisco al bistec especial de Gustiki y tomó un sorbo de la bebida especial de Kalalaki. Si puedes comer estas cosas todos los días, nada será inaceptable durante el entrenamiento. Pero cuando mencioné la selección del rey, recordé que la elfa de cabello plateado Emilia que conocí el primer día también era candidata para la selección del rey. Hablando de eso, prometí darle una recompensa. Han pasado unos días y todavía no hay señales de él. ¿Será que quiero renunciar a él? Justo cuando Kazuma estaba pensando esto. La vieja ama de llaves se acercó y dijo. Maestro Kazuma, hay un invitado buscándolo. Gracias, lo entiendo, asintió Kazuma, ¿puedes decirme quién vino a verme? El conde fronterizo Rosuahal y su doncella vinieron de visita. Se dice que fue para agradecerle por lo que pasó la última vez. Kazuma llegó a la sala de estar y lo que vio fue una niña pequeña y hermosa con cabello rosado hasta los hombros y vestida con un traje de sirvienta. Kazuma se miró el pecho, ¿la ropa de este mundo es tan vanguardista? Kazuma camina hacia la mesa y el mayordomo le acerca una silla. Hola, señor Kazuma Sato, soy Ram, la doncella de Lord Boros Bar en la frontera. Estoy aquí para agradecerle por proteger a nuestra candidata a rey, Lord Emilia, en los últimos días. Suena una voz femenina fría pero educada. ¿Es de este tipo? ¿Sirvienta distante? El señor Kazuma no es molesto. Aunque Kazuma pensaba eso en su corazón, no había ningún defecto en la superficie. Tosió, se aclaró la garganta y dijo seriamente. No es nada. Como guerrero valiente, esto es lo que debo hacer. Ram originalmente quería simplemente entregar la recompensa a la otra parte, pero pensando en las instrucciones de Rosuahal de descubrir todo lo posible sobre el personaje de Kazuma, medio bromeó. Ya que el señor Kazuma es tan indiferente a la fama y la riqueza, olvídate de la recompensa, Lord Rosuahal originalmente preparó 20 monedas de oro sagrado como regalo de agradecimiento, pero parece que no las necesitas. Un, ¿qué está pasando? Kazuma está un poco confundido. ¿No debería la comunicación entre nobles consistir en ceder el uno al otro y eventualmente darle la recompensa? ¿Cuál es el problema de no dárselo esta vez? Y estas son 20 monedas de oro sagrado. Debes saber que una moneda de oro sagrado equivale a casi 100.000 yenes, y 20 monedas de oro sagrado equivalen a 2 millones de yenes. ¿Cómo es posible que no las quieras? ¿Crees que es estúpido? Ejem, Kazuma se miró el uno al otro. Aún así, el maestro Rosuahal definitivamente no permitirá que las personas que lo ayudaron sientan frío, así que será mejor que acepte estas recompensas. ¿Eres codicioso de dinero y bueno para salvar las apariencias? Ram juzgó con calma, justo cuando estaba a punto de hablar más para obtener más información sobre la otra parte. Con un golpe, la puerta se abrió. La chica de cabello rubio y ojos rojos entró, Kazuma. Claramente dijiste que saldrías conmigo esta noche, pero no te vi después de buscarte por mucho tiempo, pero el ama de llaves me dijo que estabas aquí. Kazuma se rascó la cabeza. Sentí, estoy haciendo negocios, hablemos de ello más tarde, ¿de acuerdo? Felp miró a la criada de piel clara frente a Kazuma y sus pechos, y estaba furiosa, ¿es de esto de lo que estás hablando? Sal conmigo rápido. Lo siento. Kazuma se disculpó rápidamente con la otra parte. No importa que, la otra parte también representaba la apariencia de un conde, por lo que no podía ofenderse casualmente. Ram puso la bolsa de dinero sobre la mesa, se levantó, se levantó la falda y saludó. Dado que el señor Kazuma tiene algo importante que hacer, no lo molestaré. Kazuma recogió la bolsa de dinero, reprimió las comisuras de su boca que querían levantarse y trató de permanecer decente tanto como fuera posible, lo siento mucho. Felp no fue mi intención ofender. Es todo culpa mía. Espero que puedas perdonarme. Después de que Ranty mitiera. Kazuma presionó a Felp en el asiento y se hizo a un lado, regañándolo. Felp, ese tipo es la doncella del conde, y ella vino aquí específicamente para darnos dinero. ¿Qué pasa si estás enojado y te vas? Oh, el tipo que envió el dinero, la expresión un poco convencida de Felute se desvaneció y murmuró en voz baja. Pensé que era, ¿qué dijiste? Nada. Felute se puso de pie de repente, ahora que tenemos el dinero, salgamos. Oh, dijo Kazuma sin continuar, rascándose la cabeza, por cierto, ¿a dónde quieres ir? Solo sígueme. Iris Bielbone Inzbern. Kazuma es muy complaciente con este niño. Kousaka Kiyosuke. Felt y Kirino son comparables. Kousaka Kirino. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Diarmuid. Qué irrazonable. Frente al benefactor que salvó a su señor, solo envió aquí a su doncella, y su actitud fue tan mala. Black Cat. Extraño, ¿a dónde fue Roswell? ¿No vino con Ram? Conan. Solo hay una verdad. Kyoko Kirihiri. Busquemos una manera de lidiar con Kazuma. Todavía no puedo adivinar el método específico, pero tengo una dirección. L. Entiendo lo que quieres decir, no está mal. Conan. Chicos, ¿podrían dejarme terminar la frase? Es muy grosero para un detective. Iwanaga Kotoko. No lo entiendo del todo. Obviamente soy un, detective, ¿verdad? Kazuma siguió a Felt y recorrió toda la capital. Muchas tiendas estaban cerradas en este punto. Por supuesto, lugares como bares, el gremio de aventureros, Nuchanjo y otros lugares todavía estaban brillantemente iluminados. Felt y Kazuma se detuvieron en un lugar. Oye, ¿no es este el gremio de aventureros? Hablando de eso, él, Felt y Emilia también se encontraron en esta puerta. Claramente planeaba convertirse en aventurero, pero hasta el día de hoy, aún no ha entrado. Cuando Kazuma abrió la puerta de madera y entró, sonó una voz poderosa y audaz. Oye, es una cara que nunca había visto antes. Capítulo 23 El señor Kazuma dejó de convertirse en aventurero. Un orco con cabeza de lobo giró la cabeza, miró a Kazuma y dijo, Con tu piel delicada, eres una especie de noble. Te aconsejo que no creas en las leyendas heroicas que cuentan los libros de cuentos o los bardos. Los aventureros son una profesión con medio pie en el infierno. Kazuma entendió que aunque las palabras del hombre fuerte de aspecto feroz frente a él eran un poco desagradables, en realidad se lo recordó amablemente. No estaba enojado, pero dio un paso adelante y puso su mano sobre la mesa, Hermano, ¿qué debería ser? ¿A qué le presto atención? ¿Dónde? Te invitaré a una bebida. ¿Puedes hablar despacio? Ya que no le tienes miedo a la muerte, no te detendré. Déjame decirte. Kazuma saludó y pidió dos copas de vino espumoso. Eres un buen tipo. Ricardo tomó el vino que le entregó Kazuma y se lo terminó de un trago. Acababa de terminar de manejar los asuntos que nos ocupaban hoy. Cuando vino aquí y vio a este pequeño novicio, no pudo evitar querer recordárselo. Solo un pequeño consejo, los aventureros no son una buena profesión. Las personas con brazos y piernas delgadas como él pueden morir algún día. Ricardo vio demasiado. Ricardo se secó la boca con el dorso de la mano, ¿sabes cuál es la principal fuente de ingresos del aventurero? Kazuma recordó el sentido común de juegos anteriores, conquistar monstruos. ¿Aceptar una comisión? Sí, parece que no lo entiendes, asintió Ricardo. Luchar contra monstruos a muerte, recolectar materiales para vender y al mismo tiempo recibir una escasa recompensa del sindicato. La puesta en servicio es básicamente un trabajo sucio, y ahí no es difícil decir nada, la mayoría son los peces gordos, y si no quieren hacer cosas, hagámoslas nosotros. Estoy mentalmente preparado para esto, Kazuma se rascó la cabeza. Si quieres ganar algo, tienes que pagar algo. ¿No es esto inevitable? Por cierto, la comisión del sindicato no será muy alta, ¿verdad? Ricardo se quedó atónito al escuchar esto, levantó la cabeza y se rió. Niño, realmente no escuchas los consejos. La comisión del sindicato es una recompensa fija del 10% de la recompensa por tarea, y te proporcionará la inteligencia y la información correspondientes. Cierto apoyo logístico. Esto es inesperadamente considerado, pensó Ezen. En el mundo original, sin importar la plataforma, obtendrías al menos el 50%. Sin embargo, si lo piensas bien, esto también es cierto. Los aventureros son todas personas que lamen la sangre con la punta de un cuchillo. Están armados con fuerza. Si usan demasiada, es posible que el sindicato no pueda reprimirlos. Ya sea una pelea abierta con los monstruos o una pelea secreta con los nobles, el tono de Ricardo bajó, y con su enorme cabeza de lobo, realmente agregó un poco de fiereza, estas no son las cosas más aterradoras. Lo más aterrador es el culto a la bruja, culto de la bruja. Kazuma también se puso serio. ¿Es un campamento similar al rey demonio? El culto de las brujas es un grupo de locos, advirtió Ricardo cuidadosamente. Si ves un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas negras, debes mantenerte alejado. Ricardo miró el rostro de Kazuma y supo que algo estaba pasando. Cuando estaba a punto de golpear mientras el hierro estaba caliente para salvar una vida que se había perdido, un gatito orco que llevaba una montura de gafas de una sola cara se acercó. Capitán, la hermana mayor tiene algo que ver con nosotros. Ja ja ja, lo siento, tengo que ir a trabajar. Ricardo se levantó y le dio una palmada en el hombro a Kazuma. Antes de irse, Tibi se volvió hacia Kazuma y le dijo. No prestes demasiada atención a lo que dijo. Ya eres la sexta persona a la que le ha dicho eso. Pero aún así debes tener cuidado. Vamos, chico nuevo. Aventurero. Gracias por poder hablar con ellos. Kazuma, ¿tienes alguna protección familiar? Feld se acercó con las manos detrás de la espalda. Lo mismo ocurre con Reinhardt, y también Julius. También Phyllis, y también hace polvo. Kazuma levantó la copa y se metió la última gota de vino espumoso en la garganta. ¿Son grandes personas? El Irón Mercenary Group es uno de los mejores grupos de mercenarios de la capital. El perro orco que acaba de hablar contigo es su líder Ricardo Wilkin, y también es un hombre fuerte de primera clase. Oye, ¿en realidad es un inugur? Kazuma dejó su copa de vino. Qué guapo, pensé que era un hombre lobo. Cámara de comercio de Ex-In, Ricardo se rió a carcajadas. Este chico es muy bueno hablando. Parece que se llevan muy bien conmigo. Mimi levantó su bastón y le interrogó con voz dulce. Capitán, no se lleva bien con todos. Ricardo explicó. La mayor parte es sólo para socializar. Tengo el presentimiento de que este tipo es definitivamente un buen material para ser un aventurero. Tibi, que se ocupaba del asunto, levantó la cabeza y lo expuso sin piedad. ¿Entonces todavía estás pensando en formas de persuadirlo para que se retire? El hombre perro bestia seguía riendo, pero se rascaba la nuca con la mano derecha, esta era su acción subconsciente al mentir. Esto aún no ha sucedido. Deja de mirarme y sigue mirando. Kazuma miró a Fel, entonces, ¿por qué me trajiste al gremio? Felu parpadeó. Ven a buscar algo. Kazuma gritó. ¿Es algo que me diste? Felu te asintió y sacó la familiar ropa deportiva verde por detrás. Este vestido no se hizo jirones en la batalla. Incluso lo guardé en el armario en ese momento, pensando que nunca lo volvería a usar. Kazuma se hizo cargo y las áreas dañadas se cosieron con telas de colores similares. Las habilidades de costura fueron muy hábiles. Si no miras con atención, no podrás ver las huellas de las puntadas. Veo que te da lástima esta ropa y ese casete, Felu te inclinó levemente la cabeza, su voz no era tan clara como antes, con un pequeño giro. No sé dónde reparar el casete, pero sé la ropa. Eres muy buena sastre, así que le pedí que te la cosiera, ¿cómo se siente? Kazuma giró la cabeza, no queriendo que la otra parte viera su expresión. Me siento bien. Eso es bueno. Felu te exhaló un suspiro de alivio. Kazuma no es el tipo de persona que no está preparado para reparar su ropa si se rompe, de lo contrario se enojará, aunque a él, no le importa su vida no enojado. Al ver que la atmósfera era un poco extraña, Kazuma pensó en las monedas de oro sagradas que acababa de recibir en su billetera y agitó su mano con orgullo. Fieltro, ¿quieres comer algo? Lo que quieras, te invito. Hoy. ¿No acabas de terminar tu comida? Olvídalo, Felu te miró a Kazuma con los ojos bien abiertos y sonrió brillante y linda. Ya que fuiste tú quien me invitó, no seré educado. Dame una copa de vino espumoso también. No, los niños no pueden beber. ¿Eh? Kazuma, eres menos de un año mayor que yo. ¿Por qué tú puedes beber pero yo no? Además, no me trates como a un niño. Kazuma, idiota. Kousaka Kiyosuke. Lo siento, lo retiro. Felt es mucho más sensato que Kirino. Tanshentan y Morika. La relación entre estas dos personas es realmente buena. Ayasaka hay. Dos tsunderes se juntan, no saldrá nada. Shirogane Miyuki. Asaka, tienes razón. Rosuahal, vestido con un vestido formal, llegó a una mansión aparentemente ordinaria en la capital real. Se quitó el sombrero y le dijo al caballero estacionado en la puerta. Por favor, informe al comandante Max que Rosuahal está de visita. Black Cat. ¿Por qué este tipo Rosuahal está visitando a Max? L. Finalmente está aquí. Kyoko Kirihiri. No esperaba que hiciera esto. Ahora, Kazuma está en problemas. Capítulo 24 Negociaciones en Rosuahal. En la sencilla sala de estar, Rosuahal esperó unos minutos antes de que llegara el líder de la provincia Mark, vestido con armadura. Siempre he escuchado que el capitán Gilcuda es un caballero que es estricto consigo mismo y merece ser un punto de referencia para todos los caballeros, dijo Rosuahal. Parece que este es efectivamente el caso. El rostro de Max no mostró expresión ante el cumplido de Rosuahal, y levantó su mano derecha. No hay necesidad de decir más tonterías, oficial fronterizo de Rosuahal, viniste a verme sin una cita o aviso previo. ¿Qué te pasa? El asunto. Rosuahal entrecerró los ojos. El líder de los caballeros frente a él no era tan ordinario como parecía en la superficie. Definitivamente no era una figura simple. Era alguien que podía luchar con él tanto en el aspecto mental como en el combate. No estuvo bien. Tómatelo con calma. Rosuahal ha pasado por más de 400 años, durante los cuales el reino ha cambiado innumerables jefes de caballeros. La fuerza de Max es una de las mejores de la historia. Pero lo más aterrador es la aterradora ambición política que es extremadamente inconsistente con esa apariencia. Si simplemente revelas tu propósito, fácilmente serás amenazado a cambio. El objetivo de Rosuahal es absoluto. Mientras pueda lograr su objetivo, no rehuirá ningún medio. Pero afortunadamente, con el libro de la sabiduría, Rosuahal sabe exactamente lo que la otra persona quiere. Ahora que conoce la demanda, es fácil dejar que otros hagan las cosas. Estoy aquí para cooperar contigo. El capitán Maxi no se inmutó, e incluso sus ojos estaban un poco preocupados. Rosuahal cruzó los dedos de sus manos frente a él y repitió. Capitán Marques, estoy aquí para cooperar con usted. Rosuahal se hizo a un lado y dijo. Acerca de la mejora del estado del caballero. Max seguía impasible y sacudió la cabeza, no entiendo de qué estás hablando. Si vienes a hacer acrobacias conmigo, por favor vuelve. Felice, Julius, Rosuahal nombró dos nombres. Aunque son de los caballeros y se han unido a los campos correspondientes, ¿no están lo suficientemente vinculados a los caballeros? Max negó con la cabeza y emitió una orden de desalojo. No sé de qué estás hablando, por favor regresa. Los sabios se encontrarán. Es mentira, Bordered tiene una opinión tan alta de Max. El Capitán Max es de hecho el segundo caballero más poderoso de nuestro país, pero sería ridículo si quisieras decir que tiene ambiciones políticas, se rió un viejo noble. Un joven noble que acababa de recibir el título de su padre dijo. El propio tío fronterizo tiene malas intenciones y está tratando de adivinar a los demás. Sugiero que se investigue a Rosuahal de inmediato. Esto, olvidémoslo. Sí, después de todo, Rosuahal no ha hecho nada para dañar el reino, murmuró el viejo noble en su corazón. Una persona puede igualar al mago principal de palacio de un ejército, y toda la frontera pertenece a su feudo. Además, Mezas es un apellido de primera, puedes simplemente hablar de ello, pero ¿de verdad quieres ofenderlo? ¿No es eso algo malo en tu cerebro? Cámara de Comercio de Exin, Anastasia miró al mejor caballero a su lado y le preguntó. No dudé de tus intenciones, pero soy el tipo de persona que dice lo que tengo que decir, así que pregunté directamente. Julius, ¿qué opinas del Capitán Max? Julius se acarició el pecho y respondió. El mejor entre los caballeros, no se puede ver en la superficie, pero de hecho se preocupa por los caballeros y los soldados. No somos solo yo, Felice, Reinhard, los caballeros. La mayoría de la gente en el regimiento fue atendido por él. Anastasia suspiró, recuerdo que fueron los caballeros quienes me presentaron hace unos meses. Ahora que lo pienso, me temo que fue la intención de Max. Esta persona realmente no es simple. Lady Ana, no tiene que preocuparse demasiado, dijo Julius. He decidido seguirla y definitivamente la acompañaré hasta el final. Además, el Capitán Max no es una mala persona, soy extremadamente convencido de esto. Anastasia sonrió, la política es lo mismo que los negocios, ¿de dónde viene este tipo de cosas? Solo hay intereses y propósitos y los medios correspondientes. Mansión de la familia Carlsten, Felice, hablemos de ello, ¿a través de qué canal te dejó Flier entrar a los caballeros de la Guardia del Reino? Cuando se mencionó el nombre de Flier, el rostro de Krustch brilló claramente, con un toque de tristeza. Filly se apretó los hombros de Curxiu. El cuarto príncipe me dejó entrar a través de la relación del líder del grupo, Nia. Pero no te preocupes, te besaré de todo corazón hacia Curxiu. Este tipo es demasiado ignorante. Rosuahal miró a Max frente a él. Si no lo decía directamente, podría seguir fingiendo ser estúpido. Rosuahal preguntó. Déjame decirte directamente, ¿a qué campamento planeas dejar que Reinhardt se una? Max dijo algo que no tiene ninguna relación. Reinhardt es el mejor caballero entre los caballeros. Incluso yo soy quien tiene que aprender de él. Rosuahal arqueó las cejas. Este tipo frente a él es realmente como una piedra testaruda, incapaz de meterse ni siquiera en una gota de agua. Claramente ha hecho grandes apuestas sobre los cuatro reyes que han sido elegidos hasta ahora, pero todavía tiene para mostrar que es leal reino, una actitud mundana. Parece que será imposible si no muestro mi carta de triunfo. Tengo información sobre el quinto candidato para la elección del rey. Rosuahal vio que la expresión del otro lado finalmente fluctuaba, y continuó aumentando la apuesta. Y él no pertenece a ningún noble, no está involucrado con ningún noble. Y tiene una familia real pura. Limaje. ¿Qué dijiste? Max miró con ojos penetrantes, como un tiranosaurio despierto, y su aura era completamente diferente a la anterior. Rosuahal permaneció en silencio. Ahora finalmente era el turno del otro lado de estar ansioso. Max estaba solo un poco distraído e inmediatamente se calmó. Ya que hay un candidato tan bueno, ¿por qué, olvídalo, cuando no lo dije, el medio demonio de cabello plateado es realmente fácil? Controlar. El linaje real perdido, el medio demonio de cabello plateado, ¿por qué te encontrabas con él todo el tiempo? Dime qué quieres. No es nada dijo Rosuahal con ese extraño énfasis. Es solo un beneficio mutuo. Lista. ¿Qué, qué diablos están jugando estos dos tipos con acertijos? Pueden hablar correctamente. Lelouch Lampeluki. ¿Son políticos realmente cualificados? No, utilizar la palabra cualificados está demasiado subestimado. Deberían ser muy buenos políticos. Yo soy Akiisa. No puedo entenderlo, pero estoy en shock. Kintaichi. Después de entender el propósito del Capitán Max, en realidad no es tan difícil de entender. Quiere mejorar el trato y el estatus de los caballeros y soldados, y para ello debe estar del lado correcto. Pero en comparación conseguir a cierta persona para ayudarla a ascender. Es mejor controlar y apoyar a una persona fácil de controlar para que se convierta en rey de este país que tomar el trono, lo que traerá mayores beneficios. Yagami Yue. En realidad, Max solo está realizando algunos movimientos casuales ahora, esperando ver al quinto candidato para la elección del rey y finalmente haciendo sus apuestas. Debo decir que Rosuahal entiende las necesidades de Max muy claramente. Bueno, con tal una intriga profunda y una fuerza fuerte, Kazuma probablemente será manipulado por Rosuahal hasta la muerte. Beber. ¿No está Reinhard? ¿A qué le tienes miedo? Kenneth. Ignorancia, no salgas y te avergüences. Reino de Lugnica, esta conversación en la transmisión en vivo causó un gran revuelo, ya fueran nobles, empresarios o civiles, todos quedaron impactados por la historia interna. Los rostros de los cuatro candidatos, a excepción de Emilia, no eran muy buenos. Eres solo un cerdo, en realidad me manipulaste para participar en un juego. Los ojos ensangrentados de Priscilla brillaron con un rastro de ira, y puso el abanico plegable frente a ella. Bueno, todo en el mundo girará en torno a mí, no importa lo mucho que luchen los mortales, es inútil. Al, el caballero Manco, secretamente suspiró aliviado. Afortunadamente, tenía la suficiente confianza y no le importaba esto. De lo contrario, habría estado en problemas. Esos dos obviamente no eran personas simples. En el campo de entrenamiento de los caballeros, la expresión del Capitán Mack se mantuvo normal. Aunque la mayoría de los caballeros a su alrededor estaban un poco sorprendidos, no hubo grandes fluctuaciones. Muchos de ellos eran pequeños nobles humildes. También hay algunas personas que fueron seleccionadas por sí solas entre la gente común, incluso entre los pobres. Apoyaron y siguieron la idea de Marques, pero no importaba a dónde iban. Incluso si hay un abismo del infierno por delante, seguirán avanzando. Capítulo 25 El señor Ezen invita a los invitados a cenar. La pantalla cambia. En un nuevo día, después de terminar el entrenamiento, Kazuma bebió la sopa medicinal para aliviar la fatiga y le preguntó a Dust frente a él. ¿No deberías estar de patrulla hoy, verdad? Sí, ¿qué pasa? Kazuma extendió una invitación. ¿Les gustaría ir a beber juntos? ¿Anoche descubrí que el vino espumoso del gremio estaba delicioso. Es así, entonces de nada. Asintió Dust. Sin embargo, por la noche cuando Kazuma llegó a la taberna, miró a un grupo de caballeros vestidos con ropa informal y estaba un poco confundido. ¿Qué te parece? Dust se acercó con una sonrisa y golpeó a Kazuma con el codo como para atribuirse el mérito. Llamé a todos los caballeros que no estaban de servicio, se inclinó hacia el oído de Kazuma. No te preocupes, no estará de más preguntarles. Kazuma se rascó la cabeza. Es un placer para una persona y es un placer para un grupo de personas. No importa. Ser feliz es lo más importante. Levantó su vaso, se rió y dijo. Bebamos todos juntos. Lo pagaré hoy. Oh oh oh. Es realmente agradable no tener turno hoy. La comida de los caballeros es muy buena, pero no pueden beber alcohol. Debo beber hasta el cansancio esta noche, es raro que alguien pague por ello. Después de ser obligado a beber algunos tragos, Kazuma miró a Fel, quien en secreto tomó una copa de vino espumoso, la agarró y frotó bruscamente el cabello de Fel, No puedes beber. Dale un vaso de jugo. Después de que Kazuma terminó de hablar, un caballero la abrazó y la acercó para tomar un trago. Felute miró el jugo que le servían y se frotó los pequeños dientes de tigre. Maldita sea, Kazuma. Después de beber unos tragos, todos estaban un poco borrachos, pero después de todo seguían siendo caballeros de la guardia. Solo bebían un poco de vino espumoso con bajo contenido de alcohol y no se volvían locos con el alcohol. Así es. Kazuma comenzó a quejarse. Ese tipo rígido entrena mucho todo el día y solo se toma cinco días libres al mes. Al escuchar lo que dijo Kazuma, los caballeros también comenzaron a sentirse amargados. Los dientes del Capitán Max están muy separados y no necesita un pico. Cada vez que come, algo queda atrapado en ellos. Cuando entrena, lo toma en serio. Hay muy pocos días festivos. Muy pocos. Ustedes están bien, oficialmente comencé a trabajar ahora. Dust se sonrojó y puso la copa de vino sobre la mesa. ¿Cuál es el punto de tomarse un día libre? Todo es una puta mierda. Tengo que trabajar durante un mes. Y luego no es feriado cuando regresas, es para capacitar gente nueva, y te buscaré algo que hacer cada dos días durante el entrenamiento, maldita sea. Lo recordé, el año pasado no me pagaron ni un mes de salario. El salario ya no importa. El propio Capitán Marqués está en una situación desesperada. La mansión, el palacio y la porcelana de su familia se han vendido. Se dice que ahora solo queda una casa ancestral. Bueno, después de todo, la economía del reino no está en recesión en este momento, por lo que sería bueno tener algo de comida. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!